Las glorias de María. San Alfonso María de Ligorio. Súplica de la Autora Jesús y a María. Amado Redentor y Señor mío Jesucristo, yo indigno siervo tuyo, sabiendo el placer que te proporciona quien trata de glorificar a tu Madre Santísima, a la que tanto amas y tanto deseas ver amada y honrada por todos, he pensado publicar este libro mío que habla de sus glorias. Y pues con tanto afán tomas la gloria de esta Madre, a nadie más digno que a ti puedo dedicarlo. Te lo dedico y encomiendo. Recibe este mi pequeño obsequio, muestra del amor que te tengo a ti y a esta tu amada Madre. Protégelo haciendo llover luces de confianza y llamaradas de amor por esta Virgen Inmaculada sobre aquellos que lo lean, ya que a ella la has constituido esperanza y refugio de todos los redimidos. Y en premio de este humilde trabajo, concédeme, te ruego, tanto amor a María cuanto he deseado encender en los corazones de quienes lo leyeren. Y ahora me dirijo a ti, dulcísima Señora y Madre mía María. Bien sabes qué. Después de Jesús, en ti tengo puesta toda mi esperanza de mi eterna salvación. Porque reconozco que todas las gracias de que Dios me ha colmado, como mi conversión, mi vocación a dejar el mundo y todas las demás gracias las he recibido de Dios por tu medio. Y sabes que yo, por verte amada de todos como lo mereces y por darte muestras de gratitud por tantos beneficios como me has otorgado, he procurado predicar siempre e inculcar a todos, en público y en privado, tu dulce y saludable devoción. Yo espero seguir así hasta el último instante de mi vida, pero mi avanzada edad y mi quebrantada salud me dicen que voy acercándome al fin de mi peregrinación y a mi entrada en la eternidad. Por esto he pensado, antes de morir, dejar al mundo mi libro, a fin de que prosiga en lugar mío predicándote y animando a otros a publicar tus glorias y el gran amor que usas con tus devotos. Espero, amada reina mía, que este sencillo obsequio, aunque bien poca cosa para lo que tú mereces, sea agradable a tu agradecido corazón, porque todo él es ofrenda de amor. Extiende sobre él tu mano, con la que me has librado de él. Mundo y del infierno, acéptalo y protégelo como propiedad tuya. Aspiro a que me recompenses por este humilde obsequio así, que yo te ame de hoy en adelante cada día mejor y que cada uno de los que tengan esta obra en sus manos quede, inflamado en tu amor. Se acreciente en ellos el deseo de amarte y de verte amada de todos y se dediquen con todo fervor a predicar y promover cuanto más puedan tus alabanzas y la confianza en tu poderosísima intercesión. Así lo espero, así sea. Tu amantísimo, aunque indigno siervo, Alfonso de Ligorio del Santísimo Redentor. Manifiesto del Autor. Por si alguno creyera demasiado avanzada alguna proposición escrita en este libro, declaro haberla dicho y entendido en el sentido que le da la Santa Iglesia. Católica y la sana teología. Por ejemplo, al llamar a María mediadora, mi intención ha sido llamarla tan solo mediadora de gracia, a diferencia de Jesucristo, que es el primero y único mediador de justicia. Llamando a María omnipotente, como, por lo demás, la han llamado San Juan Damaceno, San Pedro Damiano, San Buenaventura, Cosme de Jerusalén y otros, he pretendido llamarla así en cuanto que ella, como madre de Dios, obtiene de él cuanto le pide en beneficio de sus devotos, puesto que ni de éste ni de ningún atributo divino puede ser capaz una pura criatura como lo es María. Llamando, en fin, a María nuestra esperanza, entiendo llamarla tal porque todas las gracias, como entiende San Bernardo, pasan por sus manos. Advertencias al lector A fin de no exponer mi obra a ninguna censura de críticos harto exigentes, he juzgado oportuno esclarecer una proposición que, al parecer, pudiera considerarse atrevida o demasiado oscura. Algunas más hubiera podido aquí anotar, pero sí por ventura no pasan inadvertidas a tu penetración amable lector. Te ruego pienses que han sido dichas y escritas por mí en el sentido que las explica la verdadera y sólida teología. Las entiende la Santa Iglesia Católica Romana, de la cual me declaro hijo obediente. Hablando en la introducción de la doctrina que se expone en el capítulo quinto de esta obra, he dicho que Dios quiere que todas las gracias nos vengan por medio de María. Verdad muy consoladora, tanto para las almas que aman tiernamente a María como para los pecadores que desean convertirse. No se crea que esta doctrina es contraria a la sana teología, porque el padre de ella, San Agustín, dice, como sentencia universal, que María cooperó con su caridad al nacimiento espiritual. De todos los miembros de la Iglesia, madre ciertamente espiritual. No de nuestra cabeza, que es Cristo, de la cual más bien ella ha nacido espiritualmente. Porque todos los que en él creen, entre los cuales se encuentra, con verdad son llamados hijos del esposo, sino plenamente madre de sus miembros que somos nosotros. Porque cooperó con su amor a que nacieran los fieles en la Iglesia, los que son miembros de su cabeza. Y un célebre autor, nada sospechoso de exageraciones ni inclinado a caer en falsas devociones, añade, habiendo propiamente formado nuestro Señor en el Calvario su Santa Iglesia. Es claro que la Virgen Santa ha cooperado de una manera excelente y singular a esta formación. Y de la misma manera puede también decirse que si María dio a luz sin dolor a Jesucristo, cabeza de la Iglesia, no sin gran dolor engendró del cuerpo mismo, del cual Cristo es la cabeza. Así es como en el Calvario comenzó María a ser de modo particular madre. De toda la Iglesia En una palabra, el Dios Santísimo, para glorificar a la Madre del Redentor, ha determinado y dispuesto con gran caridad interponga sus plegarias a favor de todos aquellos por los que su divino Hijo ha pagado y ofrecido el sobreabundante precio de su sangre preciosa, en el cual únicamente está nuestra salvación, vida y resurrección. Fundado en esta doctrina y cuanto concuerda con ella, he intentado explicar mis proposiciones, parte I. C5, las cuales, los santos, en coloquios llenos de amor por María y en sus fervorosas predicaciones, no han tenido ninguna dificultad en confirmar. Por lo que un santo padre, conforme al célebre Vicente Contenson, ha escrito, en Cristo está la plenitud de la gracia como en la cabeza de la que fluye, en María, como en el cuello que la transmite. Y esto lo confirma claramente el angélico maestro Santo Tomás diciendo. Por tres razones se dice que la bienaventurada. Virgen está llena de gracia. La tercera por cuanto por ella se difunde a todos los hombres. Gran cosa es que cada santo posea tanta gracia que sobrara para la salvación de muchos, pero para tener tanta gracia que bastara para la salvación de todos los hombres del mundo, esto es lo sumo. Y esto se da en Cristo y en la bienaventurada Virgen, pues en cualquier peligro se puede obtener la salvación con la ayuda de esta Virgen gloriosa. Por eso se dice que ella en el Cantar de los Cantares, mil escudos, es decir, auxilios contra los peligros, penden de ella. De igual manera, en todas las obras virtuosas la puedes tener de ayudadora, que por eso ella dice, Eclo 24, en mi toda esperanza de vida y de virtud. Introducción. Querido lector y hermano mío en María, la devoción que me ha movido a escribir este libro y ahora te mueve a ti a leerlo, nos hacen hijos afortunados de esta buena madre. Si acaso oyes que me he fatigado en vano componiéndolo habiendo ya tantos y tan celebrados que tratan del mismo asunto, responde, te lo ruego, con las palabras que dejó escritas el Abad Francón en la Biblioteca de los Padres, que alabar a María es una fuente tan abundante que cuanto más se saca de ella tanto más se llena, y cuanto más se llena tanto más se difunde. Viene a decir que esta Virgen Bienaventurada es tan grande y sublime, que por más alabanzas que se le hagan, muchas más le quedan por recibir. De tal manera que, al decir de San Agustín, no bastan para alabarla como se merece las lenguas de todos los hombres, aunque todos sus miembros se convirtieran en lenguas. He leído innumerables libros, grandes y pequeños, que tratan de las glorias. De María, pero considerando que éstos eran o raros o voluminosos, y no según mí. Propósito, he procurado recoger brevemente en este libro, de entre los autores que han llegado a mis manos, las sentencias más selectas y sustanciosas de los santos padres y teólogos. De este modo los devotos, cómodamente y sin grandes gastos, podrán inflamarse en el amor a María con su lectura. En especial he procurado ofrecer materiales a los sacerdotes para promover con sus predicaciones la devoción hacia nuestra madre. Acostumbran los amantes a hablar con frecuencia de las personas que aman y alabarlas para cautivar para el objeto, de su amor la estima y las alabanzas de los demás. Muy escaso debe ser el amor de quienes se vanaglorian de amar a María, pero después no piensan demasiado en hablar de ella y hacerla amar de los demás. No actúan así los verdaderos amantes de Nuestra Señora. Ellos quieren alabarla sobre todo y verla muy amada por todos. Por eso, siempre que pueden, en público y en privado, tratan de encender en el corazón de todas aquellas benditas llamas de amor a su amada reina, en las que se sienten inflamados. Para que cada uno se persuada de cuánto importa para su bien y el de los pueblos promover la devoción a María, ayudará a escuchar lo que dicen los doctores. Dice San Buenaventura que quienes se afanan en propagar las glorias de María tienen asegurado el paraíso. Y lo confirma Ricardo de San Lorenzo al decir que honrar a esta reina de los ángeles es conquistar la vida eterna. Porque Nuestra Señora, la más agradecida, añade él mismo, se empeñará en honrar en la otra vida al que en esta vida no dejó de honrarla. ¿Quién no conoce la promesa de María en favor de los que se dedican a hacerla conocer y amar? La Santa Iglesia le hace decir en la fiesta de la Inmaculada Concepción, los que me esclarecen, obtendrán la vida eterna, Eclos 24, 31. Regocíjate, alma mía, decía San Buenaventura, que tanto se esforzó en pregonar las alabanzas de María, salta de gozo y alégrate con ella, porque son muchos los bienes preparados para los que la ensalzan. Y puesto que las Sagradas Escrituras, añadía, alaban a María, procuremos siempre celebrar a esta Divina Madre con el corazón y con la lengua para que al fin nos lleve al reino de los bienaventurados. Se lee en las revelaciones de Santa Brígida que, acostumbrando el obispo behemigdio a comenzar sus predicaciones con alabanzas a María, se le apareció la Virgen a la Santa y le dijo, Hasle saberá ese prelado que comienza sus predicaciones alabándome, que yo quiero ser para él una madre, tendrá una santa muerte y yo presentaré su alma al Señor. Y, en efecto, aquel santo murió rezando y con una paz celestial. A otro religioso dominico, que terminaba sus predicaciones hablando de María, se le apareció en la hora de la muerte, lo defendió del demonio, lo reconfortó y llevó consigo su alma al paraíso. El piadoso Tomás de Kempis presentaba a María recomendando a su hijo a quienes pregonan sus alabanzas, y diciendo así, Hijo, apiávate del alma de quien te amó a ti y a mí me alabó. Por lo que mira al provecho de los fieles. Dice San Anselmo que habiendo sido el sacrosanto seno de María el camino del Señor para salvar a los pecadores. No puede ser que al oír las predicaciones sobre María no se conviertan y se salven. Los pecadores. Y si es verdadera la sentencia, como yo por verdadera la tengo y lo probaré en el capítulo quinto, que todas las gracias se dispensan sólo por manos de María y que todos los que se salvan sólo se salvan por mediación de esta Divina Madre, se ha de concluir necesariamente que de predicar a María y confiar en su intercesión depende la salvación de todos. Así santificó a Italia San Bernardino de Siena. Así convirtió provincia Santo Domingo. Así San Luis Beltrán en todas sus predicaciones no dejaba de exhortar a la devoción a María. Y así tantos y tantos. El pez señer y el joven, célebre misionero, en todas sus misiones predicaba sobre la devoción a María, y a ésta la llamaba su predicación predilecta. Y nosotros, los redentoristas, en nuestras misiones, en que tenemos por regla inviolable el no dejar nunca el sermón de la señora. Podemos atestiguar con toda verdad que ninguna predicación produce tanto provecho y compunción en los pueblos como. Esta de la misericordia de María. Digo de la misericordia de María porque, como. Dice San Bernardo, alabamos su humildad, admiramos su virginidad, pero a los indigentes le sabe más dulce su misericordia. A la misericordia nos abrazamos con amor, la recordamos con frecuencia y más a menudo la invocamos. Por eso dejo para otros describir los grandes privilegios de María, que yo, sobre todo, voy a hablar de su gran compasión y de su poderosa intercesión. Para eso he recogido durante años y con mucho trabajo cuanto he podido de lo que los santos padres y otros célebres escritores han dicho de la misericordia y del poder de María. Y ya que en la excelente oración de la Salve Regina, aprobada por la Santa Iglesia y que manda rezar a los clérigos la mayor parte del año, se encuentran descritas maravillosamente la misericordia y el poder de la Virgen Santísima. Me he propuesto exponer en varios capítulos esta devotísima oración. He creído además hacer algo muy agradable a los devotos de María, añadiendole lecturas o discursos. Sobre las fiestas principales y sobre las virtudes de esta Divina Madre. Y añadiendo. Al final las prácticas de devoción más frecuentes usadas por sus devotos y aprobadas por la Iglesia. Piadoso lector, si como lo espero, es de tu agrado esta mi obrita, te ruego me encomiendes a la Virgen Santa para que me dé una gran confianza en su protección. Pide para mí esta gracia, que yo pediré para ti también, quienquiera que seas que me hagas esta caridad, las mismas gracias. Dichoso el que se aferra con amor y confianza a estas dos áncoras de salvación, quiero decir a Jesús y a María, ciertamente que no se perderá. Digamos, pues, de corazón juntos, lector mío, con el devoto Alonso Rodríguez, Jesús y María, mis dulcísimos amores, por vosotros padezca, por vosotros muera, que sea todo vuestro y nada mío. Amemos a Jesús y a María y hagámonos santos, que no hay mayor dicha que podamos esperar y obtener de Dios. Adiós, hasta que nos veamos en el paraíso a los pies de nuestra madre y de su Hijo, alabándolos, agradeciéndoles y amándoles juntos, cara a cara, por toda la eternidad. Amén. Oración a la Virgen para alcanzar una buena muerte. María, dulce refugio de los pecadores, cuando mi alma esté para dejar este mundo, madre mía, por el dolor que sentiste asistiendo a vuestro Hijo que moría en la cruz, asísteme también con tu misericordia. Arroja lejos de mí a los enemigos infernales y ven a recibir mi alma y presentarla al Juez Eterno. No me abandones, reina mía. Tú, después de Jesús, has de ser quien me reconforte en aquel trance. Ruega a tu amado Hijo que me conceda, por su bondad, morir abrazado a sus pies y entregar mi alma dentro de sus santas llagas, diciendo, Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía. Primera parte. Sobre la Salve Regina. Explicación y comentario de la oración o Salve Regina. María consigue para sus devotos abundancia de dones y favores. Capítulo primero. María, nuestra madre y reina. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Y Nuestra confianza en María ha de ser grande, por ser ella la madre de la misericordia. 1. María es reina con su Hijo Jesús. Habiendo sido exaltada la Virgen María como madre del rey de reyes, con toda razón la Santa Iglesia la honra y quiere que sea honrada por todos por el título glorioso de reina. Si el Hijo es rey, dice San Atanasio, con toda razón la madre debe. Tenerse por reina y llamarse reina y señora. Desde que María, añade San Bernardino Sesiena, dio su consentimiento aceptando ser madre del Verbo Eterno. Desde ese instante mereció ser la reina del mundo y de todas las criaturas. Si la carne de María, reflexiona San Arnoldo Abad, no fue distinta de la de Jesús, ¿cómo puede estar la madre separada del reinado de su Hijo? Por lo que debe pensarse que la gloria del reinado no solo es común entre la madre y el Hijo, sino que es la misma. Y si Jesús es rey del universo, reina también lo es María. De modo que, dice San Bernardino de Siena, ¿cuántas son las criaturas que sirven a Dios? Tantas son las que deben servir a María, ya que los ángeles, los hombres y todas las cosas del cielo y de la tierra, estando sujetas al dominio de Dios, están también sometidas al dominio de la Virgen. Por eso el Abad Guerrico, contemplando a la madre de Dios, le habla así, prosigue, María, prosigue segura con los bienes de tu Hijo, gobierna con toda confianza como reina, madre del rey y su esposa. Sigue pues, oh María, disponiendo a tu voluntad de los bienes de tu hijo, pues al ser madre y esposa del rey del mundo, se te debe como reina el imperio sobre todas las criaturas. 2. María es reina de misericordia. Así que María es reina, pero no olvidemos, para nuestro común consuelo, que es una reina toda dulzura y clemencia e inclinada a hacernos bien a los necesitados. Por eso la Santa Iglesia quiere que la saludemos y la llamemos en esta oración reina de misericordia. El mismo nombre de reina, conforme a San Alberto Magno, significa piedad y providencia hacia los pobres, a diferencia del nombre de emperatriz, que expresa más bien severidad y rigor. La excelencia del rey y de la reina consiste en aliviar a los miserables, dice Séneca. Así como los tiranos, al mandar, tienen como objetivo su propio provecho, los reyes, en cambio, deben tener por finalidad el bien de sus vasallos. De ahí que en la consagración de los reyes se ungen sus cabezas con aceite, símbolo de misericordia, para demostrar que ellos, al reinar, deben tener ante todo pensamientos de piedad y beneficencia hacia sus vasallos. El rey debe ante todo dedicarse a las obras de misericordia, pero no de modo que dejan de usar la justicia contra los criminales cuando es debido. No obra. Así María, que aunque reina no lo es de justicia, preocupada del castigo de los malhechores, sino reina de la misericordia, atenta únicamente a la piedad y al perdón de los pecadores. Por eso la iglesia quiere que la llamemos expresamente reina de la misericordia. Reflexionando al gran canciller de París Juan Gerson las palabras de David, dos cosas he oído, que Dios tiene el poder y que tuya es, Señor, la misericordia, Sal 61, 12. Dice que fundándose el reino de Dios en la justicia y en la misericordia, el Señor lo ha dividido. El reino de la justicia se lo ha reservado para Él, y el reino de la misericordia se lo ha cedido a María, mandando que todas las misericordias que se otorgan a los hombres pasen por las manos de María y se distribuyan según su voluntad. Santo Tomás lo confirma en el prólogo a las epístolas canónicas diciendo que la Santísima Virgen, desde que concibió en su seno al verbo de Dios y le dio a. Luz, obtuvo la mitad del reino de Dios al ser constituida reina de la misericordia. Quedando para Jesucristo el reino de la justicia. El Eterno Padre constituyó a Jesucristo Rey de justicia y por eso lo hizo Juez Universal del mundo. Así lo cantó el profeta, Señor, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo de Reyes, Sal 71, 2. Esto también lo comenta un docto intérprete, y dice, Señor, tú has dado a tu hijo la justicia porque la misericordia la diste a la madre del rey. San Buenaventura, parafraseando también ese pasaje, dice, da, Señor, tu juicio al rey y tu misericordia a la madre de él. Así, de modo semejante al arzobispo. De Praga, Ernesto, dice que el Eterno Padre ha dado al hijo el oficio de juzgar y castigar, y a la madre el oficio de compadecer y aliviar a los miserables. Así predijo el mismo profeta David que Dios mismo, por así decirlo, consagró a María como reina de la misericordia ungiéndola con óleo de alegría. Dios te ungió con óleo de alegría, Sal 44, 8. A fin de que todos los miserables hijos de Adán se alegraran pensando tener en el cielo a esta gran reina llena de unción de misericordia y de piedad para con todos nosotros, como dice San Buenaventura. María está llena de unción de misericordia y de óleo de piedad, por eso Dios la ungió con óleo de alegría. 3. María, figurada en la reina Esther. San Alberto Magno, muy a propósito, presenta a la reina Esther como figura de la reina María. Se lee en el libro de Esther, capítulo 4, que reinando Azuero salió un decreto que ordenaba matar a todos los judíos. Entonces, Mardoqueo, que era uno de los condenados, confió su salvación a Esther, pidiéndole que intercediera con el rey para obtener la revocación de su sentencia. Al principio, Esther rehusó cumplir ese encargo temiendo el gravísimo enojo de Azuero. Pero Mardoqueo le recombinó y le mandó decir que no pensara en salvarse ella sola, pues el Señor la había colocado en el trono para lograr la salvación de todos los judíos. No te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola entre todos los judíos, porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte vendrá el socorro de la liberación de los judíos. Est, 4, 13. Así dijo Mardoqueo a la reina Esther, y así podemos decir ahora nosotros, pobres pecadores, a nuestra reina. María, si por un imposible rehusar a impetrarnos de Dios la liberación del castigo, ¿qué? Justamente merecemos, no pienses, señora, que Dios te ha exaltado como reina del mundo sólo para pensar en tu bien, sino para que desde la cumbre de tu grandeza puedas compadecerte más de nosotros miserables y socorrernos mejor. Azuero, cuando vio a Esther en su presencia, le preguntó con cariño, ¿qué deseas pedir, reina Esther? Pues te será concedido. Aunque fuera la mitad de mi reino, se cumplirá, es 7, 2. A lo que la reina respondió, si he hallado gracia a tus ojos, oh rey, y si al rey le pléis, concédeme la vida, este es mi deseo, y la de mi pueblo, esta es mi petición, es 7, 3. Y Azuero la atendió al instante ordenando que se revocase la sentencia. Ahora bien, si Azuero otorgó a Esther, porque la amaba, la salvación de los judíos, ¿cómo Dios podrá dejar de escuchar a María, amándola inmensamente, cuando ella le ruega por los pobres pecadores? Ella le dice, si he encontrado. Gracia ante tus ojos, rey mío. Pero bien sabe la madre de Dios que ella es la bendita, la bienaventurada, la única que entre todos los hombres ha encontrado la gracia que ellos habían perdido. Bien sabe que ella es la amada de su Señor, querida más que todos los santos y ángeles juntos. Ella es la que le dice, dame mi pueblo por el que te ruego. Si tanto me amas, le dice, otórgame, Señor, la conversión de estos pecadores por los que te suplico. ¿Será posible que Dios no la oiga? ¿Quién desconoce la fuerza que le hacen a Dios las plegarias de María? La ley de la clemencia gobierna su lengua, PR 31, 26. Es ley establecida por el Señor que se use de misericordia con aquellos por los que ruega María. 4. María se vuelca con los más necesitados. Pregunta San Bernardo, ¿por qué la iglesia llama a María reina de misericordia? Y responde, porque ella abre los caminos insondables de la misericordia de Dios a quien quiere, cuando quiere y como quiere, porque no hay pecador, por enormes que sean sus pecados, que se pierda si María lo protege. Pero, ¿podremos temer que María se desdeñe de interceder por algún pecador al verlo demasiado cargado de pecados? ¿O nos asustará, tal vez, la majestad y santidad de esta gran reina? No, dice San Gregorio, cuanto más elevada y santa es ella, tanto más es dulce y piadosa con los pecadores que quieren enmendarse y a ella acuden. Los reyes y reinas, con la majestad que ostentan, infunden terror y hacen que sus vasallos teman aparecer en su presencia. Pero, dice San Bernardo, ¿qué temor pueden tener los miserables de acercarse a esta reina de misericordia si ella no tiene nada que aterrorice ni nada de severo para quien va en su busca, sino que se manifiesta toda dulzura y cortesía? ¿Por qué ha de temer la humana fragilidad acercarse a María? En ella no hay nada de austero ni terrible. Es toda suavidad ofreciendo a todos leche y lana. María no sólo otorga dones, sino que ella misma nos ofrece a todos la leche de la misericordia para animarnos a tener suma confianza y la lana de su protección para embriagarnos contra los rayos. De la divina justicia. Narra suetonio que el emperador Tito no acertaba a negar ninguna gracia a quien se la pedía, y aunque a veces prometía más de lo que podía otorgar, respondía a quien se lo daba a entender que el príncipe no podía despedir descontento a ninguno de los que admitía a su presencia. Así decía Tito, pero o mentía o faltaba a la promesa. Más nuestra reina no puede mentir y puede obtener cuanto quiera para sus devotos. Tiene un corazón tan piadoso y benigno que no puede sufrir el dejar descontento a quien le ruega. Es tan benigna, dice Luis Blocio, que no deja que nadie se marche triste. Pero y como puedes, o María le pregunta a San Bernardo, ¿negarte a socorrer a los miserables cuando eres la reina de la misericordia? ¿Y quiénes son los súbditos de la misericordia sino los miserables? Tú eres la reina de la misericordia, y yo, el más miserable pecador, soy el primero. De tus vasallos. Por tanto, reina sobre nosotros, o reina de la misericordia. Tú eres la reina de la misericordia y yo el pecador más miserable de todos. Por tanto, si yo soy el principal de tus súbditos, tú debes tener más cuidado de mí que de todos los demás. Ten piedad de nosotros, reina de la misericordia, y procura nuestra salvación. Y no nos digas, Virgen Santa, parece decirle Jorge de Nicomedia, que no puedes ayudarnos por culpa de la multitud de nuestros pecados, porque tienes tal poder y piedad que cede a todas las culpas imaginables. Nada resiste a tu poder, pues tu gloria el Creador la estima como propia, pues eres su madre. Y el hijo, gozando con tu gloria, como pagándose una deuda, da cumplimiento a todas tus peticiones. Quiere decir que si bien María tiene una deuda infinita con su hijo por haberla elegido como su madre, sin embargo, no puede negarse que también el hijo está sumamente agradecido a esta madre por haberle dado el ser humano, por lo cual Jesús, como por recompensar cuanto debe a María, gozando con su gloria, la honra especialmente escuchando siempre todas su plegarias. 5. A María hemos de recurrir. ¿Cuánta debe ser nuestra confianza en esta reina sabiendo lo poderosa que es ante Dios, y tan rica y llena de misericordia que no hay nadie en la tierra que no participe y disfrute de la bondad y de los favores de María? Así lo reveló la Virgen María a Santa Brígida. Yo soy, le dijo la reina del cielo y madre de la misericordia, la alegría de los justos y la puerta para introducir los pecadores a Dios. No hay en la tierra pecador tan desventurado que se vea privado de la misericordia mía. Porque si otra gracia por mí no obtuviera, recibe al menos la de ser menos tentado de los demonios de lo que sería de otra manera. No hay ninguno tan alejado de Dios, a no ser que del todo estuviese maldito se entiende con la final reprobación de los condenados, ninguno que, si me invocare, no vuelva a Dios y alcancela. Misericordia. Todos me llaman la madre de la misericordia, y en verdad la misericordia de Dios hacia los hombres me ha hecho tan misericordiosa para con ellos. Por eso será desdichado y para siempre en la otra vida el que en ésta, pudiendo recurrir a mí, que soy tan piadosa con todos y tanto deseo ayudar a los pecadores, infeliz no acude a mí y se condena. Acudamos, pues, pero acudamos siempre a las plantas de esta dulcísima reina si queremos salvarnos con toda seguridad. Y si nos espanta y desanima la vista de nuestros pecados, entendamos que María ha sido constituida reina de la misericordia para salvar con su protección a los mayores y, más perdidos pecadores que a ellas se encomiendan. Estos han de ser su corona en el cielo como lo declara su divino esposo. Ven de Líbano, esposa mía. Ven de Líbano, ven y serás coronada, desde las guaridas de leones, desde los montes de leopardos. 7, 4, 8. ¿Y cuáles son esas cuevas y montes donde moran esas fieras y monstruos y no los? Miserables pecadores cuyas almas se convierten en cubil de los pecados, los monstruos más deformes que puede haber? Pues bien, comenta el Abad Ruperto, precisamente de estos miserables pecadores salvados por su mediación, oh gran reina, te verás coronada en el paraíso, ya que su salvación será tu corona, corona muy apropiada para una reina de misericordia y muy digna de ella. A este propósito, léase el siguiente ejemplo. Ejemplo. Conversión de María, la pecadora, en la hora de la muerte. Se cuenta en la vida de Sor Catalina de San Agustín que en el mismo lugar donde vivía esta sierva de Dios, habitaba una mujer llamada María que en su juventud había sido una pecadora y aún de anciana continuaba. Obstinada en sus perversidades, de modo que, arrojada del pueblo, se vio obligada a vivir confinada en una cueva, donde murió abandonada de todos y sin los últimos sacramentos, por lo que la sepultaron en descampado. Sor Catalina, que solía encomendar a Dios con gran devoción las almas de los que sabía que habían muerto, después de conocer la desdichada muerte de aquella pobre anciana, ni pensó en rezar por ella, teniéndola por condenada como la tenían todos. Pasaron cuatro años y un día se le apareció un alma en pena que le dijo, Sor Catalina, que desdicha la mía. Tú encomiendas a Dios las almas de los que mueren y solo de mi alma no te has compadecido. ¿Quién eres tú? le dijo la sierva de Dios. Yo soy, le respondió la pobre María que murió en la cueva. ¿Pero te has salvado? replicó Sor Catalina. Sí, me he salvado por la misericordia de la Virgen María. Pero, ¿cómo? Cuando me vi a las puertas de la muerte, viéndome tan llena de pecados y abandonada de todos, me volví hacia la Madre de Dios y le dije, Señora, tú eres el refugio de los abandonados. Ahora yo me encuentro desamparada de todos. Tú eres mi única esperanza. Sólo tú me puedes ayudar. Ten piedad de mí. La Santa Virgen me obtuvo un acto de contrición, morí y me salvé. Y ahora mi reina me ha otorgado que mis penas se abreviaran haciéndome sufrir en intensidad lo que hubiera debido purgar por muchos años. Sólo necesito algunas misas para librarme del purgatorio. Te ruego las mandes celebrar que yo te prometo rezar siempre, especialmente a Dios y a María, por ti. Oración a María, reina misericordiosa. Madre de Dios y señora mía, María. Como se presenta a una gran reina, un pobre andrajoso y llagado, así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dignate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres, y te ha constituido reina de misericordia para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí. Mírame y no me dejes. Cámbiame de pecador en santo. Veo que nada merezco y por mi ingratitud debiera haberme privado de todas las gracias que por tu medio he recibido, del Señor. Pero tú, que eres reina de misericordia, no andas buscando méritos, sino miserias y necesidades que socorrer. ¿Y quién más pobre y necesitado que yo? Vírgenes Celsa, ya sé que tú, siendo la reina del universo, eres también la reina mía. Por eso, de manera muy especial, me quiero dedicar a tu servicio, para que dispongas de mí como te agrade. Te diré con san buenaventura, señora, me pongo bajo tu servicio para que del todo me moldees y dirijas. No me abandones a mí mismo, gobiérname tú, reina mía. Mándame a tu arbitrio y corrígeme si no te obedeciera, porque serán para mí muy saludables los avisos que vengan de tu mano. Estimo en más ser tu siervo que ser el dueño de toda la tierra. Soy todo tuyo, sálvame, Sal 118, 94. Acéptame por tuyo y líbrame. No quiero ser mío, a ti me entrego. Y si en lo pasado te serví mal, perdiendo tan bellas ocasiones de honrarte, en adelante quiero unirme a tus siervos los más amantes y más fieles. No quiero que nadie me aventaje en honrarte y amarte, mi amable reina. Así lo prometo y, con tu ayuda, así espero cumplirlo. Amén. Amén. 2. Nuestra confianza en María es inmensa por ser ella nuestra madre. 1. María es realmente madre nuestra. No es por casualidad ni en vano los devotos de María la llaman madre. Diríase que no saben invocarla con otro nombre y no se cansan de llamarla siempre madre. Madre sí, porque de veras es ella nuestra madre, no carnal, sino espiritual, de nuestra alma y de nuestra salvación. Cuando el pecado privó a nuestras almas de la gracia, les privó también de la vida. Y habiendo quedado miserablemente muertas, vino Jesús nuestro Redentor. Y con un exceso de misericordia y de amor nos recuperó esta vida perdida con su muerte en la cruz. Como Él mismo lo declaró, vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia, ya en diez, diez. En abundancia, porque como dicen los teólogos, Jesucristo con su redención nos trajo bienes capaces de reparar absolutamente los daños que nos causó Adán con su pecado. Y así, reconciliándonos con Dios, se convirtió en padre de nuestras almas en la nueva ley de la gracia, como ya lo había. Predicho al profeta, padre del siglo futuro, príncipe de la paz, Is 9, 6. Pues sí. Jesús es el padre de nuestras almas, María es la madre, porque dándonos a Jesús nos dio la verdadera vida, y ofreciendo en el Calvario la vida de su Hijo por nuestra salvación fue como darnos a luz y hacernos nacer a la vida de la gracia. 2. María, madre nuestra por ser lo de Jesús. En dos momentos distintos, enseñan los santos padres, se demostró que María era nuestra madre espiritual. Primero, cuando mereció concebir en su seno virginal al Hijo de Dios, como dice San Alberto Magno. Y más claramente San Bernardino de Siena, quien lo explica así, cuando la Santísima Virgen dio su consentimiento a la anunciación del ángel de que el Verbo Eterno esperaba su aprobación para hacerse su hijo, al dar su asentimiento pidió a Dios, con inmenso amor, nuestra salvación. Y de tal manera se empeñó en procurarnosla, que ya desde entonces nos llevó en su seno como amorosísima y verdadera madre. Dice San Lucas en el capítulo 2, versículo 7, hablando del nacimiento de nuestros Salvador, que María dio a luz a su primogénito. Así que, dice al autor, si el evangelista afirma que entonces dio a luz a su primogénito, ¿se habrá de suponer que tuvo otros hijos? Pero es de fe que María no tuvo otros hijos según la carne fuera de Jesús, luego. Debió tener otros hijos espirituales, y estos somos todos nosotros. Esto mismo. Reveló el Señor a Santa Gertrudis, la cual, leyendo un día dicho pasaje del Evangelio, estaba confusa, no pudiendo entender cómo siendo María madre solamente de Jesucristo. Se puede decir que éste fue su primogénito. Pero Dios le explicó que Jesús fue su primogénito según la carne. Pero los hombres son sus hijos según el Espíritu. Con esto se comprende lo que se dice de María en los sagrados cantares. Es tu vientre como montoncito de trigo cercado de Azucenas, 7.7.2. Lo explica San Ambrosio, y dice que si bien en el vientre purísimo de María hubo un solo grano de trigo, que fue Jesucristo, sin embargo, se dice montoncito de trigo, porque en aquel solo grano de trigo estaban contenidos todos los elegidos, de los que María debía ser la madre. Por esto escribió el Abad Guillermo, en este único fruto, Jesús, único salvador de todos, Dios, María dio a luz a muchos para la salvación. Dando a luz a la vida, dio a luz a muchos para la vida. 3. María, Madre Nuestra por su dolor al pie de la cruz. El segundo momento en que María nos engendró a la gracia fue cuando en el Calvario ofreció al Eterno Padre, con tanto dolor la vida de su amado Hijo por nuestra salvación. Es entonces, asegura San Agustín, cuando habiendo cooperado con su amor para que los fieles nacieran a la vida de la gracia. Se hizo igualmente con esto madre espiritual de todos nosotros, que somos miembros de nuestra cabeza, Jesús. Es lo mismo que significa lo que dice la Virgen de sí misma en el Cantar de los Cantares. Pusieron me a guarda de viñas, y mi propia viña no guardé. 7.1.5. María, por salvar nuestras almas, consintió que se sacrificara la vida de su Hijo. ¿Y quién era el alma de María sino su Jesús, que era su vida y todo su amor? Por esto le anunció el anciano Simeón que un día su bendita alma se vería traspasada de una espada muy dolorosa, y tu misma alma será traspasada por una espada de dolor, LC 2.35. Esa espada fue la lanza que traspasó el costado de Cristo, que era el alma de María. En aquella ocasión, con sus dolores, nos dio a luz. Para la vida eterna, por lo que todos podemos llamarnos hijos de los dolores de María. Nuestra Madre amorosísima estuvo siempre y del todo unida a la voluntad de Dios, por lo que dice San Buenaventura, siendo ella el amor del Eterno Padre hacia los hombres que aceptó la muerte de su Hijo por nuestra salvación, y el amor del Hijo al querer morir por nosotros para identificarse con este amor excesivo del Padre y del Hijo hacia los hombres, ella también, con todo su corazón, ofreció y consintió que su Hijo muriera para que todos nos salváramos. Es verdad que Jesús, al morir por la redención del género humano, quiso ser solo. Yo solo pisé el agar y 63.3. Pero conociendo el gran deseo de María de dedicarse ella también a la salvación de los hombres, dispuso que también ella, con el sacrificio y con el ofrecimiento de la vida de Jesús, cooperase a nuestra salvación y así llegara a ser madre de nuestras almas. Esto es aquello que quiso. Manifestar nuestro Salvador cuando, antes de expirar, mirando desde la cruz a la madre y al discípulo Juan que estaba a su lado, dijo a María, mujer, he ahí a tu hijo, ya en 19.26, como si le dijese, este es el hombre que por el ofrecimiento que tú has hecho de mi vida por su salvación, ahora nace a la gracia. Y después, mirando al discípulo dijo, he ahí a tu madre, ya en 19.27. Con cuyas palabras, dice San Bernardino de Siena, María quedó convertida no solo en madre de Juan, sino de todos los hombres, en razón del amor que ella les tuvo. Por eso advierte Silveira que el mismo San Juan, al anotar este acontecimiento en el Evangelio, escribe, después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Hay que anotar que Jesucristo no le dijo esto a Juan, sino al discípulo, para demostrar que el Salvador asignó a María por madre de todos los que siendo cristianos llevan el nombre de discípulos suyos. 4. María ejerce su maternal protección. Yo soy la madre del amor hermoso, Ectlo 24, 24, dice María, porque su amor, dice un autor, hace hermosas nuestras almas a los ojos de Dios y consigue como madre amorosa recibirnos por hijos. Y que madre ama a sus hijos y procura su bien como tú, dulcísima reina nuestra. ¿Qué nos amas y nos haces progresar en todo? Más sin comparación, dice San Buenaventura que la madre que nos dio a luz, nos amas y procuras nuestro bien. Dichosos los que viven bajo la protección de una madre tan amante y poderosa. El profeta David, aun cuando no había nacido María, ya buscaba la salvación de Dios proclamándose hijo de María, y rezaba así, salva al hijo de tu esclava. Sal 85, 16. ¿De qué esclava exclama San Agustín y sino de la que dijo, he aquí la esclava del Señor? Y quien tendrá jamás la osadía, dice el Cardenal Belarmino, de arrancar estos hijos del seno de María cuando en él se han refugiado. ¿Para salvarse de sus enemigos? ¿Qué furias del infierno o qué pasión podrán? ¿Vencerles si confían en absoluto en la protección de esta sublime madre? Cuentan de la ballena que cuando ve a sus hijos en peligro, o por la tempestad o por los pescadores, abre la boca y los guarda en su seno. Esto mismo, dice Novario, hace la piadosísima madre con sus hijos. Cuando grama la tempestad de las tentaciones, con materno amor como que los recibe y abriga en sus propias entrañas, hasta que los lleva al puerto seguro del cielo. Madre mía amantísima y piadosísima, bendita seas por siempre y sea por siempre bendito el Dios que nos ha dado semejante madre como seguro refugio en todos los peligros de la vida. La Virgen reveló a Santa Brígida que así como una madre si viera a su hijo entre las espadas de los enemigos, haría lo imposible por salvarlo, así obro yo con mis hijos, por muy pecadores que sean, siempre que a mí recurran para que los socorra. Así es como venceremos en todas las batallas contra el infierno, y venceremos siempre con toda seguridad recurriendo a la Madre de Dios y Madre. Nuestra, diciéndole y suplicándole siempre, bajo tu amparo nos acogemos, Santa. Madre de Dios. ¿Cuántas victorias han conseguido sobre el infierno los fieles sólo con acudir a María con esta potentísima oración? La sierva de Dios or María del Crucificado, benedictina, así vencía siempre al demonio. 5. María invita a la confianza por su eficaz protección. Estad siempre contentos los que os sentís hijos de María. Sabe que ella acepta por hijos suyos a los que quieren ser. Alegraos. ¿Cómo podéis temer perderos si esta madre os protege y defiende? Así, dice San Buenaventura, debe animarse y decir el que ama a esta buena madre y confía en su protección. ¿Qué temes, alma mía? Nada, que la causa de tu eterna salvación no se perderá estando la sentencia en manos de Jesús, que es tu hermano, y de María, que es tu madre. Con este mismo modo de pensar se anima San Anselmo y exclama, o dichosa confianza, o refugio mío, madre de Dios y madre mía. ¿Con cuánta certidumbre debemos esperar cuando nuestra salvación depende de tan buen hermano y de tan buena madre? Esta es nuestra madre que nos llama y nos dice, si alguno se siente como un niño pequeño, que venga a mí. PR9.4. Los niños tienen siempre en los labios el nombre de la madre, y en cuanto algo les asusta, enseguida gritan, madre, madre. O María Dulcísima y Madre Amorosísima, esto es lo que quieres, que nosotros. Como niños, te llamamos siempre a ti en todos los peligros y que recurramos siempre a ti que nos quieres ayudar y salvar, como has salvado a todos tus hijos que han acudido a ti. Ejemplo Muere santamente un escocés convertido al catolicismo. Se narra en la historia de las fundaciones de la Compañía de Jesús en el reino de Nápoles de un noble joven, escocés llamado Guillermo Elphinstone. Era pariente del rey Jacobo, y habiendo nacido en la herejía, seguía en ella, pero iluminado por la gracia divina, que le iba haciendo ver sus errores, se trasladó a Francia, donde con la ayuda de un buen padre, también escocés, y, sobre todo, por la intercesión de la Virgen María, descubrió al fin la verdad, abjuró la herejía y se hizo católico. Fue después a Roma. Un día lo vio un amigo muy afligido y lloroso, y preguntándole la causa le respondió que aquella noche se le había aparecido su madre, condenada, y le había dicho, hijo, feliz de ti que has entrado en la verdadera iglesia, yo, por haber muerto en la herejía, me he perdido. Desde entonces se enfervorizó más y más en la devoción a María, eligiéndola por su única madre, y ella le inspiró a hacerse religioso, a lo que se obligó con voto. ¿Pero cómo? Estaba enfermo, se dirigió a Nápoles para curarse con el cambio de aires. Y en Nápoles quiso Dios que muriese siendo religioso. En efecto, poco después de llegar, cayó gravemente enfermo, y con plegarias y lágrimas impetró de los superiores que lo aceptasen. Y en presencia del Santísimo Sacramento, cuando le llevaron el diático, hizo sus votos y fue declarado miembro de la Compañía de Jesús. Después de esto, era de ver cómo enternecía a todos con las expresiones con que agradecía a su madre María el haberlo llevado a morir en la verdadera iglesia y en la casa de Dios, en medio de los religiosos sus hermanos. ¿Qué dicha exclamaban morir en medio de estos ángeles? Cuando le exhortaban para que tratara de descansar, respondía, no, ya no es tiempo de descansar cuando se acerca el fin de mi vida. Poco antes de morir dijo a los que le rodeaban, hermanos, ¿no veis los ángeles que me acompañan? Habiéndole oído pronunciar algunas. Palabras entre dientes, un religioso le preguntó qué decía. Y le respondió que él. Ángel le había revelado que estaría muy poco tiempo en el purgatorio y que muy pronto iría al paraíso. Después volvió a los coloquios con su dulce madre María. Y diciendo, madre, madre, como niño que se reclina en los brazos de su madre para descansar, plácidamente expiró. Poco después supo un religioso, por revelación, que ya estaba en el paraíso. Oración a María, madre de los pecadores. Madre mía amantísima, ¿cómo es posible que teniendo madre tan santa sea yo tan malvado? ¿Una madre ardiendo en amor a Dios y yo apegado a las criaturas? ¿Una madre tan rica en virtudes y yo tan pobre en merecimientos? Madre mía amabilísima, no merezco ser tu hijo, pues me hice indigno por mi mala vida. Me conformo con que me aceptes por siervo, y para lograr serlo, aún el más humilde, estoy pronto a renunciar a todas las cosas. Con esto me contento, pero no me impidas poderte llamar madre mía. Este nombre me consuela y enternece, y me recuerda mi obligación de amarte. Este nombre me obliga a confiar siempre en ti. Cuanto más me espantan mis pecados y el temor a la divina justicia, más me reconforta el pensar que tú eres la madre mía. Permíteme que te diga, madre mía. Así te llamo y siempre así te llamaré. Tú eres siempre, después de Dios, mi esperanza, mi refugio y mi amor en este valle de lágrimas. Así espero morir, confiando mi alma en tus santas manos y diciéndote, madre mía, madre mía María, ayúdame y ten piedad de mí. Amén. 3. El gran amor que nos tiene nuestra madre. 1. María, madre de amor. Si María es nuestra madre, bien está que consideremos cuánto nos ama. El amor hacia los hijos es un amor necesario. Por eso, como reflexiona santo Tomás, Dios ha puesto en la divina ley a los hijos el precepto de amar a los padres. Más, por el contrario, no hay precepto expreso de que los padres amen a sus hijos, porque el amor hacia ellos está impreso en la naturaleza con tal fuerza que las mismas fieras, como dice San Ambrosio, no pueden dejar de amar a sus crías. Y así cuentan los naturalistas, que los tigres, al oír los gritos de sus cachorros, presos por los cazadores. Hasta se arrojan al agua en persecución de los barcos que los llevan cautivos. Pues si hasta los tigres, parece decirnos nuestra amadísima madre María, no pueden olvidarse de sus cachorros. ¿Cómo podré olvidarme de amaros, hijos míos? ¿Acaso puede olvidarse la mujer de su niño sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo nunca me. Olvidaré de ti, Is 49, 15. Si por un imposible una madre se olvidara de su hijo, es. Imposible, nos dice María, que yo pueda olvidarme de un hijo mío. María es nuestra madre, no ya según la carne, como queda dicho, sino por el amor. Yo soy la madre del amor hermoso, PR 24, 24. El amor que nos tiene es el que la ha hecho madre nuestra, y por eso se gloría, dice un autor, en ser madre de amor, porque habiéndonos tomado a todos por hijos es todo amor para con nosotros. ¿Quién podrá explicar el amor que nos tiene a nosotros miserables pecadores? Dice Arnoldo de Charts que ella, al morir Jesucristo, deseaba con inmenso ardor morir junto al hijo por nuestro amor. Y así, cuando el hijo, dice San Ambrosio, colgaba moribundo en la cruz, María hubiera querido ofrecerse a los verdugos para dar la vida por nosotros. Pero consideremos los motivos de este amor para que entendamos cuánto nos ama esta buena madre. 2. María, porque ama a Dios, ama a los hombres. La primera razón del amor tan grande que María tiene a los hombres es el gran amor que ella le tiene a Dios. El amor a Dios y al prójimo, como escribe San Juan, se incluyen en el mismo precepto. Tenemos este mandamiento del Señor, que quien ama a Dios, ame también a su hermano, uno ya en 4, 21. De modo que, cuando crece el uno, crece el otro también. Por eso vemos que los santos, que tanto amaban a Dios, han hecho tanto por el amor de sus prójimos. Han llegado a exponer la libertad y hasta la vida por su salvación. Léase lo que hizo San Francisco Javier en la India, donde para ayudar a las almas de aquellas gentes escalaba las montañas, exponiéndose a mil peligros para encontrar a los paganos en sus chozas y atraerlos a Dios. Un San Francisco de Sales que para convertir a los herejes de la región de Chablay se aventuró durante un año a pasar todos los días un torrente impetuoso, andando sobre un madero, a veces helado, para llegar a la otra ribera y, poder predicar a los obstinados herejes. Un San Paulino que se entregó como esclavo para librar al hijo de una pobre viuda. Un San Fidel que por atraer a la fe a unos herejes, predicando, perdió la vida. Los santos, porque así amaban a Dios, se lanzaron a hacer cosas tan heroicas por sus prójimos. Pero ¿quién ha amado a Dios más que María? Ella lo amó desde el primer. Instante de su existencia más de lo que lo han amado todos los ángeles y santos juntos en el curso de su existencia, como luego veremos considerando las virtudes de María. Reveló la Virgen a Sor María del Crucificado que era tal el fuego de amor que ardía en su corazón hacia Dios, que podría abrazar en un instante todo el universo si lo pudieran sentir. Que en su comparación eran como suave brisa los ardores de los serafines. Por tanto, como no hay entre los espíritus bienaventurados quien ame a Dios más que María, así no puede haber, después de Dios, quien nos ame más que esta amorosísima madre. Y si se pudiera unir el amor que todas las madres tienen a sus hijos, todos los esposos a sus esposas y todos los ángeles y santos a sus devotos, no alcanzaría el amor que María tiene a una sola alma. Dice el Penierenberg que el amor que todas las madres tienen por sus hijos es pura sombra en comparación con el amor que María tiene por cada uno de nosotros. Más. Nos ama ella sola añade que lo que nos aman todos los ángeles y santos. 3. María recibió de Jesús el encargo de amarnos. Además, nuestra madre nos ama tanto porque Jesús nos ha recomendado a ella como hijos cuando le dijo antes de expirar, mujer, he ahí a tu hijo, entregándole en la persona de Juan a todos los hombres, como ya lo hemos considerado. Estas fueron las últimas palabras que le dijo su hijo. Los últimos encargos de la persona amada en la hora de la muerte son los que más estiman y no se pueden borrar de la memoria. 4. María nos ama por ser fruto de su dolor. También somos hijos muy queridos de María porque le hemos costado excesivos dolores. Las madres aman más a los hijos por los que más cuidados y sufrimientos ha tenido para conservarles la vida. Nosotros somos esos hijos por los cuales María, para obtenernos la vida de la gracia, ha tenido que sufrir el martirio de ofrecer la vida de su amado Jesús, aceptando, por nuestro amor, el verlo morir a fuerza de tormentos. Por esta sublime inmolación de María, nosotros hemos nacido a la vida de la gracia de Dios. Por eso somos los hijos muy queridos de su corazón porque le hemos costado excesivos dolores. Así como del amor del Eterno Padre hacia los hombres, al entregar a la muerte por nosotros a su mismo Hijo, está escrito, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su propio Hijo, ya en 3, 16. Así ahora dice San Buenaventura y se puede decir de María. Así nos amó María, que nos entregó a su propio Hijo. ¿Cuándo nos lo dio? Nos lo dio, dice el Penny Ehrenberg, cuando le otorgó licencia para ir a la muerte. Nos lo dio cuando, abandonado por todos, por odio o por temor, podía ella sola defender muy bien ante los jueces la vida de su hijo. Bien se puede pensar que las palabras de una madre tan sabia y tan amante de su hijo hubieran podido impresionar grandemente. Al menos a Pilato, disuadiéndole de condenar a muerte a un hombre que conocía y declaró que era inocente. Pero no, María no quiso decir una palabra a favor de su hijo para no impedir la muerte, de la que dependía nuestra salvación. Nos lo dio mil y mil veces al pie de la cruz durante aquellas tres horas en que asistió a la muerte de su hijo, ya que entonces, a cada instante, no hacía otra cosa que ofrecer el sacrificio de la vida de su hijo con sumo dolor y sumo amor hacia nosotros. Y con tanta constancia que, al decir de San Anselmo y San Antonino, que si hubieran faltado verdugos ella misma. Hubiera obedecido a la voluntad del padre, si se lo exigía, para ofrecerlo al sacrificio. Exigido para nuestra salvación. Si Abraham tuvo la fuerza de Dios para sacrificar a su hijo cuando él se lo ordenó, podemos pensar que, con mayor entereza, ciertamente, lo hubiera ofrecido al sacrificio María, siendo más santa y obediente. ¿Qué Abraham? Pero volviendo a nuestro tema, ¿qué agradecidos debemos vivir para con María por tanto amor? ¿Cuán reconocidos por el sacrificio de la vida de su hijo que ella ofreció con tanto dolor suyo para conseguir a todos la salvación? Que espléndidamente recompensó el Señor a Abraham el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer de su hijo Isaac. Y nosotros, ¿cómo podemos agradecer a María por la vida que nos ha dado de su Jesús, hijo infinitamente más noble y más amado que el hijo de Abraham? Este amor de María al decir de San Buenaventura nos obliga a quererla muchísimo, viendo que ella nos ha amado más que nadie al darnos a su hijo único al que amaba más que a sí misma. 5. María nos ama por ser fruto de la muerte de Jesús. De aquí brota otro motivo por el que somos tan amados por María, y es porque sabe que nosotros somos el precio de la muerte de su Jesús. Si una madre viera a uno de sus siervos rescatado por su hijo querido, ¿cuánto amaría a este siervo por este motivo? Bien sabe María que su hijo ha venido a la tierra para salvarnos a los miserables, como él mismo lo declaró, he venido a salvar lo que estaba perdido, LC 19, 10. Y por salvarnos aceptó entregar hasta la vida, hecho obediente hasta la muerte, FLP 2, 8. Por consiguiente, si María nos amase fríamente, demostraría estimar poco la sangre de su hijo, que es el precio de nuestra salvación. Se le reveló a la monja Santa Isabel que María, que estaba en el templo, no hacía más que rezar por nosotros, rogando al padre que mandara cuanto antes a su hijo para salvar al mundo. ¿Con cuánta ternura nos amará después que ha visto que somos tan amados de su hijo que no se ha desdeñado de comprarnos? Con tanto sacrificio de su parte. Y porque todos los hombres han sido redimidos por Jesús, por eso María los ama a todos y los colma de favores. San Juan la vio vestida de sol, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, AP 12, 1. Se dice que estaba vestida de sol porque, así como en la tierra nadie se ve privado del calor del sol, no hay quien se esconda de su calor, SAL 28, 7. Así no hay quien se vea privado del calor del amor de María, es decir, de su abrazado amor. ¿Y quién podrá comprender jamás, dice San Antonino, los cuidados que esta madre tan amante se toma por nosotros? ¿Cuántos cuidados los de esta Virgen Madre por nosotros? A todos ofrece y brinda su misericordia. Para todos abre los senos de su misericordia, dice el mismo santo. Es que nuestra madre ha deseado la salvación de todos y ha cooperado en esta salvación. Es indiscutible, dice San Bernardo, que ella vive solícita por todo el género humano. Por eso es utilísima la práctica de algunos devotos de María que, como. Refiere Cornelio a Lápide, suelen pedir al Señor les conceda las gracias que para ellos pide la Santísima Virgen, diciendo, dame, Señor, lo que para mí pide la Virgen María. Y con razón, dice el mismo autor, pues nuestra madre nos desea bienes inmensamente mayores de los que nosotros mismos podemos desear. El devoto Bernardino de Bustos dice que más desea María hacernos bien y dispensarnos las gracias, de lo que nosotros deseamos recibirlas. Por eso San Alberto Magno aplica a María las palabras de la sabiduría. Se anticipa a los que la codician poniéndose delante ella misma, S.B. 6, 14. María sale al encuentro de los que a ella recurren para hacerse en contradiza antes de que la busquen. Es tanto el amor que nos tiene esta buena madre, dice Ricardo de San Víctor, que en cuanto ve nuestras necesidades acude al punto a socorrernos antes de que le pidamos su ayuda. 6. María socorre en especial a quienes la aman. Ahora bien, si María es tan buena con todos, aun con los ingratos y negligentes que la aman poco y poco recurren a ella, ¿cómo será ella de amorosa con los que la aman y la invocan con frecuencia? Se deja ver fácilmente de los que la aman y hallar de los que la buscan, S.B. 6, 13. Exclama San Alberto Magno, qué fácil para los que aman a María encontrarla toda llena de piedad y de amor. Yo amo a los que me aman, P.R. 8, 17. Ella declara que no puede dejar de amar a los que la aman. Estos felices amantes de María afirma el idiota no solo son amados por María, sino hasta servidos por ella. Habiendo encontrado a María se ha encontrado todo bien, porque ella ama a los que la aman, aún más, sirve a los que la sirven. Estaba muy grave Fray Leonardo, Dominico, como se narra en las crónicas de la Orden, el cual más de 200 veces al día se encomendaba a esta madre de misericordia. De pronto vio junto a sí a una hermosísima reina que le dijo, Leonardo, ¿quieres morir y venir a estar con mi hijo y conmigo? ¿Y quién eres? Señora, le preguntó el religioso. Yo soy, le dijo la Virgen y la Madre de la Misericordia. Tú me has invocado tantas veces y ya ves que ahora vengo a buscarte. Vámonos al paraíso. Y ese mismo día murió Leonardo, siguiéndola, como confiamos, al reino bienaventurado. María, dichoso mil veces quien te ama. Si yo amo a María, decía San Juan Bechmans, estoy seguro de perseverar y conseguiré de Dios lo que desee. Por eso el bienaventurado joven no se saciaba de renovarle su consagración y de repetir dentro de sí, quiero amar a María. Quiero amar a María. 7. María aventaja en amor aún a los santos que fueron modelo de amor a ella. ¿Y cómo aventaja esta buena madre en el amor a todos sus hijos? 8. Aménla cuanto puedan, dice San Ignacio Mártir, que siempre María les amará más a los que la aman. 9. Aménla como un San Stanislao Casque, que amaba tan tiernamente a esta su querida madre, que hablando de ella hacía sentir deseos de amarla a cuantos le oían. Él se había inventado nuevas palabras y títulos para celebrarla. No comenzaba acción alguna sin que, volviéndose a alguna de sus imágenes, le pidiera su bendición. Cuando él recitaba el oficio, el rosario u otras oraciones, las decía con tal afecto y tales expresiones como si hablara cara a cara con María. Cuando oía cantar la salve se le inflamaba el alma y el rostro. Preguntándole un padre de la compañía, una vez en que iban a visitar una imagen de la Virgen Santísima, cuanto la amaba, le respondió, «Padre, ¿y qué más puedo decirle? Si ella es mi madre». Y el padre dijo después que el santo joven profirió esas palabras con tal ternura de voz. De semblante y de corazón, que ya no parecía un joven, sino un ángel que hablase. Ya o amor a María. Aménla como ve Germán, que la llamaba esposa de sus amores porque con ese nombre le había honrado a María. Aménla como un San Felipe Neri, quien con sólo pensar en María se derretía en tan celestiales consuelos que por eso la llamaba sus delicias. Aménla como un San Buenaventura, que la llamaba no sólo su señora y madre, sino que para demostrar la ternura del afecto que le tenía llegaba a llamarla su corazón y su alma. Aménla como aquel gran amante de María, San Bernardo, que amaba tanto a esta dulce madre que la llamaba robadora de corazones, por lo que el santo, para expresar el ardiente amor que le profesaba, le decía, ¿acaso no me has robado el corazón? Llámenla a su inmaculada, como la llamaba San Bernardino de Siena, que todos los días iba a visitar una devota imagen para declararle su amor con tiernos coloquios que mantenía, con su reina, y por eso, a quien le preguntaba a dónde iba todos los días, le respondía que iba a buscar a su enamorada. Aménla cuanto un San Luis Gonzaga, que ardía tanto y siempre enamora. María, que sólo con oír el dulce nombre de su querida madre al instante se le inflamaba el corazón y se le encendía el rostro a la vista de todos. Aménla cuanto un San Francisco Solano, quien como enloquecido con santa locura enamora a María, acompañándose con una vihuela, se ponía a cantar coplas de amor delante de la santa imagen, diciendo que así como los enamorados del mundo, él le daba la serenata a su amada reina. Aménla cuanto la han amado tantos siervos suyos que no sabían qué hacer para manifestarle su amor. El padre Juan de Trejo, jesuita, se preciaba de llamarse esclavo de María, y en señal de esclavitud iba con frecuencia a visitarla en una ermita, y allí, ¿qué hacía? Al llegar derramaba tiernas lágrimas por el amor que sentía a María, después besaba aquel pavimento pensando que era la casa de su amada señora. El P. Diego Martínez, de la misma compañía, en sus fiestas, se. Sentía como transportado al cielo a contemplar como allí la celebraban, y decía. Quisiera tener todos los corazones de los ángeles y de los santos para amar a María como ellos la aman. Quisiera tener la vida de todos los hombres para darla por amor a María. Trabajen otros por amarla cuanto la amaba Carlos, hijo de Santa Brígida, que decía no haber cosa que le consolara en el mundo como saber que María era tan amada de Dios. Y añadía que con mucho gusto hubiera aceptado todos los sufrimientos imaginables con tal de que María no hubiera perdido ni pudiera perder un punto de su grandeza, y que si la grandeza de María hubiera sido suya, con gusto hubiera renunciado a ella en su favor por ser María la más digna. Deseen hasta dar la vida como prueba de amor a María, como lo deseaba San Alonso Rodríguez. Lleguen finalmente a grabar su nombre en el pecho con agudos cierros, como lo hicieron el religioso Francisco Binancio y Radagunda, esposa del rey Clotario. Y hasta impriman con hierros candentes sobre la carne el amado nombre. Para que quede mucho más visible y duradero, como lo hicieron en sus transportes. De amor sus devotos Bautista Archinto y Agustín de Espinosa, jesuitas. Hagan por María e imaginen cuánto puede hacer el más fino amante para expresar su amor a la persona amada, que no llegarán a amarla como ella los ama. Señora mía, dice San Pedro Damiano, ya sé que eres amabilísima y nos amas con amor insuperable. Sé, señora mía, venía a decir, que nos amas con tal amor que no se deja vencer por ningún otro amor. Estaba una vez San Alonso Rodríguez a los pies de una imagen de María y sintiéndose inflamado de amor hacia la Santísima Virgen, rompió a decir, Madre mía amantísima, ya sé que me amas, pero no me amas tanto como yo a ti. Pero María, como sintiéndose herida en punto de amor, le respondió desde la imagen, ¿qué dices, Alonso, qué dices? Cuanto más grande es el amor que te tengo que el que tú me tienes. No hay tanta distancia del cielo a la tierra como de mi amor al tuyo. Razón tienes en Buenaventura al exclamar, Bienaventurados los. Corazones que aman a María. Bienaventurados los que la sirven fielmente. Dichosos los que tienen la fortuna de ser fieles servidores y amantes de esta madre llena de amor. Sí, porque la reina, agradecida más que nadie, no se deja superar por el amor de sus devotos. María, imitando en esto a nuestro amorosísimo Redentor Jesucristo, con sus beneficios y favores, devuelves en tu plicado su amor a quien la ama. Exclamaré con el enamorado San Anselmo, que desfallezca mi corazón en constante amor a ti. Que se derrita mi alma. Arda siempre por ti mi corazón y se consuma del todo en tu amor el alma mía, mi amado Salvador Jesús y mi amada Madre María. Y ya que sin vuestra gracia no puedo amaros, concededme, Jesús y María, por vuestros méritos, que no por los míos, que ese ame cuanto merecéis. Dios mío, enamorado de los hombres, has podido morir por tus enemigos. ¿Y vas a negar a quien te lo pide la gracia de amarte y amar a tu Madre Santísima? Ejemplo. Muerte santa de una pastorcilla. Narra el peauriema que una pobre pastorcilla que guardaba su rebaño amaba tanto a María, que toda su delicia consistía en ir a la ermita de Nuestra Señora que había en el monte y estarse allí, mientras pastaba el rebaño, hablando y haciendo homenajes a su amada Madre. Como la imagen, que era de talla, estaba desprovista de adornos, como pudo le hizo un manto. Otro día, con flores del campo hizo una guirnalda y subiendo sobre el altar puso la corona a la Virgen, diciendo, Madre mía, bien quisiera ponerte corona de oro y piedras preciosas, pero como soy pobre recibe de mí esta corona de flores y acéptala en señal del amor que te tengo. Con estos y otros obsequios procuraba siempre esta devota jovencita servir y honrar a su amada Señora. Pero veamos cómo recompensó esta buena madre las visitas y el amor de esta hija suya. Cayó la joven pastorcita gravemente enferma y sucedió que dos religiosos pasaban por aquellos parajes. Cansados del viaje, se pusieron a descansar bajo un árbol. Uno de ellos dormía, pero ambos tuvieron la misma visión. Vieron una comitiva de hermosísimas doncellas, entre las que descollaba una embelleza y majestad. —¿Quién eres, Señora, y dónde vas por estos caminos? Le preguntó uno de los religiosos a la doncella de sin igual majestad. —Soy la madre de Dios —le respondió—, que voy con estas santas vírgenes a visitar a una pastorcilla que en la próxima aldea se haya moribunda y que, tantas veces me ha visitado. Dicho esto, desapareció la visión. Los dos buenos siervos de Dios se dijeron, —Vamos nosotros también a visitarla. Se pusieron en camino y pronto encontraron la casita y a la pastorcita en su lecho de paja. La saludaron y ella les dijo, —Hermanos, rogad a Dios que os haga ver la compañía que me asiste. Se arrodillaron y vieron a María que estaba junto a la moribunda con una corona en la mano y la consolaba. Luego las santas vírgenes de la comitiva iniciaron un canto dulcísimo. En los transportes de tan celestial armonía y mientras María hacía ademán de colocarle la corona, la bendita alma de la pastorcita abandonó su cuerpo yendo con María al paraíso. Oración para alcanzar el amor de María. María, tú robas los corazones. Señora, que con tu amor y tus beneficios robas los corazones de tus siervos. Roba también mi pobre corazón que tanto desea amarte. Con tu belleza has enamorado a Dios y lo has atraído del cielo a tu seno. ¿Viviré sin amarte, madre mía? No quiero descansar hasta estar cierto de haber conseguido tu amor, pero un amor constante y tierno hacia ti, madre mía, que tan tiernamente me has amado aún cuando yo era tan ingrato. ¿Qué sería de mí, María, si tú no me hubieras amado e impetrado tantas misericordias? Si tanto me has amado cuando no te amaba, cuánto confío en tu bondad ahora que te amo. Te amo, madre mía, y quisiera un gran corazón que te amara por todos los infelices que no te aman. Quisiera una lengua que pudiera alabarte por mil y dar a conocer a todos tu grandeza, tu santidad, tu misericordia y el amor con que amas a los que te quieren. Si tuviera riquezas, todas quisiera gastarlas en honrarte. Si tuviera vasallos, a todos los haría tus amantes. Quisiera, en fin, si falta hiciera, dar por ti y por tu gloria hasta la vida. Te amo, madre mía, pero al tiempo temo no amarte cual debiera porque oigo decir que el amor hace, a los que se aman, semejantes. Y si yo soy de ti tan diferente, triste señal será de que no te amo. Tú tan pura y yo tan sucio. Tú tan humilde y yo tan soberbio. Tú tan santa y yo tan pecador. Pero esto tú lo puedes remediar, María. Hazme semejante a ti pues que me amas. Tú eres poderosa para cambiar corazones. Toma el mío y transfórmalo. Que vea el mundo lo poderosa que eres a favor de aquellos que te aman. Hazme digno de tu hijo, hazme santo. Así lo espero, así sea. 4. María es madre de los pecadores arrepentidos. 1. María socorre al pecador que abandona el mal. Declaró María a Santa Brígida que ella no solo es madre de justos e inocentes, sino también de los pecadores que deseen enmendarse. Cuando un pecador recurre a María con deseo de enmendarse, encuentra a esta buena madre de misericordia pronta a abrazarlo y ayudarle, mejor de lo que lo hiciera cualquier otra madre. Esto es lo que escribió el Papa San Gregorio a la princesa Matilde. Abandona el deseo de pecar y encontrarás a María, te lo aseguro, más pronta para amarte que la madre que te dio el ser. Pero quien aspire a ser hijo de esta madre maravillosa es necesario que primero deje el pecado, y entonces podrá confiar en ser aceptado por hijo. Sobre las palabras se levantaron sus hijos, PR 31, 28. Reflexiona Ricardo de San Lorenzo y advierte que, primero, se dice se levantaron, y, después, sus hijos. Porque, añade, no puede ser hijo de María quien no busca primero levantarse de la culpa donde ha caído. Si es cierto, como dice San Pedro Crisólogo, que reniega de su madre quien no imita sus virtudes, lo es que quien se porta al contrario de María niega con sus obras querer ser su hijo. ¿María humilde y él quiere ser soberbio? ¿María purísima y el deshonesto? ¿María llena de amor y el odiando al prójimo? Da muestras de que ni es ni quiere ser hijo de tan santa madre. Los hijos de María añade Ricardo de San Lorenzo han de ser sus imitadores en la castidad, en la humildad, en la mansedumbre, en la misericordia. ¿Y cómo pretenderá ser hijo de María quien tanto la contraría con su mala vida? Dijo un pecador a María, muestra que eres mi madre. Y la Virgen le respondió, demuestra que eres mi hijo. Otro pecador invocaba a esta divina madre y la llamaba madre de misericordia. Y le dijo María, vosotros pecadores, cuando queréis que os ayude, me llamáis madre de misericordia, pero entre tanto no cesáis con vuestros pecados de hacerme madre de miserias y dolores. Maldito el que exaspera a su madre, Ectlo 3, 18. Dios maldice al que aflige con su mala vida y con su obstinación a esta su santa madre. He dicho con su obstinación porque el pecador, aun cuando no haya roto las cadenas del pecado, si se obstina en salir del pecado y por eso busca la ayuda de María, esta madre no dejará de socorrerlo y tornarlo a la gracia de Dios. Cosa que oyó Santa Brígida de boca de Jesucristo, que hablando con María le dijo, auxilias a todo el que se esfuerza por elevarse hacia Dios y a nadie dejas privado de tus consuelos. Mientras el pecador permanece obstinado, María no puede amarlo, pero sí se encuentra encadenado por cualquier pasión que lo hace esclavo del infierno y al menos se encomienda a la Virgen y le suplica con confianza y perseverancia que lo saque del pecado. Sin duda que esta buena madre le tenderá su poderosa mano, lo librará de las cadenas y lo conducirá a esta de salvación. Es herejía condenada por el concilio de Trento decir que todas las oraciones y obras que se hacen en pecado son pecado. Dice San Bernardo que las plegarias en boca del pecador, si bien no son hermosas porque no van acompañadas de la caridad, sin embargo son útiles y provechosas para salir del pecado porque, como lo enseña Santo Tomás, aunque la oración del pecador no es meritoria, es muy apta para impetrar la gracia del perdón, pues la gracia de impetrar no se funda en el mérito del que ruega, sino en la bondad divina y en los méritos y promesas de Jesucristo, que ha dicho, todo el que pide, recibe. LC 11.10. Lo mismo hay que decir de las plegarias que se dirigen a la Madre de Dios. 2. María acoge la súplica del pecador como madre misericordiosa. Si el que ruega, dice San Anselmo, no merece ser oído, los méritos de María, a la cual se encomienda, harán que sea escuchado. Por eso San Bernardo exhorta a todos pecadores, a que rueguen a María y tengan gran confianza al suplicarle. Porque si el pecador no merece lo que pide, ciertamente se concederá a María, por sus méritos, lo que se pide a Dios. Este es el oficio de una buena madre, dice el mismo santo. Una madre que supiese que dos de sus hijos se odiaban a muerte y que uno pensara quitarle la vida al otro. ¿Qué no haría para conseguir reconciliarlos por todos los medios? Así, dice el santo, María es madre de Jesús y madre del hombre. Cuando vea a un pecador enemistado con Jesucristo no puede sufrir verlos odiándose y no descansa hasta ponerlos en paz. Oh bienaventurada María, tú eres madre del reo y madre del juez, siendo madre de entrambos hijos. No puede soportar que haya discordias entre los dos. La benignísima señora no. Quiere otra cosa del pecador sino que se encomiende a ella con intención de enmendarse. Cuando María ve a sus pies a un pecador que viene a pedirle misericordia, no mira los pecados que tiene, sino la intención con que viene. Si viene con buena intención, aunque haya cometido todos los pecados del mundo, lo abraza. Y la benignísima madre no se desdeña de curarle todas las llagas de su alma. Es que no sólo la llamamos madre de misericordia, sino que lo es verdaderamente como lo muestra con el amor y ternura en socorrer. Todo esto le expresó la vírgen a Santa Brígida, diciendo, por muy grande que sea un pecador, estoy preparada para recibirlo al punto si a mí viene, ni me fijo en cuanto a pecado, sino en la intención con que viene, y no me desdeño en ungir sus llagas y curárselas, porque me llamo y soy de verdad la madre de la misericordia. María es madre de los pecadores que quieren convertirse y como madre no puede dejar de compadecerse de ellos, y hasta pareciera que siente como propios los sufrimientos de sus propios hijos. Cuando la cananea suplicó a Jesús que librara a su hija del demonio que la atormentaba, le dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que mi hija es atormentada por el demonio, mt 15, 22. Pero sí la. Atormentada por el demonio era la hija y no la madre, parece que debiera haber. Dicho, señor, ten piedad de mi hija, no de mí. Pero no, dijo, ten piedad de mí. Con toda razón, porque las miserias y desgracias de los hijos las sienten las madres como propias. Así es la manera, dice Ricardo de San Lorenzo, como suplica a Dios María cuando intercede por un pecador que a ella se encomienda. María clama por el alma pecadora y dice, ten compasión de mí. Señor mío, parece decirle, esta pobre alma que está en pecado es hija mía, y por eso ten piedad no tanto de ella cuanto de mí que soy su madre. 3. María intercede eficazmente por los pecadores. Ojalá que todos los pecadores recurrieran a esta dulce madre. Todos se verían perdonados por Dios. O María exclama lleno de admiración San Buenaventura, al pecador despreciado por todo el mundo, tú lo abrazas con maternal afecto y no lo abandonas, sino que consigues reconciliarlo con el juez. Quiere decir el santo con esto que el pecador, mientras permanece en su pecado, es despreciado y aborrecido de todos, hasta las criaturas inanimadas. El aire, el fuego y la tierra parecen que quisieran castigarlo y vengarse de él para reparar el honor de su Dios despreciado. Pero si este infeliz acude a María, ¿María lo rechazará? No, que si viene con intención de obtener ayuda para enmendarse, ella lo abraza con amor de madre y no descansa hasta que con su poderosa intercesión lo reconcilia con Dios y lo pone en su gracia. Se lee en el segundo libro de los Reyes, 14, 2, que las hagas mujer de Tecua. Se presentó a David y le habló de esta manera, Señor, yo tenía dos hijos y, para mí. Desgracia, uno mató al otro. Ya he perdido un hijo y ahora la justicia quiere quitarme el único que me ha quedado. Ten piedad de esta pobre madre y haz que no me vea privada de los dos hijos. David, compadecido de esta madre, perdonó al delincuente. Esto mismo parece decir María cuando ve a Dios indignado contra un pecador que a ella se encomienda. Dios mío le dice, yo tenía dos hijos, Jesús y el hombre. El hombre ha matado a mi Jesús en la cruz. Ahora tu justicia quiere condenar al hombre. Señor, mi Jesús ya ha muerto. Ten compasión de mí, y si he perdido uno, no consientas que pierda ahora el otro. Seguro que Dios no condena a los pecadores que recurren a María y por los que ella ruega, siendo así que el mismo Dios los ha confiado como hijos a María. El devoto Laspergio hace hablar así al Señor, encomendé los pecadores como hijos a María. Por eso se muestra tan solícita en cumplir su oficio que no consiente sé. Condene ninguno de los que le han sido confiados, sobre todo si la invocan, y hace. Todo lo que está en su mano para atraerlos a todos a mí. Cuatro, María merece toda nuestra confianza. ¿Quién podrá explicar, dice Blocio, la bondad, la misericordia, la fidelidad y la caridad con que ésta nuestra madre nos protegerá cuando pedimos su ayuda? Postrémonos, pues, dice San Bernardo, ante esta buena madre, abracémonos a sus sagrados pies para que nos bendiga y nos acepte por hijos. ¿Quién puede desconfiar de la bondad de esta madre? Decía San Buenaventura, aunque tuviera que morir, en ella esperaré, y puesta en ella toda mi confianza, junto a su imagen deseo morir y me salvaré. Así debe decir todo pecador que recurre a esta madre tan piadosa, Señora mía, yo, con toda razón, merezco que me deseches de tu presencia y me castigues según mis culpas. Pero aun cuando parezca que me abandonas y me dejas morir, no perderé la confianza en que tú me has de salvar. Confío absolutamente en ti, y con tal que tenga la dicha de morir ante tu imagen, encomendándome a tu misericordia, tengo la plena seguridad de no condenarme y de llegar a alabarte y bendecirte en el cielo en compañía de tantos siervos tuyos que, al morir y llamándote en su ayuda, se han salvado todos por tu poderosa intercesión. Ejemplo. Ernesto, librado de la muerte por María. Refiere el Belovacense que en la ciudad de Radulfo, en Inglaterra, año 1430, vivía un joven noble llamado Ernesto, quien habiendo distribuido sus bienes entre los pobres entró en un monasterio, donde llevaba una vida tan edificante que los superiores lo apreciaban sobremanera, especialmente por su devoción a la Santísima Virgen. En la población se declaró la peste, y la gente acudió al monasterio pidiendo oraciones. El abad mandó a Ernesto que fuera a rogar a la Virgen ante su altar y no se levantase de allí hasta que hubiera obtenido una respuesta de la señora. Allí estuvo el joven tres días hasta que obtuvo la respuesta de María que mandaba hicieran rogativas, celebradas las cuales cesó la peste. Pero más tarde este joven se enfrió en la devoción a María. El demonio lo atacó con muchas tentaciones impuras y para que se fugara del monasterio. Por no haberse encomendado a María, decidió fugarse saltando los muros del monasterio. Cuando iba a realizar su intento, al pasar junto a una imagen de María que estaba. En el claustro, la Madre de Dios le habló, diciéndole, hijo mío, ¿por qué me dejas? Ernesto, confuso y compungido, cayó en tierra y respondió, señora, ¿pero no ves que no puedo resistir más? ¿Por qué no me ayudas? La Virgen le respondió, ¿y tú por qué no me has invocado? Si te hubieras encomendado a mí, no te verías en este estado. De hoy en adelante encomiéndate a mí y no dudes. Ernesto volvió a su celda. Pero insistiendo las tentaciones y descuidando el acudir a María, al fin se fugó del monasterio, entregándose a una vida pésima. De pecado en pecado se convirtió en asesino. Tomó en arriendo una posada donde, por la noche, mataba a los pobres viandantes y los despojaba. Una noche mató a un primo del gobernador, el cual, sospechando del ventero, lo procesó y lo condenó a morir en la horca. Antes de que fuera detenido llegó a la hostería un joven caballero. El malvado ventero, según su costumbre, entró a medianoche en su habitación para asesinarlo. Pero he aquí que en la cama no vio al caballero, sino un crucificado lleno. De llagas que, mirándolo piadosamente, le dijo, «No te basta, ingrato, ¿con que yo haya muerto una vez por ti? ¿Quieres volver a matarme? Puedes hacerlo». El infeliz Ernesto se postró llorando y dijo, «Señor, aquí me tienes. Ya que has tenido conmigo tan gran misericordia, quiero convertirme». En el mismo instante abandonó la posada y emprendió el camino del claustro para hacer penitencia. Pero por el camino lo prendió la justicia. Lo llevaron ante el juez, donde confesó todos sus crímenes. Inmediatamente fue condenado a la horca, sin darle tiempo ni a confesarse. Él se encomendó a María, y la Virgen hizo que cuando lo colgaron no muriese. Ella misma lo bajó de la horca y le dijo, «Torna al monasterio, haz penitencia. Y cuando veas en mi mano un documento de perdón de tus pecados, prepárate a la muerte». Ernesto volvió al convento y, habiendo contado todo al abad, hizo penitencia. Pasados dos años, vio en manos de María la cédula del perdón. Se preparó a la muerte y santamente entregó su alma. Oración de confianza en María. «Reina mía soberana, digna de mi Dios, María. Al verme tan vil y cargados de pecados, no debiera atreverme a acudir a ti y llamarte madre. Merezco, lo sé, que me deseches, pero te ruego que contemples lo que ha hecho y padecido tu hijo por mí, y después me deseches si puedes. Soy un pecador que, más que otros, ha despreciado la divina majestad, pero el mal está hecho. A ti acudo que me puedes auxiliar, ayúdame, madre mía, y no digas que no puedes ampararme, pues bien sé que eres poderosa y obtienes de tu Dios lo que deseas. Si me dices que no puedes protegerme, dime al menos a quién debo acudir para ser socorrido en mi desgracia y dónde poder refugiarme o en quien pueda más. Seguro confiar. Tú, Jesús mío, eres mi padre, y tú mi madre, María. Amás a los más miserables y los andáis buscando para salvarlos. Yo soy reo del infierno, el más mísero de todos. Pero no tienes necesidad de buscarme, ni siquiera lo pretendo. A vosotros me presento con la esperanza de no verme abandonado. Vedme a vuestros pies. Jesús mío, perdóname. María, madre mía, socórreme. Capítulo segundo. María, nuestra vida y dulzura. Vida y dulzura. Y. María es nuestra vida porque ella nos obtiene el perdón de los pecados. 1. María, dispensadora de la gracia. Para comprender mejor por qué la Santa Iglesia llama a María nuestra vida, basta saber que, como el alma da la vida al cuerpo, así también la divina gracia da la vida al alma. Porque un alma sin la gracia tiene nombre de viva, pero en verdad está muerta, como se dice en el Apocalipsis. Tienes nombre vivo, pero en realidad estás muerto. Ap 3. 1. Por lo tanto, la Virgen Nuestra Señora, obteniendo por su mediación a los pecadores la gracia perdida, los devuelve a la vida. La Santa Iglesia, aplicándole las palabras de la Escritura, me hallarán los que madrugaren para buscarme, PR 8. 17. Hace decir a la Virgen que la hallarán los que sean diligentes en acudir a ella de madrugada, es decir, lo antes posible. Dice la versión de los 70 en vez de, me encontrarán, hallarán la gracia. Así que es lo mismo recurrir a María que encontrar la gracia de Dios. Y poco más adelante dice, el que, me encuentre, encontrará la vida y alcanzará del Señor la salvación, PR 8. 35. Oíd. Exclama San Buenaventura comentando esto, oíd los que deseáis el reino de Dios. Honrada la Virgen María y encontraréis la vida y la eterna salvación. Dice San Bernardino de Siena que Dios no destruyó al hombre después del pecado por el amor especialísimo que tenía, a ésta su hija que había de nacer. Y añade el santo que no tiene la menor duda en creer que todas las misericordias y perdones recibidos por los pecadores en la antigua ley, Dios se las concedió en vistas a esta bendita doncella. 2. María halló la gracia para el hombre. Por lo cual, con razón nos exhorta San Bernardo con estas palabras, busquemos la gracia, pero busquémosla por medio de María. Si hemos tenido la desgracia de perder la amistad de Dios, esforcémonos por recobrarla, pero por medio de María, porque si la hemos perdido ella la ha encontrado, que por ello la llama el santo y la que halló la gracia. Esto vino a decir el ángel, para nuestro consuelo, cuando dijo a la Virgen, no temas, María, porque has hallado la gracia, LC 1, 30. Pero si María nunca estuvo privada de la gracia, ¿cómo dice el ángel que la encontró? Se dice de una cosa que se ha encontrado cuando antes no se tenía. La Virgen estuvo siempre con Dios y llena de gracia, como el mismo ángel se lo manifestó al saludarla, alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Sí, pues, María no encontró la gracia para ella porque siempre la tuvo completa, ¿para quién la encontró? Y responde el cardenal Hugo, la encontró para los pecadores que la habían perdido. Corran, por tanto, dice el devoto escritor, córranlos. Pecadores que habían perdido la gracia junto a ella. Digan sin miedo, devuélvenos la gracia que has encontrado. Corran los pecadores que han perdido la gracia a María, que en ella la encontrarán, y díganle, señora, la cosa ha de restituirse a quien la ha perdido. La gracia que has encontrado no es tuya porque tú nunca la has perdido, es nuestra porque nosotros la habíamos perdido, por eso nos la debes devolver. Sobre este pensamiento se expresa así Ricardo de San Lorenzo, si queremos encontrar la gracia, busquemos a la que encontró la gracia, que la que siempre la encontró, siempre la tiene. Si deseamos la gracia del Señor, vayamos a María, que la encontró y siempre la encuentra. Y porque ella ha sido y será siempre lo más querido de Dios, si acudimos a ella, ciertamente, la encontraremos. Ella dice en el cantar de los cantares que Dios la ha colocado en el mundo para ser nuestra defensa. Yo soy muro y mis pechos como una torre, desde que me hallo en su presencia he encontrado la paz, CT 8, 10. Y por eso ha sido constituida mediadora de paz entre Dios y los hombres. De aquí que San Bernardo anima al pecador, diciéndole, vete a la madre de la misericordia y muéstrale las llagas de tus pecados y ella mostrará, a Jesús, a favor tuyos sus pechos. Y el hijo de seguro escuchará a la madre. Vete a esta madre de misericordia y manifiéstale las llagas que tiene tu alma por tus culpas. Y al punto ella rogará al hijo que te perdone por la leche que le dio. Y el hijo, que la ama intensamente, ciertamente la escuchará. Así, en efecto, la Santa Iglesia nos manda rezar al Señor que nos conceda la poderosa ayuda de la intercesión de María para levantarnos de nuestros pecados con la conocida oración, concédenos, Dios de misericordia, el auxilio a nuestra fragilidad para que quienes honramos la memoria de la madre de Dios, con el auxilio de su intercesión, nos levantemos de nuestros pecados. 3. María Esperanza del pecador. Con razón San Lorenzo Justiniano la llama la esperanza de los que delinquen, porque ella sola es la que les obtiene el perdón de Dios. Acertadamente la llama San Bernardo Escala de los pecadores, porque a los pobres caídos los saca del precipicio del pecado y los lleva a Dios. Muy bien San Agustín la llama a única esperanza de nosotros pecadores, ya que por su medio esperamos la remisión de todos nuestros pecados. Lo mismo dice San Juan Crisóstomo, que por la intercesión de María los pecadores recibimos el perdón. Por lo que el Santo, en nombre de todos los pecadores, la saluda así, Dios te salve, Madre de Dios y nuestra, cielo en que Dios reside, trono en el que dispensa el Señor todas las gracias. Ruega al Señor por nosotros para que por tus plegarias podamos obtener el perdón en el día de las cuentas y la gloria bienaventurada en la eternidad. Con toda propiedad, en fin, María es llamada Aurora, ¿quién es esta qué? Va subiendo como Aurora naciente, 7, 6, 9. Sí, porque observa el Papa Inocencio. Así como la Aurora da fin a la noche y comienzo al día, así, en verdad, la Aurora es figura de María que marcó el fin de los vicios y el comienzo de todas las virtudes. Y el mismo efecto que tuvo para el mundo el nacimiento de María, se produce en el alma que se entrega a su devoción. Ella clausura la noche de los pecados y hace caminar por la senda de la virtud. Por eso le dice San Germán, oh Madre de Dios, tu defensa es inmortal, tu intercesión es la vida. Y en el Sermón del Santo sobre su virginidad, dice que el nombre de María para quien lo pronuncia con afecto es señal de vida o de que pronto la tendrá. Cantó María, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, LC 1, 48. Sí, señora mía, le dice San Bernardo, por eso te llamarán bienaventurada todos los hombres, porque todos tus siervos, por tu medio, han conseguido la vida de la gracia y la gloria eterna. En ti encontrámoslos. Pecador es el perdón, los justos la perseverancia y, después, la vida eterna. No. Desconfíes, pecador habla San Bernardino de Bustos, aunque hayas cometido toda clase de pecados, recurre con absoluta confianza a esta señora, porque la encontrarás con las manos rebosantes de misericordia, que más desea María otorgarte las gracias de lo que tú deseas recibirlas. 4. María reconcilia al pecador con Dios. San Andrés Cretense llama a María seguridad del divino perdón. Se entiende que cuando los pecadores recurren a María para ser reconciliados con Dios, él les asegura su perdón y les da la prenda de esta seguridad. Esta prenda es precisamente María, que él nos la ha dado por abogada, por cuya intercesión, por los méritos de Jesucristo, Dios perdona a todos los pecadores que a ella sé. Encomiendan. Dijo un ángel a Santa Brígida que los santos profetas se regocijaban al saber que Dios, por la humildad y pureza de María, había de aplacarse con los pecadores y recibir en su gracia a los que habían provocado su indignación. Jamás debe un pecador temer ser rechazado por María si recurre a su piedad. No, porque ella es la madre de la misericordia y, como tal madre, desea salvar a todos, hasta los más miserables. María es aquella arca dichosa donde él que se refugia, dice San Bernardo, no sufrirá el naufragio de la eterna condenación. Arca en que nos libramos del naufragio. En el arca de Noé, cuando el diluvio, se salvaron hasta los animales. Bajo el manto de la protección de María se salvan también los pecadores. Vio Santa Gertrudis a María con el manto extendido, bajo el que se refugiaban muchas fieras, leones, osos, tigres, y vio que María no sólo no los ahuyentaba, sino que con gran piedad los acogía y acariciaba. Con esto, entendió la santa que los pecadores más perdidos, cuando recurren a María, no sólo. No son desechados, sino que los acoge y los salva de la muerte eterna. Entremos, pues, en esta arca, vayamos a refugiarnos bajo el manto de María, que ella, ciertamente, no nos despachará, sino que, con toda seguridad, nos salvará. Ejemplo. Elena, convertida por el Rosario. Prefiere el pebo vio que había una prostituta llamada Elena, habiendo entrado en la iglesia. Oyó casualmente una predicación sobre el Rosario. Al salir se compró uno, pero lo llevaba escondido para que no se lo viesen. Comenzó a rezarlo y, aunque lo rezaba sin devoción, la Santísima Virgen le otorgó tales consolaciones y dulzuras al recitarlo, que ya no podía dejar de rezarlo. Con esto concibió tal horror a su mala vida, que no podía encontrar reposo, por lo cual se sintió impelida a buscar un confesor, y se confesó con tanta contrisión que éste quedó asombrado. Hecha la confesión, fue inmediatamente al altar de la Santísima Virgen para dar gracias a su abogada. Allí rezó el Rosario, y la Madre de Dios le habló así, Elena, basta de ofender a Dios y a mí, de hoy en adelante cambia de vida, que yo te prometo colmarte de gracias. La pobre pecadora, toda confusa, le respondió, Virgen Santísima, es cierto que hasta ahora he sido una malvada, pero tú, que todo. Lo puedes, ayúdame, a la vez que yo me consagro a ti y quiero emplear la vida que me queda en hacer penitencia de mis pecados. Con la ayuda de María, Elena distribuyó sus riquezas entre los pobres y se entregó a rigurosas penitencias. Se veía combatida de terribles tentaciones, pero ella no hacía otra cosa que encomendarse a la Madre de Dios, y así siempre quedaba victoriosa. Llegó a obtener gracias extraordinarias, revelaciones y profecías. Por fin, antes de su muerte, de cuya proximidad le avisó María Santísima, vino la misma Virgen con su hijo a visitarla. Y al morir fue vista el alma de esta convertida a volar al cielo en forma de bellísima paloma. Oración por los méritos de Jesús. María, Madre de Dios y mi esperanza, mira a tus pies a un pobre pecador que implora tu clemencia. Tú eres llamada por toda la iglesia y por todos los fieles proclamada el refugio de los pecadores. Tú eres mi refugio y tú me has de salvar. Bien sabes cuánto desea tu hijo salvarnos. Sabes lo que sufrió por salvarme. Te presento, Madre mía, los sufrimientos de Jesús, el frío de la gruta y la huida a Egipto, las fatigas y sudores que padeció, la sangre que derramó y los dolores que sufrió pendiente de la cruz ante tus ojos. Dame a conocer cómo amas a tu hijo mientras, por amor a tu hijo, te ruego que me ayudes. Dale la mano a un caído que pide piedad. Si yo fuera santo no necesitaría misericordia, pero porque soy pecador recurro a ti que eres la madre de la misericordia. Yo sé que tu piadoso corazón encuentra su consuelo en socorrer a los perdidos cuando no son obstinados consuela hoy. Tu corazón piadoso y consuélame a mí, ya que tienes ocasión de salvarme. Me pongo en tus manos, dime qué he de hacer y dame fuerzas para cumplirlo, al tiempo que propongo hacer todo lo posible para recobrar la gracia de Dios. Me refugio bajo tu manto. Jesús quiere que yo recurra a ti, que eres su madre, para que por tu gloria y su gloria no sólo su sangre, sino también sus plegarias, me ayuden a salvarme. Él me manda a ti para que me socorras. Jim aquí, María, a ti recurro y en ti confío. Tú que ruegas por tantos otros, ruega y di una palabra en mi favor. Di a Dios que quieres que me salve, que Dios ciertamente me salvará. Dile que soy tuyo, nada más te pido. 2. María es nuestra vida porque nos consigue la perseverancia. 1. María ayuda a alcanzar el don de la perseverancia. La perseverancia final es una gracia tan grande de Dios que, como declara el concilio de Trento, es un don del todo gratuito que no se puede merecer. Pero como enseña San Agustín, ciertamente obtienen de Dios la perseverancia los que se la piden. Y según el P. Suárez, la obtienen infaliblemente siempre que sean diligentes en pedirla a Dios hasta el fin de la vida. Escribe Belarmino que esta perseverancia hay que pedirla a diario para conseguirla todos los días. Pues sí es. Verdad como lo tengo por cierto según la sentencia hoy común, como lo demostraré en el capítulo quinto, si es verdad, digo, que todas las gracias que nos vienen de Dios pasan por las manos de María. Podremos nosotros esperar y obtener, de Dios, esta gracia suprema de la perseverancia. Y ciertamente que la obtendremos si con confianza la pedimos siempre a María. Ella misma promete esta gracia a todos los que la sirven fielmente en esta vida. Los que seguían por mí, no pecarán. Los que me dan a conocer a los demás, obtendrán la vida eterna. Ectlo 24, 30. Son palabras que la Iglesia pone en sus labios. Para conservarnos en la vida de la gracia es necesaria la fortaleza espiritual para resistir a todos los enemigos de nuestra salvación. Ahora bien, esta fortaleza sólo se obtiene por María. Mía es la fortaleza. Por mí reinan los reyes. PR 7, 14. Mía es esta fortaleza. Nos dice María. Dios ha puesto en mis manos esta gracia para. Que la distribuya a mis devotos. Por mí reinan los reyes. Por mi medio mis siervos. Reinan e imperan sobre sus sentidos y pasiones y se hacen dignos de reinar eternamente en el cielo. ¡Qué gran fortaleza tienen los devotos de esta excelsa señora para vencer todas las tentaciones del infierno! María es aquella torre de la que se dice en los sagrados cantares. Tu cuello es como la torre de David. Ceñida de baluartes. Miles de escudos penden de ella. Armas de valientes. CT 4, 4. Ella es como una torre ceñida de fuertes defensas a favor de los que la aman y a ella acuden en las batallas. En ella encuentran todos sus devotos, todos los escudos y armas que necesitan para defenderse del infierno. Por eso es llamada también la Santísima Virgen Plátano. Me alcé como el plátano en las plazas junto a las aguas. Ectlo 24, 19. Dice el cardenal Hugo glosando este texto, que el plátano tiene las hojas anchas semejantes a los escudos, con lo que se da a entender cómo defiende María a los que en ella se refugian. El Beato Amadeo da otra explicación y dice que ella se llama plátano. Porque así como el plátano con la sombra de sus hojas protege a los caminantes del calor del sol y de la lluvia. Así, bajo el manto de María, los hombres encuentran refugio contra el ardor de las pasiones y la furia de las tentaciones. 2. María es nuestro apoyo para perseverar en el bien. Pobres las almas que se alejan de esta defensa y dejan de ser devotas de María y de encomendarse a ella en las tentaciones. Si en el mundo no hubiera sol, dice San Bernardo, ¿qué sería el mundo sino un caos horrible de tinieblas? Pierda un alma la devoción a María y pronto se verá inundada de tinieblas. De aquellas tinieblas de las que dijo el Espíritu Santo, ordenaste las tinieblas y se hizo la noche. En ella transitan todas las fieras de la selva, Sal 103, 20. Desde que en un alma no brilla la luz divina y se hace la oscuridad, se hará madriguera de todos los pecados y de los demonios. Dice San Anselmo, hay de los que aborrecen este sol. Infelices los que desprecian la luz de este sol que es la devoción a María. San Francisco de Borja, con razón desconfiaba de la perseverancia de aquellos en los que no encontraba especial devoción a la Santísima Virgen, preguntando a unos novicios a. Que santo tenían más devoción, se dio cuenta de que algunos no tenían especial. Devoción a María. Se lo advirtió al maestro de novicios para que tuviera especial vigilancia sobre aquellos infortunados, y sucedió que todos aquellos perdieron la vocación. Razón tenía San Germán de llamar a la Santísima Virgen la respiración de los cristianos, porque así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, así el alma no puede vivir sin recurrir a María y encomendarse a ella, por quien conseguimos y conservamos la vida de la divina gracia. Como la respiración no sólo es señal de vida sino causa de ella, así el nombre de María en labios de los siervos de Dios es la razón de su vida sobrenatural, lo que la causa y la conserva. El beato al año. Asaltado por una fuerte tentación, estuvo a punto de perderse por no haberse encomendado a María, pero se le apareció la Santísima Virgen y para que estuviera más prevenido para otra ocasión, le dio con la mano en la cara y le dijo, si te hubieras encomendado a mí, no te habrían encontrado en este peligro. 3. María garantiza la perseverancia. Por el contrario, dice María, bienaventurado el que me oye y vigila constantemente a las puertas de mi casa y observa los umbrales de ella. PR 8, 34. Bienaventurado el que oye mi voz y por eso está atento a venir de continuo a las puertas de mi misericordia en busca de luz y socorro. María está muy atenta para obtener luces y fuerzas a éste su devoto para salir de los vicios y caminar por la senda de la virtud. Por lo mismo es llamada por Inocencio III, con bella expresión, luna en la noche, aurora al amanecer y sol en pleno día. Luna para iluminar a los que andan a oscuras en la noche del pecado, para ilustrarlos y para que conozcan el miserable estado de condenación en que se encuentran, aurora precursora del sol para el que ya está iluminado, para hacerlo salir del pecado y tornar a la gracia de Dios, sol, en fin, para el que ya está en gracia para que no vuelva a caer en ningún precipicio. Aplican a María los doctores aquellas palabras, sus ataduras son lazos. Saludables, Eclos 6, 31. ¿Qué ataduras? Pregunta San Lorenzo Justiniano, responde, las que atan a sus devotos para que no corran por los campos del desenfreno. San Buenaventura, explicando las palabras que se rezan en el oficio de la Virgen. Mi morada fue en la plena reunión de los santos. Eclos 24, 16. Dice que María no sólo está en la plenitud de los santos, sino que también los conserva para que no vuelvan atrás. Conserva su virtud para que no la manchen y refrena a los demonios para que no los dañen. Se dice que los devotos de María están con vestidos dobles. Todos sus domésticos traen doble vestido, PR 31, 21. Cornelio Alápide explica cuál sea este doble vestido. Doble vestido porque ella adorna a sus fieles siervos tanto con las virtudes de su hijo como con las suyas, y así revestidos consiguen la santa perseverancia. Por eso San Felipe Neri exhortaba siempre a sus penitentes y les. Decía, hijos, si deseáis perseverar, sed devotos de la señora. Decía igualmente. San Juan Bechmens, el que ama a María obtendrá la perseverancia. Comentando la parábola del hijo pródigo, hace el abad Ruperto una hermosa reflexión. Dice que si el hijo díscolo hubiese tenido viva la madre, jamás hubiera ido de la casa del padre o se hubiera vuelto antes de lo que lo hizo. Con esto quiere decir que quien se siente hijo de María jamás se aparta de Dios, o si por desgracia se aparta, por medio de María pronto vuelve. Si todos los hombres amasen a esta señora tan benigna y amable y en las tentaciones acudiesen siempre y pronto, a su socorro, ¿quién jamás se perdería? Cae y se pierde el que no acude a María. Aplicando San Lorenzo Justiniano a María aquellas palabras. Me paseé sobre las olas del mar. Ectlo 26. 8. Le hace decir. Yo camino siempre con mis siervos en medio de las tempestades en que se encuentran para asistirlos y librarlos de hundirse en el pecado. Narra San Bernardino de Bustos que habiendo sido amaestrado un pajarillo. Para decir ave María, un día se le abalanzó un milano para devorarlo, y al decir él. Pajarillo sabe María, cayó el milano fulminado. Esto nos viene a mostrar que si un pajarillo, ser irracional, se libró por invocar a María, cuanto más se verá libre de caer en las garras de los demonios el que esté pronto a invocar a María cuando él le asalte. Cuando nos tienten los demonios, dice Santo Tomás de Villanueva, debemos comportarnos como los polluelos cuando sienten cerca el ave de rapiña, que corren a toda prisa a cobijarse bajo las alas de la gallina. Así, al darnos cuenta que viene él. Asalto de la tentación, enseguida, sin dialogar con la tentación, corramos a refugiarnos bajo el manto de María. Y tú, señora y madre nuestra, prosigue diciendo el santo, nos tienes que defender, porque después de Dios no tenemos otro refugio sino tú, que eres nuestra única esperanza y la sola protectora en que confiamos. 4. María y su ayuda resultan imprescindibles. Concluyamos con lo que dice San Bernardo, hombre, quien quiera que seas, ya ves que en esta vida más que sobre la tierra vas navegando entre peligros y tempestades. Si no quieres naufragar, vuelve los ojos a esta estrella que es María. Mira a la estrella, llama a María. En los peligros de pecar, en las molestias de las tentaciones, en las dudas que debas resolver, piensa que María te puede ayudar, y tú llámala pronto, que ella te socorrerá. Que su poderoso nombre no se aparte jamás de tu corazón lleno de confianza y que no se aparte de tu boca al invocarla. Si sigues a María no equivocarás el camino de la salvación. Nunca desconfiarás si a ella te encomiendas. Si ella te sostiene, no caerás. Si ella te protege, no puedes temer perderte. Si ella te guía, te salvarás sin dificultad. En fin, si María toma a su cargo el defenderte, ciertamente llegarás al reino de los bienaventurados. Haz esto y vivirás. Ejemplo. Conversión de Santa María egipciaca. Es célebre la historia de Santa María egipciaca, que se lee en el libro y de las vidas de los padres del desierto. A los doce años se fugó de la casa paterna y se fue a Alejandría, donde con su vida infame se convirtió en el escándalo de la ciudad. Después de dieciséis años de pecado se fue vagando hasta Jerusalén, llegando cuando se celebraba la fiesta de la Santa Cruz. Se sintió movida a entrar en la iglesia, más por curiosidad que por devoción. Pero al intentar franquear la puerta, una fuerza invisible le impedía seguir. Lo intentó por segunda vez y de nuevo se vio rechazada. Una tercera y cuarta vez y lo mismo. Entonces la infeliz se postró a un lado del atrio y Dios le dio a entender que por su mala vida la rechazaba hasta de la iglesia. Para su fortuna alzó los ojos y vio una imagen de María pintada sobre el atrio. Se volvió hacia ella llorando y le dijo, Madre de Dios, ten piedad de. Esta pobre pecadora. Veo que por mis pecados no merezco ni que me mires, pero. Eres el refugio de los pecadores. Por el amor de Jesucristo ayúdame, déjame entrar en la iglesia, que quiero cambiar de vida y hacer penitencia donde me lo indiques. Y sintió una voz interior como si le respondiera a la Virgen, pues ya que has recurrido a mí y quieres cambiar de vida, entra en la iglesia, que ya no estará cerrada en adelante para ti. Entró la pecadora, lloró y adoró la cruz. Vuelve donde la imagen de la Virgen y le dice, Señora, estoy pronta. ¿Dónde quieres que me retire a hacer penitencia? Vete, le dice la Virgen y pasa el Jordán. Allí encontrarás el lugar de tu reposo. Se confesó y comulgó, pasó el Jordán. Llegó al desierto y comprendió que allí era el lugar en que debía hacer penitencia. En los primeros 17 años de desierto, la santa sintió terribles tentaciones del demonio para hacerla recaer. Ella no hacía más que encomendarse a María, y María le impetró fuerzas para resistir todos aquellos años. Después, cesaron los combates. Finalmente, pasado 57 años en aquel. Desierto, teniendo ya 87 años, por providencia divina la encontró el Abad Soísmo. A él le contó toda su vida y le rogó que viniera al año siguiente y le trajera la comunión. Al volver, San Soísmo la encontró recién muerta, con el cuerpo circundado de luz. A la cabecera estaba escrito, sepultad en este lugar el cuerpo. De esta pobre pecadora y rogada a Dios por mí. La sepultó. Y volviendo al monasterio, contó las maravillas que la divina misericordia había realizado en aquella infeliz penitente. Oración de confianza en María. Madre piadosa, Virgen sagrada, mira a tus pies al infeliz que, pagando con ingratitudes las gracias de Dios recibidas por tu medio, te ha traicionado. Señora, ya sabes que mis miserias, en vez de quitarme la confianza en ti, más bien me la acrecientan. Dame a conocer, María, que eres para mí la misma que para todos los que te invocan, rebosante de generosidad y de misericordia. Me basta con que me mires y de mí te compadezcas. Si tu corazón de mí se apiada, no dejará de protegerme. ¿Y qué puedo temer si tú me amparas? No temo ni a mis pecados, porque tú remediarás el mal causado. No temo a los demonios, porque tú eres más poderosa que todo el infierno. No temo el rostro de tu hijo, justamente contra mí indignado, porque con una sola palabra tuya se aplaca. Solo temo que, por mi culpa, deje de encomendarme a ti en las tentaciones y de ese modo me pierda. Pero esto es lo que te prometo, quiero siempre recurrir a ti. Ayúdame a realizarlo. Mira qué ocasión tan propicia para satisfacer tus deseos de salvar a un infeliz como yo. Madre de Dios, en ti pongo toda mi confianza. De ti espero la gracia de llorar como es debido mis pecados y la gracia de no volver a caer. Si estoy enfermo, tú puedes sanarme, médica celestial. Si mis culpas me han debilitado, con tu ayuda me haré vigoroso. María, todo lo espero de ti porque eres la más poderosa ante Dios. Amén. 2. María dulcifica la muerte de sus devotos. 1. María asiste a sus devotos en la hora final. El amigo verdadero lo es en todo momento, y el amigo se conoce en los trances apurados. PR 17. 17. Los verdaderos amigos se conocen no tanto en la prosperidad cuanto en los tiempos de angustia y miserias. Los amigos al estilo mundano duran mientras hay prosperidad, pero si tales amigos caen en cualquier desgracia, y sobre todo si sobreviene la muerte, al instante esa clase de amigos desaparecen. No obra así María con sus devotos. En sus angustias, y sobre todo en las de la muerte, que son las mayores que puede haber en la tierra, ella, tan buena señora y madre, jamás abandona a sus fieles verdaderos. Y como es nuestra vida durante nuestro destierro, así se convierte en nuestra dulzura en la última hora, obteniéndonos una dulce y santa muerte. Porque desde el día en que tuvo la dicha y el dolor a la vez de asistir a la muerte de su Hijo Jesús, que es la cabeza de los predestinados, adquirió la gracia de asistir a todos los predestinados en la hora de su muerte. Por eso la Iglesia ruega a la Santísima Virgen que nos socorra. Especialmente en la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muy grandes son las angustias de los moribundos, ya por los remordimientos de los pecados cometidos, ya por el miedo al juicio de Dios que se avecina, ya por la incertidumbre sobre la salvación eterna. Entonces, más que nunca, se arma el infierno y pone todo su empeño para arrebatar aquella alma que está para pasar a la eternidad, sabiendo que le queda poco tiempo y que si ahora no lo consigue se le escapa para siempre. El demonio ha bajado hacia vosotros, lleno de furia, sabiendo que le queda poco tiempo, ab doce, doce. Y por eso el demonio, acostumbrado a tentarla en vida, no se intenta contentarla él solo a la hora de la muerte, sino que llama a otros como él. Y su casa se llenará de dragones, Is 13, 21. Cuando uno se encuentra para morir, se le acercan muchedumbre de demonios que aunan sus esfuerzos para perderlo. 2. María ayuda eficazmente a bien morir. Se cuenta de San Andrés Avelino que en la hora de su muerte vinieron miles de demonios para tentarlo. Y se lee en su biografía que en su agonía sostuvo un combate tan fiero con el infierno, que hacía estremecer a los buenos religiosos que le acompañaban. Vieron que al santo se le hinchaba la cara y se le amorataba por el exceso de dolor. Todo su cuerpo temblaba en medio de fuertes convulsiones. De los ojos brotaban abundantes lágrimas. Daba golpes violentos con la cabeza, señales todas de la terrible batalla que le hacía sostener el infierno. Todos lloraban de compasión redoblando las oraciones, a la vez que temblaban de espanto viendo cómo moría un santo. Se consolaban viendo cómo el santo constantemente dirigía los ojos a una devota imagen de María, acordándose que él mismo muchas veces les había profetizado que, en la hora de la muerte, María había de ser su refugio. Quiso al fin el señor que terminara la batalla con gloriosa victoria. Cesaron las convulsiones, se le descongestionó el rostro y, tornando a su color normal, vieron. Que el santo, fijos los ojos en una imagen de María, le hizo una inclinación como en señal de agradecimiento la cual se cree que entonces se le aparecería y, expiró plácidamente en los brazos de María. En el mismo instante una capuchina que estaba en trance de muerte, dijo a las religiosas que la asistían, reza del ave María porque acaba de morir un santo. Ante la presencia de nuestra reina huyen los rebeldes. Si en la hora de nuestra muerte tenemos a María de nuestra parte, ¿qué podemos temer de todos? ¿Los enemigos del infierno? David, temiendo las angustias de la muerte, se reconfortaba con la muerte del futuro Redentor y con la intercesión de la Virgen Madre. Aunque camine por medio de las sombras de la muerte, tu vara y tu callado me consuelan, sal 22, 4. Explica el cardenal Hugo que por el báculo se ha de entender el madero de la cruz, y por la vara la intercesión de la Virgen, que fue la vara profetizada por Isaías. Se alzará una vara del tronco de José y de su raíz brotará una flor, is 9, 1. Esta divina madre es aquella poderosa vara con la que se vence la furia de los enemigos infernales. Así nos anima San Antonino, diciendo, si María está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alpe Manuel Padial, jesuita, se le apareció la Virgen en la hora de la muerte y le dijo, animándole, ha llegado la hora en que los ángeles, congratulándose contigo, te dicen, felices trabajos y bien pagadas mortificaciones. Y vio un ejército. De demonios que huían desesperados, gritando, no podemos nada contra la Sim. Mancha que lo defiende. De modo semejante, el Pegas Parayewod fue asaltado en la hora de la muerte por los demonios con una fuerte tentación contra la fe. Al punto se encomendó a la Virgen y se le oyó exclamar, gracias, María, porque has venido en mi ayuda. María manda en auxilio de sus siervos a la hora de la muerte, dice San Buenaventura, al Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia celestial, y a legiones de ángeles para que lo defiendan de las acechanzas de Satanás y reciban y lleven en triunfo al cielo. Las almas de quienes de continuo se han encomendado a su intercesión. 3. María intercede ante su hijo en el juicio. Cuando un hombre sale de esta vida se agita el infierno y manda a los más terribles demonios para tentar aquella. Alma antes de que abandone el cuerpo y acosarla cuando se presente al tribunal de Dios. El infierno se conmovió abajo a tu llegada y a tu encuentro envió gigantes, Is 14, 9. Pero cuando los demonios ven que a aquella alma la defiende María, no se atreven de ninguna manera a acosarla, sabiendo que no será condenada por el juez el alma protegida por tal madre. ¿Quién podrá acosar si ve que protege la madre? Escribe San Jerónimo Eustonio que la Virgen no sólo socorre a sus amados devotos a la hora de la muerte, sino que al pasar de esta vida los anima y acompaña en el divino tribunal. Esto en conforme a lo que dijo la Virgen a Santa Brígida hablando de sus devotos en trance de muerte. Entonces yo, su madre y señora, que tanto los amo, vendré en su auxilio para darles consuelo y refrigerio. Ella recibe sus almas con amor y las presenta ante él. Juez, su hijo, y así ciertamente les obtiene la salvación. Dice San Vicente Ferrer, la Virgen Bienaventurada recibe las almas de los que mueren. Así sucedió a Carlos, hijo de Santa Brígida, quien habiendo muerto en el peligroso ejercicio de las armas y lejos de su madre, temía a la santa por su eterna salvación. Más la Bienaventurada Virgen le reveló que Carlos se había salvado por el amor que le había tenido y ella misma le había asistido en la agonía, sugiriéndole los actos que debía hacer. Al mismo tiempo vio la santa a Jesucristo en trono de majestad y que el demonio presentaba dos quejas contra la Virgen María, la primera, que le había impedido tentar a Carlos en la hora de la muerte, y la segunda, que había presentado su alma ante el tribunal de Jesucristo y lo había salvado sin darle ocasión de exponerlas. Razones con que pretendía hacer presa en el alma de Carlos. Vio, en fin, cómo el juez lanzaba de su presencia al demonio y abría las puertas del cielo al alma de su hijo. 4. María hace llevadera la muerte a sus devotos. Sus lazos son ataduras de salvación, en las postrimerías hallarás en ella reposo, Eclos 6, 31. Bienaventurado, hermano mío, si en la hora de la muerte te encuentras ligado con las dulces cadenas del amor a la Madre de Dios. Estas cadenas son la salvación que te aseguran tu salvación eterna y te harán gozar, en la hora de la muerte, de aquella dichosa paz, reludio y gusto anticipado del gozo eterno de la gloria. Prefiere el Pevinetti que habiendo asistido a la muerte de un gran devoto de María, le oyó decir, Padre mío, si supiera que contento me siento por haber servido a la Santa Madre de Dios. No sé expresar la alegría que siento. El Pe. Suárez, por haber sido muy devoto de María decía que con gusto hubiera cambiado toda su ciencia por el mérito de un ave María. Murió con tanta alegría que exclamó, no creía que era tan dulce el morir. El mismo contento y alegría, sin duda, sentirás tú, devoto lector, si en la hora de la muerte te acuerdas de haber. Amado a esta buena madre que siempre es fiel con los hijos que han sido fieles en. Servirla y obsequiarlas con visitas, rosarios y mortificaciones, y agradeciéndole constantemente y encomendándose a su poderosa intercesión. Y no impedirá estos consuelos el haber sido en otro tiempo pecador si de ahora en adelante te dedicas a vivir. Viene a servir a esta señora bonísima y sumamente agradecida. Ella, en tus angustias y en las tentaciones del demonio para hacerte desesperar, te ayudará y vendrá a consolarte en la hora de la muerte. Marino, hermano de San Pedro Damiano o como refiere el mismo santo habiendo tenido la desgracia de ofender a Dios, se postró ante un altar de María ofreciéndose por su esclavo, poniendo su ceñidor al cuello en señal de servidumbre, y le habló así, «Señora mía, espejo de pureza, yo, pobre pecador, te he ofendido y he ofendido a Dios quebrantando la castidad. No tengo más remedio que ofrecerme a ti por esclavo, aquí me tienes, me consagro por siervo tuyo. Recibe a este rebelde y no lo desprecies». Dejó una ofrenda para la Virgen ofreciendo pagar una suma a todos los. Años en señal de tributo por su esclavitud mariana. Algunos años después, Marino enfermó de muerte, y en esa hora se le oyó decir, «Levantaos, levantaos, saludad a mi señora». Y después, «¿Qué gracia es esta, reina del cielo, que te dignes visitar a este pobre siervo? Bendíceme, señora, y no permitas que me pierda después de que me has honrado con tu presencia». En esto llegó su hermano Pedro y le contó la aparición de la Virgen María y que le había bendecido, lamentándose de que los asistentes no se hubieran levantado ante la presencia de María, y poco después, plácidamente, entregó su alma al Señor. «Así será tu muerte, querido lector, si eres fiel a María, aunque en lo pasado hubieras ofendido a Dios. Ella te obtendrá una muerte llena de consuelos. Y aun cuando trataran de atemorizarte y quitar la confianza el recuerdo de los pecados cometidos, ella te animará, como aconteció con Adolfo, con Dede. Alsacia, quien habiendo dejado el mundo y habiéndose hecho franciscano, como C. Narra en la Crónicas de la Orden, fue sumamente devoto de la Madre de Dios. Al final de sus días, al ver la vida pasada en el mundo y en el gobierno de sus vasallos, el rigor del juicio de Dios comenzó a temer la muerte, con dudas sobre su eterna salvación. Pero María, que no descuida ante las angustias de sus devotos, acompañada de muchos santos, se le apareció y lo animó con estas tiernas palabras, «Adolfo mío carísimo, ¿por qué temes a la muerte si eres mío?» Como si le dijera, «Adolfo mío queridísimo, te has consagrado a mí, ¿por qué vas a temer ahora la muerte?» Con tan regaladas expresiones se serenó del todo el siervo de María. Desaparecieron los temores y con gran paz y contento entregó su alma. 5. María estará a nuestro lado si la invocamos. Animémonos también nosotros, aunque pecadores, y tengamos confianza en que ella vendrá a asistirnos en la muerte y a consolarnos con su presencia si le servimos con todo amor en lo que nos queda de vida. Hablando a nuestra reina a Santa Matilde, le prometió que vendría a asistir en la hora de la muerte a todos sus devotos que fielmente le hubieran servido en vida. A todos los que me han servido piadosamente les quiero asistir en su muerte con toda fidelidad y como madre piadosísima, y consolarlos y protegerlos. ¡Oh Dios mío! Que sublime consuelo al terminar la vida, cuando en breve se va a decidir la causa de nuestra eterna salvación. Ver a la reina del cielo que nos asiste y nos consuela y nos ofrece su protección. Hay innumerables ejemplos de la asistencia de María a sus devotos. Este favor lo recibieron Santa Clara de Monteflaco, San Félix, Capuchino, Santa Teresa y San Pedro de Alcántara. Y para más consuelo, citaré algún otro ejemplo. Refiere el Pécraset que Santa María Hoy Ginés vio a la Santísima Virgen a la cabecera de una. Devota viuda de Willenbrock que sufría alta fiebre. La Santísima Virgen la consolaba y le mitigaba los ardores de la fiebre. Estando para morir San Juan de Dios, esperaba la visita de María, de la que era tan gran devoto, pero no viéndola aún, se sentía afligido y se le quejaba. Más en el momento oportuno se le apareció la Madre de Dios, y casi reprendiéndole de su poca confianza le dijo estas tiernas palabras que deben animar a todos los devotos. De María, Juan, no es mi manera de proceder a abandonar a mis devotos en este trance. Como si dijese, Juan, hijo mío, ¿qué pensabas? ¿Que yo te había abandonado? ¿No sabes que yo no puedo abandonar a mis devotos en la hora de la muerte? No vine antes porque no era el tiempo oportuno. Ahora que lo es, aquí me tienes para llevarte. Ven conmigo al paraíso. Poco después expiró el santo, entrando en el cielo para agradecer eternamente a su amantísima reina. Ejemplo María asiste a una moribunda abandonada. Terminemos este discurso con otro ejemplo en que se descubre hasta donde llega la ternura de esta buena madre con sus hijos en la hora de la muerte. Estaba un párroco asistiendo a un rico que moría en lujosa mansión rodeado de servidumbre, parientes y amigos, pero vio también a los demonios, en formas horribles, que estaban dispuestos a llevarse su alma a los infiernos por haber vivido y morir en pecado. Después fue avisado el párroco para asistir a una humilde mujer que se moría y deseaba recibir los sagrados sacramentos. No debiendo dejar al rico, tan necesitado de ayuda, mandó un coadjutor, quien llevó a la enferma el santo viático. En la casa de aquella buena mujer no vio criados ni acompañantes, ni muebles preciosos, porque la enferma era pobre y tenía por lecho uno de paja. ¿Pero qué vio? Vio que la estancia se iluminaba con gran resplandor y que junto al lecho de la moribunda estaba la madre de Dios, María, que la estaba consolando. Ante su turbación, la virgen le hizo al sacerdote señal de entrar. La virgen le acercó él. Asiento para que atendiera en confesión a la enferma. Esta se confesó y comulgó con gran devoción y expiró, dichosa, en brazos de María. Oración por una buena muerte. Doce madre mía. ¿Cuál será mi muerte? Cuando pienso en el momento en que me presente ante Dios, recordando que con mi conducta tantas veces firmé mi condena. Tiemblo, me confundo y me inquieto por mi eterna salvación. María, en la sangre de Jesús y en tu intercesión, tengo la esperanza mía. Eres señora del cielo y reina del universo. Basta decir que eres la madre de Dios. Eres lo más sublime, pero tu grandeza, lejos de desentenderte, más te inclina a compadecerte de nuestras miserias. Los mundanos en la cumbre de sus honores se alejan de los antiguos amigos y se desdeñan de tratar con los poco afortunados. No obra así tu corazón noble y amoroso. Mientras más miserias contempla, más empeña en socorrerlas. Apenas se te invoca, vuelas en socorro del necesitado y te adelantas a nuestras plegarias. Tú nos consuelas en nuestras aflicciones, disipas las tempestades y en toda ocasión procuras nuestro bien. Bendita sea la divina mano que en ti ha unido tanta majestad con tal ternura, tanta eminencia con tanto amor. Doy gracias siempre a mi Señor y me alegro porque de tu dicha depende la mía y mi destino está unido al tuyo. Consoladora de afligidos, consuela a un afligido que a ti se encomienda. Los remordimientos de conciencia me atormentan, tanto por los pecados cometidos como por la incertidumbre de si los he llorado cual debía. Veo todas mis obras llenas de fango y de defectos. El infierno está esperando mi muerte para acosarme. Madre mía, ¿qué será de mí? Si no me amparas estoy perdido. ¿Qué me dices? ¿Querrás ayudarme? Virgen piadosísima, protégeme. Obténme verdadero dolor de mis pecados. Dame fuerzas para enmendarme y serle fiel a Dios en adelante. Y cuando esté para morir, María, esperanza mía, no me abandones. Entonces más que nunca sísteme y confórtame para que no desespere. Perdona, Señora, mi atrevimiento. Ven con tu presencia a consolarme. A tantos has hecho esta gracia, que también yo la deseo. Si grande es mi audacia, mayor es tu bondad, que a los más miserables vas buscando para consolarlos. En tu bondad confío. Sea gloria tuya para siempre haber salvado del infierno a quien a él estaba condenado y haberle conducido a tu reino. Donde espero gozar la gran ventura de estar siempre a tus pies agradecido y bendiciéndote y amando eternamente. María, yo te espero. No me hagas quedar desconsolado. Hazlo así, amén, así sea. Capítulo 3 María, nuestra esperanza. Esperanza nuestra, salve. Y María es la esperanza de todos. 1. María es nuestra esperanza como intercesora y medianera. No pueden soportar los herejes de ahora que llamemos y saludemos a María con el título de esperanza nuestra. Dios te salve, esperanza nuestra. Dicen que solo Dios es nuestra esperanza y que Dios maldice a quien pone su confianza en las criaturas. Maldito el hombre que confía en otro hombre, Junior 17. 5. María, exclaman, es una criatura. ¿Y cómo puede ser una criatura nuestra esperanza? Esto dicen los herejes. Pero contra ellos la Santa Iglesia quiere que todos los sacerdotes y religiosos alcen la voz de parte de todos los. Todos fieles y a diario la invoquen a María con este dulce nombre de esperanza nuestra. Esperanza de todos. Esperanza nuestra, salve. De dos maneras, dice el angélico Santo Tomás, podemos poner nuestra confianza en una persona, o como causa principal o como causa intermedia. Los que quieren alcanzar algún favor de un rey, o lo esperan del rey como señor, o lo esperan conseguir por el ministro o favorito como intercesor. Si se obtiene. Semejante gracia, se obtiene del rey pero por medio de su favorito, por lo que quién. La obtiene razón tiene para llamar a su intercesor su esperanza. El rey del cielo, porque es bondad infinita, desea inmensamente enriquecernos con sus gracias. Pero como de nuestra parte es indispensable la confianza. Para acrecentarla nos ha dado a su misma madre por madre y abogada nuestra, con el más completo poder de ayudarnos, y por eso quiere que en ella pongamos la esperanza de obtener la salvación y todos los bienes. Los que ponen su confianza en las criaturas, olvidados de Dios, como los pecadores, que por conquistar la amistad y el favor de los hombres no les importa disgustar a Dios. Ciertamente que son malditos de Dios, como dice Isaías. Pero los que esperan en María como madre de Dios, poderosa para obtenerles toda clase de gracias y la vida eterna. Estos son benditos y complacen al corazón de Dios, que quiere ver honrada de esta manera a tan sublime criatura que lo ha querido y honrado más que todos los ángeles y santos juntos. Con toda razón y justicia, por tanto, llamamos a la Virgen nuestra esperanza, confiando, como dice el Cardenal Belarmino, obtener por su intercesión lo que no obtendríamos con nuestras solas plegarias. Nosotros le rogamos, dice San Anselmo, para que la sublimidad de su intercesión supla nuestra indigencia. Por lo cual, sigue diciendo el santo, suplicar a la Virgen con toda esperanza no es desconfiar de la misericordia de Dios, sino temer de la propia indignidad. Con razón la Iglesia llama a María, Madre de la Santa Esperanza, Ecto 24, 24, la Madre que hace nacer en nosotros, no la van esperanza de los bienes miserables y efímeros de esta vida, sino la esperanza de los bienes inmensos y eternos de la vida bienaventurada. Así saludaba San Efren a la Madre de Dios, Dios te salve, esperanza del alma mía y salvación segura de los cristianos, auxilio de los pecadores, defensa de los fieles y salud del mundo. Nos advierte San Basilio que después de Dios no tenemos otra esperanza más que María, por eso la llama, nuestra única esperanza después de Dios. Y San Efren, al considerar la orden de la providencia por la que Dios ha dispuesto como también dice San Bernardo que todos los que se salven se han de salvar por medio de María, le dice, Señora, no dejes de custodiarnos y ponernos bajo el manto de tu protección, porque después de Dios no tenemos otra esperanza más que tú. También Santo Tomás de Villanueva la proclama nuestro único refugio, auxilio y ayuda. De todo esto da la razón San Bernardo cuando dice, atiende, hombre, y considera los designios de Dios, que son designios de piedad. Al ir a redimir al. Género humano, todo el precio lo puso en manos de María. Mira, hombre, el plan D. Dios para poder dispensarnos con más abundancia su misericordia, queriendo redimir a todos los hombres, ha puesto todo el valor de la redención en manos de María para que lo dispense conforme a su voluntad. Dos, María es esperanza de todos. Ordenó Dios a Moisés que hiciera un propiciatorio de oro purísimo para hablarle desde allí. Me harás un propiciatorio de oro purísimo, desde él te daré mis órdenes y hablaré contigo. X. 25. 17. Dice un autor que ese propiciatorio es María, desde el cual Dios habla a los hombres y desde el que nos concede el perdón y sus gracias y favores. Por eso dice San Ireneo que el verbo de Dios, antes de encarnarse en el seno de María, mandó al arcángel a pedir su consentimiento, porque quería que de María derivara al mundo el misterio de la encarnación. ¿Por qué no se realiza el misterio de la encarnación sin el consentimiento de María? Porque quiere Dios que sea a ella el principio de todos los bienes. Todos los bienes, ayudas y gracias que los hombres han recibido y recibirán de Dios hasta el fin del mundo. Todo les ha venido y vendrá por intercesión y por medio de María. Razón tenía el devoto glócio al exclamar, o María, como puede haber quien no te ame. ¿Siendo tú tan amable y agradecida con quien te ama? En las dudas y confusiones. Aclaras las mentes de los que a ti recurren afligidos, tú consuelas al que en ti confía en los peligros, tú socorres al que te llama. Tú, después de tu divino hijo, eres la salvación cierta de tus fieles siervos. Dios te salve, esperanza de los desesperados y socorro de los abandonados. O María, tú eres omnipotente porque tu hijo quiere honrarte, haciendo al instante todo lo que quieres. San Germán, reconociendo en María la fuente de todos nuestros bienes y la libertad de nuestros males. Así la invoca, oh Señora mía, tú sola eres el consuelo. Que me ha dado Dios, tú la guía de mi peregrinación, tú la fortaleza de mis débiles fuerzas, la riqueza en mis miserias, la liberación de mis cadenas, la esperanza de mi salvación, escucha mis súplicas. Te lo ruego, ten piedad de mis suspiros. Quiero que seas mi reina, el refugio, la ayuda, la esperanza y la fortaleza mía. Con razón San Antonio aplica a María el pasaje de la Sagrada Escritura. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, SB 7, 11. Ya que María es la madre y dispensadora de todos los bienes. Bien puede decirse que el mundo, y sobre todo los que en el mundo son devotos de esta reina, junto con esta devoción a María han obtenido todos los bienes. Es madre de todos los bienes y todos me vinieron con ella, es decir, con la Virgen, puede decir el mundo. Por lo cual no titubeó el abad de Selyes en afirmar, al encontrar a María se han encontrado todos los bienes. El que encuentra a María encuentra todo bien, toda gracia, toda virtud. Porque ella con su potente intercesión le obtiene todo lo que necesita para hacerlo. Rico de gracia divina. Ella nos hace saber que tiene todas las riquezas de Dios, es decir, las divinas misericordias, para distribuirlas en beneficio de sus amantes. En mí están las riquezas opulentas para enriquecer a los que me aman, SB 8, 21. Por lo cual decía San Buenaventura que debemos tener los ojos puestos en las manos de María para recibir de ella los bienes que necesitamos. 3. María merece toda nuestra confianza. ¿Cuántos soberbios con la devoción a María han encontrado la humildad? ¿Cuántos iracundos la mansedumbre? ¿Cuántos ciegos la luz? ¿Cuántos desesperados la confianza? ¿Cuántos perdidos la salvación? Esto es cabalmente lo que profetizó en casa de Isabel, en el sublime cántico. He aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. LC 1, 48. Todas las generaciones comenta San Bernardo, porque todas ellas te son deudoras de la vida y de la gloria, porque en ti los pecadores encuentran el perdón y los justos la perseverancia en la gracia de Dios. El devoto Laspergio presenta al Señor hablando así al mundo, «Pobres hombres, hijos de Adán que vivís en medio de tantos enemigos y de tantas miserias, tratad de venerar con particular afecto a vuestra madre. Yo la he dado al mundo como modelo para que de ella aprendáis a vivir como se debe, y como refugio para que a ella recurráis en vuestras aflicciones. Esta hija mía dice Dios la hice de tal condición que nadie pueda temer o sentir. Repugnancia en recurrir a ella. Por eso la he creado con un natural tan benigno y piadoso que no sabe despreciar a ninguno de los que a ella acuden, no sabe negar su favor a ninguno que se lo pida. Para todos tiene abierto el manto de su misericordia y no consiente que nadie se aparte desconsolado de su lado. Sea por tanto bendita y alabada por siempre la bondad inmensa de nuestro Dios que nos ha dado a esta madre tan sublime, como abogada la más tierna y amable. Cuán tiernos eran los sentimientos de amor y confianza que tenía el enamorado San Buenaventura hacia nuestro amadísimo Redentor Jesús y hacia nuestra amadísima abogada María. Aún cuando decía él el Señor, por un imposible, me hubiera reprobado. Yo sé que ella no ha de rechazar a quien la ama y de corazón la busca. Yo la abrazaré con amor, y aunque no me bendijera, no la dejaré y no podrá partir sin mí. Y, en fin, aunque por mis culpas mi Redentor me echara de su lado, yo me arrojaré a los pies de su madre María y allí postrado. Estaré y me conseguirá el perdón. Porque esta madre de misericordia siempre sabe compadecerse de las miserias y consolar a los miserables que a ella acuden en busca de ayuda. Por eso, si no por obligación, por compasión al menos inclinará a su hijo a perdonarme. Míranos, exclama Eutimio, míranos con esos tus ojos llenos de compasión, oh piadosísima madre nuestra, porque somos tus siervos y en ti. Tenemos puesta toda nuestra confianza. Ejemplo. Un devoto esposo y su mujer desesperada. Se refiere en la cuarta parte del Tesoro del Rosario que había un caballero devotísimo de la Madre de Dios que había mandado hacer en su palacio un pequeño oratorio en el que ante una hermosa imagen de la Virgen solía pasar, los ratos rezando, no sólo de día, sino por la noche, interrumpiendo el descanso para ir a visitar a su amada señora. Su esposa, dama por lo demás muy piadosa, observando que su marido, con el mayor sigilo, se levantaba de lecho, salía del cuarto y no volvía sino después de mucho tiempo. Cayó la infeliz en sospechas de infidelidad. Un día, para librarse de esta espina que la atormentaba, se atrevió a preguntar a su marido si amaba a otra más que a ella. El caballero, con una sonrisa, le respondió, sí, claro, yo amo a la señora más amable del mundo. A ella le he entregado todo mi corazón, antes prefiero morir que dejarla de amar. Si tú la conocieras, tú misma me dirías que la amase más aún de lo que la amo. Se refería a la Santísima Virgen, a la que tan tiernamente amaba. Pero la esposa, despedazada por los celos, para cerciorarse mejor le preguntó si se levantaba de noche y salía de la estancia para encontrarse con la señora. Y el caballero, que no sospechaba la gran agitación que turbaba a su mujer, le respondió que sí. La dama, dando por seguro lo que no era verdad y ciega de pasión, una noche en que el marido, según costumbre, salió de la estancia, desesperada, tomó un cuchillo y se dio un tajo mortal en el cuello. El caballero, habiendo cumplido sus devociones, volvió a la alcoba, y al ir a entrar en el lecho lo sintió todo mojado. Llama a la mujer y no responde. La zarandea y no se mueve. Enciende una luz y ve el lecho lleno de sangre y a la mujer muerta. Por fin se dio cuenta de que ella se había matado por celos. ¿Qué hizo entonces? Volvió apresuradamente a la capilla, se postró ante la imagen de la Virgen y llorando devotamente rezó así. Madre mía, ya ves mi aflicción. Si tú no me. ¿Consuelas? ¿Quién puedo recurrir? Mira que por venir a honrarte me ha sucedido la desgracia de ver a mi mujer muerta. Tú, que todo lo puedes, remédialo. ¿Y quién de los que ruegan a esta madre de misericordia con confianza no consigue lo que quiere? Después de esta plegaria siente que le llama a una sirvienta y le dice, señor, vaya al dormitorio, que le llama la señora. El caballero no podía creerlo por la alegría. Vete, dijo a la doncella, mira bien a ver si es ella la que me reclama. Volvió la sirvienta, diciendo, vaya pronto, señor, que la señora le está esperando. Va, abre la puerta y ve a la mujer viva, que se echa a los pies llorando y le ruega que la perdone, diciéndole, esposo mío, la madre de Dios, por tus plegarias, me ha librado del infierno. Y llorando los dos de alegría fueron a agradecer a la virgen en el oratorio. Al día siguiente mandó preparar un banquete para todos los parientes, a los que les refirió todo lo sucedido la propia mujer. Y les mostraba la cicatriz que le quedó en el cuello. Con esto, todos se inflamaron en él. Amor a la Virgen María. Oración esperanzada en María. Madre del Santo Amor. Vida, refugio y esperanza nuestra. Bien sabes que tu Hijo Jesucristo, además de ser nuestro abogado perpetuo ante su eterno Padre, quiso también que tú fueras ante la intercesora nuestra para impetrarnos las divinas misericordias. Ha dispuesto que tus plegarias ayuden a nuestra salvación, les ha otorgado tan gran eficacia. ¿Qué obtienen de él cuanto le piden? A ti, pues, acudo, madre, porque soy un pobre pecador. Espero, señora, que me he de salvar por los méritos de Cristo y por tu intercesión. Así lo espero, y tanto confío que si de mí dependiera mi salvación en tus manos la pondría, porque más me fío de tu misericordia y protección que de todas las obras mías. No me abandones, madre y esperanza mía, como lo tengo merecido. Que te mueva a compasión mi miseria, socórreme y sálvame. Con mis pecados he cerrado la puerta a las luces y gracias que del Señor me habías alcanzado. Pero tu piedad para con los desdichados y el poder de que dispones ante Dios superan al número y malicia de mis pecados. Conozcan cielo y tierra, que el protegido por ti jamás se pierde. Olvídense todos de mí, con tal de que de mí no te olvides, madre de Dios omnipotente. Dile a Dios que soy tu siervo, que me defiendes y me salvaré. Yo me fío de ti, María, en esta esperanza vivo y en ella espero morir diciendo, Jesús es mi única esperanza, y tú, después de Jesús, Virgen María. 2. María es la esperanza de los pecadores. 1. María, puesta por Dios como esperanza de los pecadores. Cuando Dios creó el mundo creó dos luminarias, una mayor y otra menor, es decir, el sol que alumbra el día y la luna que alumbra la noche, e hizo Dios dos grandes luminarias, la mayor para que presidiera el día y la menor para que presidiera la noche, gn1, 16. El sol, dice el cardenal Hugo, es figura de Cristo, de cuya luz disfrutan los justos. La luna es figura de María, por cuyo medio se ven. Iluminados los pecadores que viven en la noche de los vicios. Siendo María esta luna propicia con los pecadores, si un pecador, pregunta Inocencio III, se encuentra caído en la noche de la culpa, ¿qué debe hacer? El que yace en la noche de la culpa responde, que mire a la luna, que ruegue a María. Ya que ha perdido la luz del sol, la divina gracia, que se dirija a la que está figurada en la luna, que ruegue a María, y ella le iluminará para conocer su estado miserable y la fuerza para salir pronto de él. Dice San Metodio que las plegarias de María convierten constantemente a muchísimos pecadores. Uno de los títulos con que la Santa Iglesia nos hace recurrir a la Madre de Dios es el título de refugio de los pecadores con que la invocamos en las letanías. En la antigüedad había en Judea ciudades de refugio en las que los reos que lograban refugiarse se veían libres de castigos. Ahora no hay ciudades de refugio. Pero hay una, y es María, de la que se dijo, gloriosas cosas se han dicho de ti. Ciudad de Dios. Sal 86, 3. Pero con esta diferencia, que en las ciudades antiguas no había refugio para todos los delincuentes ni para toda clase de delitos, pero bajo el manto de María encuentran amparo todos los pecadores y por cualquier crimen que hubieren cometido. Basta con que acudan a cobijarse. Yo soy hace decir a nuestra reina San Juan Damaceno ciudad de refugio para todos los que en mí se refugian. Y basta con acudir a María, porque quien ha entrado en esta ciudadela no necesita más para ser salvo. Juntémonos y entremos en la ciudad fuerte y estémonos allí callados. Junior 8, 14. Esta ciudad amurallada, explica San Alberto Magno, es la Santísima Virgen, inexpugnable por la gracia y por la gloria que posee. Y estémonos allí callados. Lo cual le explica la glosa, ya que no tenemos valor para pedir perdón al Señor. Basta que entremos en esta ciudad y nos estemos allí. Callados, porque entonces María hablará y rogará a favor nuestro. Un piadoso autor. Exhorta a todos los pecadores a que se refugien bajo el manto de María, diciendo, Huid, Adán y Eva, y vosotros sus hijos que habéis despreciado a Dios, y refugiaos en el seno de esta buena madre. ¿No sabéis que ella es la única ciudad de refugio y la única esperanza de los pecadores? Ya la llamó así San Agustín, esperanza única de los pecadores. San Efraín le dice, Dios te salve, abogada de los pecadores y de los que se ven privados de todo socorro. Dios te salve, refugio y hospicio de pecadores. Dios te salve, refugio y receptáculo de los pecadores, que sólo en ti pueden encontrar amparo y refugio. Dice un autor que esto parece querer decir David en el Salmo, me tuvo escondido en el tabernáculo. Sal 26, 5. El Señor me ha protegido por el hecho de haberme escondido en su tabernáculo. ¿Y qué otro es este tabernáculo de Dios sino María, como dice San Germán? Tabernáculo hecho por Dios en que sólo Dios. Entró para realizar el gran misterio de la redención humana. Dice San Basilio que, Dios nos ha dado a María como público hospital, donde pueden ser recogidos todos los enfermos, pobres y desamparados. Ahora bien, en los hospitales hechos precisamente para recoger a los pobres, ¿quién tiene mayor derecho a ser acogido sino el más pobre y el más enfermo? Por eso, el que se siente más miserable y con menos merecimientos y más oprimido de los males del alma que son los pecados, puede decirle a María, Señora, eres el refugio de los pobres enfermos, no me rechaces. Siendo yo más pobre que todos y más enfermo, tengo mayores razones para que me recibas. Digámosle con Santo Tomás de Villanueva, oh María, nosotros, pobres pecadores, no sabemos encontrar otro refugio fuera de ti. Tú eres la única esperanza de quien esperamos la salvación. Tú eres la única abogada ante Jesucristo, en la cual ponemos nuestros ojos. 2. María es precursora de la amistad con el Señor. En las revelaciones de Santa Brígida es llamada María, astro que precede al sol. Para que entendamos que cuando empieza a verse en el pecador devoción a la Madre de Dios, es señal cierta de que dentro de poco vendrá el Señor y la enriquecerá con su gracia. San Buenaventura, para reavivar la confianza de los pecadores en la protección de María. Imagina un mar tempestuoso en el que los pecadores que han caído de la nave de la gracia divina, combatidos por las olas de los remordimientos de conciencia y de los temores de la justicia divina, sin los ni guía y próximos a desesperarse y a perecer sin un rayo de esperanza, los anima señalándoles a María llamada la estrella del mar, y alza su voz para decirles, pobres pecadores que vais. Perdidos, no os desesperéis, alzad los ojos a esta hermosa estrella, tomad aliento y confiad, porque ella os salvará de la tempestad y os conducirá al puerto de salvación. Algo semejante dice San Bernardo, si no quieres verte anegado por la. Tempestad, mira a la estrella y llama en tu ayuda a María. Dice el voto glosio que ella es el supremo recurso de los que han ofendido a Dios. Ella es el asilo de todos los tentados por el diablo. Esta madre de misericordia es del todo benigna y del todo dulce, no sólo con los justos, sino también con los pecadores más desesperados. Y cuando ve que estos recurren a ella y buscan de corazón su ayuda, al instante los socorre, los acoge y les obtiene de su hijo el perdón. Ella es incapaz de despreciar a nadie, por indigno que sea, y por eso no niega a nadie su protección. A todos consuela, y basta llamarla para que inmediatamente venga en ayuda de quien la invoca. María es llamada plátano, me alcé como el plátano, hecto 24, 19, para. Que entiendan los pecadores que, como el plátano da cobijo a los caminantes para refrescarse a su sombra de los rayos del sol, así María, cuando ve encendida contra ellos la divina justicia, los invita a refugiarse a la sombra de su protección. Reflexionas en Buenaventura sobre el texto del profeta que en su tiempo se lamentaba y decía al Señor, Estás enojado contra nosotros porque hemos pecado, no hay quien se levante y te detenga. Y 64, 5, y observa, Señor, cierto que estás indignado contra los pecadores si no hay quien pueda aplacarte. Y así era, porque aún no había nacido María. Antes de María no había quien pudiera detener el enojo de Dios. Pero ahora, si Dios está irritado contra cualquier pecador y María se empeña en protegerlo, ella consigue del Hijo que no lo castigue y lo salva. De modo, prosigue San Buenaventura, que nadie más a propósito que María para detener con su mano la espada de la justicia divina para que no caiga. Sobre de San Lorenzo, sobre el mismo asunto, que antes de venir María al mundo. Se lamentaba de que no hubiera nadie que le estorbase castigar a los pecadores, pero que habiendo nacido María, ella lo aplaca. 3. María ansía salvar al pecador. San Basilio anima así a los pecadores. No desconfíes, pecador, recurre en todas tus necesidades a María. Llámala en tu socorro, que la encontrarás siempre preparada a socorrerte, porque es voluntad de Dios que nos auxilie en todas las necesidades. Esta madre de misericordia tiene tal deseo de salvar a los pecadores más perdidos, que ella misma los va buscando para auxiliarlos, y si acuden a ella encuentra muy bien el modo de hacerlos queridos de Dios. Deseando Isaac comer un plato de venado, le pidió a Esaú que se lo casara y que luego le daría su bendición. Queriendo Rebeca que la bendición del patriarca recayera sobre su otro hijo, Jacob, le dijo, Anda, hijo mío, al ganado y tráeme dos de los mejores cabritos, para que yo los guise para tu padre del modo que le gusta. G.N. 27. 9. Dice San Antonio que Rebeca fue figura de María que dice a los ángeles. Traedme pecadores, figurados los cabritillas, que yo los prepararé de manera, con el dolor y el propósito, que sean agradables y queridos para mi Señor. Y el Abad Francón, siguiendo la misma metáfora, dice que María de tal modo adereza a estos cabritillos, que no sólo igualan, sino que a veces superan el sabor de los venados. Reveló la Santísima Vírgen a Santa Brígida que no hay pecador tan enemigo de Dios que sí recurre a ella y la invoca en su ayuda, no vuelva a Dios y recupere su gracia. La misma santa un día oyó a Jesús que decía a su madre que hasta sería capaz de obtener la divina gracia para Lucifer si él pudiera humillarse a pedir su ayuda. Aquel espíritu soberbio jamás era humilde como para implorar la protección de María, pero si, por un imposible, se abajase a pedírsela, María, con sus plegarias, tendría la piedad y el poder de obtenerle de Dios el perdón y la salvación. Más lo que es imposible que suceda con el demonio, sucede perfectamente con los pecadores que acuden a esta madre de piedad. El arca de Noé fue figura de María, porque así como en ella encuentran refugio todos los animales, así, bajo el manto de la protección de María, se resguardan todos los pecadores, que por sus vicios y deshonestidades son semejantes a los brutos animales. Pero con esta diferencia, dice un autor, que entraron animales en el arca y del arca animales salieron. El lobo quedó lobo y el tigre, tigre. Pero bajo la protección de María el lobo se convierte en cordero y el tigre se vuelve paloma. Santa Gertrudis vio a María con el manto extendido, bajo el cual se refugiaban fieras diversas, como leopardos, osos y leones, y vio que la Virgen no sólo no los ahuyentaba, sino que, por el contrario, con su bondadosa mano dulcemente los acogía y los acariciaba. Y comprendió la santa que esas fieras representaban a los pobres pecadores que recurren a María y que ella los acoge con dulzura y amor. 4. María garantiza nuestra salvación. Mucha razón tuvo San Bernardo al decirle a la Virgen, «Señora, tú no aborreces a ningún pecador, por sucio y abominable que parezca, si él te pide socorro, tú no te desdeñas de extender tu compasiva mano y sacarlo del fondo de la desesperación. Sea por siempre bendecido y agradecido nuestro Dios, o María la más amable, porque te has hecho tan dulce y bondadosa hasta para con los más miserables pecadores. Desdichado el que no te ama y que pudiendo acudir a ti en ti no confía». Se pierde el que no acude a María, pero ¿cuándo se perdió jamás quién le pidió socorro? Refiere la Sagrada Escritura que Boos quiso que Ruth pudiera recoger las espigas que dejaban los cegadores. RT 2.3. Y explica San Buenaventura. Ruth halló gracia a los ojos de Boos y María halló la gracia ante Dios de recoger las espigas, es decir, las almas que se escapaban de las manos de los cegadores para conseguirles el perdón. Y esos cegadores son los propagadores del Evangelio, los misioneros, predicadores y confesores que, con sus trabajos, todo el día andan recogiendo y conquistando almas para Dios. Pero hay almas rebeldes y endurecidas que quedan en el campo abandonadas. Sólo María puede salvarlas con su potente intercesión. Pobres las que ni de esta señora se dejan recoger. Quedarán perdidas e infelices para siempre. Bienaventurado, en cambio, el que recurre a esta buena madre. No hay en el mundo, dice el Beato Glosio, pecador tan perdido y enfangado que sea aborrecido y desechado por María, porque si éste va a pedirle ayuda, ella sabrá y podrá muy bien reconciliarlo con el Hijo y conseguirle el perdón. Con razón, por tanto, mi reina dulcísima, te saluda San Juan Damaceno y te llama Esperanza de los desesperados. Con razón San Lorenzo Justiniano te llama Esperanza de los malhechores, San Agustín única Esperanza de los pecadores, San Efren, puerto seguro de los que naufragan, y el mismo santo llega a llamarte hasta. Protectora de los condenados. Con razón, finalmente, exhorta San Bernardo a los mismos desesperados a que no se desesperen. Y lleno de ternura hacia su amada madre le dice, Señora, ¿quién no tendrá confianza en ti si socorres hasta los desesperados? No dudo lo más mínimo en decir que siempre que acudamos a ti obtendremos lo que queremos. Espere en ti el que desespera. Cuenta San Antonio que estando un hombre en desgracia de Dios le pareció hallarse de pronto ante el tribunal de Jesucristo. El demonio lo acusaba y María lo defendía. El enemigo presentó en contra del reo la voluminosa cuenta de sus pecados, que puestos en la balanza de la justicia divina pesaban mucho más que todas las buenas obras. Pero, ¿qué hizo su magnífica abogada? Extendió su dulce mano, la puso sobre el otro platillo y lo inclinó a favor de su devoto. Así le hizo comprender que ella le obtenía el perdón si cambiaba de vida, cosa que, en efecto, realizó aquel pecador convirtiéndose a una santa vida. Ejemplo. Favor de María hacia un pecador. Refiere el venerable Juan Heróld, que se llamaba por humildad el discípulo, que había un casado en desgracia de Dios. No pudiendo su esposa hacerle desistir del pecado, le suplicó que al menos, en aquel miserable estado, tuviera para con la Madre de Dios la atención de que siempre que pasara ante alguna imagen suya la saludara con el Ave María. Y el marido comenzó esa devoción. Yendo una noche aquel malvado a pecar, vio una luz. Se fijó y advirtió que era una lámpara que ardía ante una devota imagen de María con el niño Jesús en los brazos. Rezó su Ave María como de costumbre. Pero después, ¿qué es lo que vio? Vio al niño cubierto de llagas que manaban fresca sangre. Entonces, a la vez aterrado y enternecido, pensando que él con sus delitos había llegado así a su Redentor, rompió a llorar. Y observó que el niño le volvía la espalda, por lo que, lleno de confusión, recurrió a la Virgen Santísima, diciéndole, Madre de... Misericordia, tu hijo me rechaza. Yo no puedo encontrar abogada más piadosa ahí. Poderosa que tú que eres mi madre, reina mía, ayúdame y ruégale por mí. La Madre de Dios le respondió desde la imagen, vosotros, pecadores, me llamáis Madre de Misericordia, pero luego no dejáis de hacerme Madre de Miserias renovando la pasión de mi hijo y mis dolores. Pero como María no es capaz de dejar desconsolado al que se postra a sus pies, se volvió a rogar a su hijo que perdonase a aquel pecador. Jesús seguía reacio a perdonarle. Y la Virgen, dejando al niño en la sede, se postró ante él diciendo, Hijo mío, mírame a tus pies pidiendo perdón por este pecador. Y entonces Jesús le dijo, Madre, yo no te puedo negar nada. ¿Quieres que le perdone? Yo por tu amor le perdono, que se acerque y me bese estas llagas. Se acercó el pecador llorando copiosamente, y conforme besaba las llagas del niño estas se iban cerrando. Por fin Jesús le dio un abrazo como muestra de perdón. El hombre cambió de vida, llevando en adelante una vida santa, devotísimo de la Virgen que le había obtenido gracia tan extraordinaria. Oración para participar en los méritos de Cristo. Bendigo, Virgen María, tu corazón generoso que es la delicia y el descanso de Dios. Corazón lleno de humildad, de pureza y de amor de Dios. Yo, infeliz pecador, me llego a ti con el corazón enfangado y llagado. Madre piadosa, no me desprecies por esto, sino muévete a mayor compasión para ayudarme. No busques en mí, para auxiliarme, ni virtud ni méritos. Estoy perdido y solo merezco el infierno. Mira solo, te lo pido, la confianza que pongo en ti y la voluntad resuelta de enmendarme. Mira lo que Jesús ha hecho y padecido por mí. Te presento las penas de su vida, el frío de Belén y el viaje a Egipto, la pobreza, la sangre derramada, los sudores y tristezas, la muerte que ante ti soportó por amor mío, por amor de Jesús empeñate en salvarme. No puedo ni quiero temer, María, que vayas a dejarme, por eso a ti recurro en busca de socorro. Si temiera, haría injuria a tu misericordia que busca ayudar a los necesitados. No niegues tu piedad, Señora, a quien Jesús no ha negado su sangre. Más esos méritos no se me aplicarían si tú no intercedes por mí ante Dios. De ti espero mi eterna salvación. No te pido ni honores ni riquezas. Te pido gracia de Dios y amor a tu hijo, cumplir su santa voluntad y el paraíso para amarlo eternamente. ¿Será posible que no me ayudes? No, que ya me ayudas como espero, rezas por mí, me otorgas lo que pido y me aceptas bajo tu protección. No me dejes, Madre mía, sigue rezando por mí hasta que me vea salvo a tus plantas en el cielo, bendiciéndote y dándote gracia siempre. Amén. Capítulo cuarto. María, nuestro socorro. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Y. María está pronta para ayudar a quien la invoca. 1. María es nuestro socorro. Pobres de nosotros que siendo hijos de la infeliz Eva, y por lo mismo reos ante Dios de la misma culpa, condenados a la misma pena, andamos agobiados por este valle de lágrimas, lejos de nuestra patria, llorando afligidos por tantos dolores del cuerpo y del alma. Pero bienaventurado el que, entre tantas miserias, con frecuencia se vuelve hacia la consoladora del mundo y refugio de miserables. A la excelsa Madre de Dios y devotamente la llama y le ruega. Bienaventurado el hombre que me escucha y vigila constantemente a las puertas de mi casa, PR 8, 34. Dichoso dice María el que escucha mis consejos y llama constantemente a las puertas de mi misericordia, suplicando que interceda por él y lo socorra. La Santa Iglesia nos enseña a sus hijos con cuánta atención y confianza debemos recurrir a nuestra amorosa protectora, mandando que la honremos con culto muy especial. Por esto cada año se celebran muchas fiestas en su honor, un día a la semana está especialmente consagrado a obsequiar a María, en el oficio. Divino, los sacerdotes y religiosos la invocan en representación de todo el pueblo cristiano, y todos los días a la mañana, al mediodía y al atardecer los devotos la saludan al toque del ángelus. En las públicas calamidades quiere la Santa Iglesia que se recurra a la Madre de Dios con novenas, oraciones, procesiones y visitas a sus santuarios e imágenes. Esto es lo que pretende María de nosotros, que siempre la andemos buscando e invocando, no para mendigar de nosotros esos obsequios y honores, que son bien poca cosa para lo que se merece, sino para que al acrecentarse nuestra confianza y devoción pueda socorrernos y consolarnos mejor. Ella busca, dice San Buenaventura, que se le acerquen sus devotos con veneración y confianza. A éstos los ama, los nutre y los recibe por hijos. 2. María está pronta a socorrernos. Dice el mismo santo que Ruth quiere decir a la que ve y se apresura, y ella fue figura de María porque viendo nuestras desgracias se apresura a socorrernos con toda su misericordia. A lo que se añade lo que dice Novarino, que María, viendo nuestras miserias, ansiosa y llena de amor y deseo de hacernos bien, se dispone a socorrernos. Y como no es tacaña en derramar las gracias, como madre de misericordia, no se demora en desparramar entre sus hijos los tesoros de su generosidad. ¡Qué pronta está esta buena madre a ayudar a quien la invoca! Explicando Ricardo de San Lorenzo las palabras de la Sagrada Escritura, tus pechos, como dos gamitos mellizos, dice que María está pronta a dar la mística leche de su misericordia al que la pide, con la celeridad con que van los gamos veloces. Y dice, a la más leve presión de un ave María, derrama sobre quien la invoca oleadas de gracias. Así que, dice Novarino, María no corre, sino que vuela en auxilio de quien la invoca. Ella, dice el mismo autor, al ejercer la misericordia es semejante a Dios. Como el Señor, al instante alivia al que le pide ayuda, porque es fiel a la promesa con que se ha comprometido. Pedid y recibiréis. Así María, en cuanto se siente invocada, al instante se presenta con su ayuda. Por esto mismo podemos entender quién es la mujer del apocalipsis a quien se le dieron las alas del águila grande, para volar al desierto. Ap 12, 14. River entiende que estas alas son el amor con que María voló a Dios. Pero el nato Amadeo dice a nuestro propósito que esas alas del águila son la celeridad con que María, superando la velocidad de los serafines, socorre siempre a sus hijos. Por eso se lee en el Evangelio de San Lucas que cuando María fue a visitar a Santa Isabel y a colmar de gracias, a toda aquella familia no anduvo con demoras, sino que, como dice el Evangelio, se levantó María y se marchó con prontitud a la montaña LC 1, 39. Lo cual no se dice que hiciera a la vuelta. Por eso también se lee que las manos de María son como torneadas, porque, como dice Ricardo de San Lorenzo, así como labrar a torno es la manera más fácil y rápida, así María está más pronta que los demás santos a ayudar a sus devotos. Ella tiene supremos deseos de consolar a todos y, en cuanto se siente invocada, al instante, con sumo placer, acepta las plegarias y socorre al instante. Con razón, San Buenaventura llamaba a María, salvación de los que la invocan, queriendo decir que para salvarse basta invocar a esta madre de Dios. Ella, al decir de San Lorenzo, se manifiesta siempre pronta a ayudar a quien la llama. Y es que, como dice Bernardino de Busto, más desea tan excelsa señora darnos las gracias de lo que nosotros deseamos recibirlas. 3. María nos dispensa su ayuda a pesar de nuestros pecados. Ni la muchedumbre de nuestros pecados debe disminuir nuestra confianza de ser oídos por María. Cuando ante ella nos postramos, encontramos a la madre de misericordia, y para la misericordia sólo hay lugar si encuentra miserias que aliviar. Por lo que como una amorosa madre no siente repugnancia de curar al hijo leproso, aunque la cura fuera molesta y nauseabunda, así nuestra maravillosa madre no nos abandona cuando recurrimos a ella, por muy grande que sea la podredumbre de nuestros pecados que ella tiene que curar. Esta idea es de Ricardo de San Lorenzo. Esto mismo quiso dar a entender María apareciéndose a Santa Gertrudis con el manto extendido para acoger a todos los que a ella acudían. Y vio la santa, a la vez, que todos los ángeles se dedican a defender a los devotos de María de las tentaciones diabólicas. Es tanta la piedad que nos tiene esta buena madre y tanto el amor que siente que no espera nuestras plegarias para socorrernos, se anticipa a quienes la codician, poniéndoseles delante ella misma, SB 6, 14. Estas palabras San Anselmo se las aplica a María y dice que ella se adelanta a ayudar a los que desean su protección, con lo cual debemos comprender que ella nos impetra de Dios innumerables gracias antes de que se las pidamos. Que por eso dice Ricardo de San Víctor que María, con razón, es asemejada a la luna, hermosa como la luna, porque no sólo es velozco a la luna para ayudar a quien la invoca, sino que además está tan ansiosa de nuestro bien que en nuestras necesidades se anticipa a nuestras súplicas y está presta a socorrernos antes que nosotros listos para invocarla. De esto nace, dice el mismo Ricardo de San Víctor, el estar tan lleno de piedad del pecho de María que, apenas conoce nuestras miserias, al instante derrama la mística leche de su misericordia, pues no puede conocer las necesidades de cualquiera sin acudir al punto a socorrerlo. Esta inmensa piedad que tiene María de nuestras miserias, que la impulsa a compadecerse y aliviarnos aún antes de que la invoquemos, bien lo dio a entender en las bodas de Caná, como lo refiere el Evangelio de San Juan en el capítulo segundo. Se dio cuenta esta piadosa madre de la confusión y vergüenza de aquellos esposos que estaban del todo afligidos al ver que faltaba el vino en el banquete y sin que nadie se lo pidiera, movida solamente de su gran corazón que no puede ver las aflicciones de nadie sin compadecerse, fue a pedir a su hijo, exponiéndole la necesidad de aquella familia para que los consolara. Y le dijo simplemente, no tienen vino. Después de lo cual el hijo, para consolar a aquella buena gente, pero mucho más para contentar el corazón tan compasivo de su madre que así lo deseaba, hizo el conocido milagro de transformar el agua de las ánforas en el mejor de los vinos. Y argumenta Novarino, si María, aunque nadie se lo pida, está tan pronta a adivinar y socorrer nuestras necesidades, cuanto más lo estará para socorrer a quien la invoca y suplica que le ayude. 4. María jamás desoye una invocación. Y si alguno aún dudase de ser socorrido por María cuando a ella acude, vea cómo lo reprende Inocencio III, quien la invocó y no fue por ella escuchado? ¿Dónde hay uno que haya buscado la ayuda de esta señora y María no lo haya escuchado? ¿Quién exclama ahora Eutiques, oh bienaventurada, acudió en demanda de tu omnipotente ayuda y se vio jamás abandonado? Nadie, jamás. ¿Quién, oh Virgen la más santa, ha recurrido a tu materno corazón que puede aliviar a cualquier miserable y salvar al pecador más perdido y se ha visto de ti abandonado? ¿No? De verdad que nadie, nunca jamás. Esto no ha sucedido ni nunca ha de suceder. Acepto, decía San Bernardo, que no se hable más de tu misericordia ni se te alabe por ella, oh Virgen santa. Si se encontrara alguno que habiéndote invocado en sus necesidades se acordara de que no había sido atendido, por ti, dice el devoto Blocio, antes desaparecerán el cielo y la tierra que deje María de. Auxiliar a quien con buena intención suplica su socorro y con confía en ella. Añade San Anselmo para acrecentar nuestra confianza que cuando recurrimos a esta divina madre no sólo debemos estar seguros de su protección, sino de que, a veces, parecerá que somos más presto oídos y salvados acudiendo a María e invocando su santo nombre que invocando él, nombre de Jesús nuestro Salvador. Y da esta razón, que a Cristo, como juez, le corresponde castigar, y a la Virgen como madre, siempre le corresponde compadecerse. Quiere decir que encontramos antes la salvación recurriendo a la madre que al hijo, no porque sea María más poderosa que el hijo para salvarnos, pues bien sabemos que Jesús es nuestro exclusivo Redentor, quien con sus méritos nos ha obtenido y él únicamente obtiene la salvación, sino porque recurriendo a Jesús y considerándolo también como nuestro juez, a quien corresponde castigar a los ingratos, nos puede faltar, sin culpa de él, la confianza necesaria para ser oídos, pero, acudiendo a María, que no tiene otra misión más que la de compadecerse como madre de misericordia y de defendernos como nuestra abogada, pareciera que nuestra confianza fuera más segura y más grande. Muchas cosas se piden a Dios y no se obtienen, y muchas se piden a María y se consiguen porque Dios ha dispuesto honrarla de esta manera. ¿Y eso por qué? Y responde Nicéforo que esto sucede no porque María sea más poderosa que Dios, sino porque Dios ha decretado que así tiene que ser honrada a su madre. ¡Qué dulce promesa le hizo el Señor a Santa Brígida! Se lee en el libro. Primero de sus revelaciones, capítulo 50, que un día oyó la santa que hablando Jesús con su madre le decía, Madre querida, pídeme lo que quieras que nada te negaré, y bien sabes que a todos los que me buscan por amor a ti, aunque sean pecadores, con tal que deseen enmendarse, yo prometo escucharlos. Lo mismo fue revelado a Santa Gertrudis cuando oyó que nuestro Redentor decía a María que él, con su omnipotencia, le había concedido tener misericordia con los pecadores que la invocaban y tenía licencia para usar de esa misericordia como le pareciere. Que todos los que invoquen a María con total confianza, como a Madre de Misericordia, le hablen como San Agustín, acuérdate, oh piadosísima Mará, que jamás se ha oído decir que nadie de los que han implorado tu protección se haya visto por ti abandonado. Y por eso perdóname si te digo que no quiero ser este primer desgraciado que recurriendo a ti se vaya a haber abandonado. Ejemplo. María socorre a San Francisco de Sales. Muy bien experimentó la fuerza de esta oración San Francisco de Sales, como se narra en su vida. Tenía el santo unos 17 años y se encontraba en París dedicado al estudio y entregado al santo amor de Dios, disfrutando de dulces delicias de cielo. Más el Señor, para probarlo y estrecharlo más a su amor, permitió que el demonio lo obsesionase con la tentación de que todo lo que hacía era perdido porque en los divinos decretos estaba reprobado. La oscuridad y aridez en que Dios quiso dejarlo al mismo tiempo, porque se encontraba insensible a los pensamientos más dulces sobre la divina bondad, hicieron que la tentación tomara más fuerza para afligir el corazón del santo joven, hasta el punto de que por esos temores y desolaciones perdió el apetito, el sueño, el color y la alegría, de modo que daba lástima a todos los que lo veían. Mientras duraba aquella terrible tempestad, el santo joven no sabía concebir otros pensamientos ni proferir otras palabras que no fueran de desconfianza y de dolor. ¿Con qué decía estaré privado de la gracia de Dios, que en lo pasado se me ha mostrado tan amante y suave? O amor, o belleza a quien he consagrado todos mis afectos. ¿Ya no gozaré más de tus consolaciones? O Virgen Madre de Dios, la más hermosa de todas las hijas de Jerusalén. ¿Es que no te he de ver en el paraíso? Ah, Señor, ¿es que no he de ver tu rostro? Al menos no permitas que yo vaya a blasfemar y maldecirte en el infierno. Estos eran los tiernos sentimientos de aquel corazón afligido y enamorado de Dios y de la Virgen. La tentación duró un mes, pero al fin el Señor se dignó librarlo por medio de María Santísima, la Consoladora del Mundo, a la que el santo había consagrado su virginidad y en la que afirmaba tener puesta toda su confianza. Entretanto, una tarde, yendo hacia casa, dio una tablilla pegada al muro. La leyó, y era la siguiente oración, acordaos, piadosísima María, que jamás se ha oído. Decir que ninguno de los que han acudido a ti se haya visto por ti desamparado. Postrado junto al altar de la Madre de Dios rezó con afecto aquella oración, le renovó su voto de castidad y prometió rezarle todos los días un rosario. Y luego añadió, Reina mía, se me abogaba ante tu divino Hijo, al que no me atrevo a recurrir. Madre mía, si yo, infeliz, en la otra vida no puedo amar a mi Señor que es tan digno de ser amado, al menos consígueme que te ame en este mundo inmensamente. Esta es la gracia que te pido y de ti la espero. Así rezó a la Virgen y se abandonó por completo en brazos de la Divina Misericordia, resignado completamente a la voluntad de Dios. Pero apenas había concluido su oración, en un instante la Virgen le libró de la tentación. Recuperó del todo la paz del alma y la salud corporal y siguió viviendo devotísimo de María, cuyas alabanzas y misericordias no cesó de anunciar en predicaciones y libros toda la vida. Oración en demanda del socorro de María. Madre de Dios y Reina de los Ángeles. Esperanza de los hombres. Mira al que te llama y a ti recurre. Me postro ante ti, yo, pobre esclavo, me consagro por tu siervo para siempre y me ofrezco a servirte y honrarte cuanto pueda, toda la vida. Poco puede honrarte un esclavo tan ruin y rebelde que tanto ha ofendido a mi Dios y Redentor. Pero sí me aceptas, aunque sin merecerlo, y con tu intercesión me haces digno. Tú misma Misericordia me harás santo y te daré el honor que yo solo no puedo. Aceptame y no me rechaces, Madre mía. Estas ovejas perdidas vino a rescatar el Verbo Eterno y por salvarla se hizo hijo tuyo. ¿Despreciarás a esta oveja extraviada que a ti recurre para encontrar a Jesús? Ya está entregado el rescate que me salva. Mi Salvador ya derramó su sangre preciosa, la que basta para salvar mil mundos. Basta que esa sangre se me aplique, y esto en tus manos está, Virgen bendita. En tus manos está salvar al que quieres. Ayúdame, mi Reina, y sálvame. En ti confío, a tu intercesión me entrego. Salud de los que te invocan, sálvame. 2. María tiene poder para defender a los que la invocan en las tentaciones del demonio. 1. María vence al mal. No solo María Santísima es reina del cielo y de los santos, sino que también ella tiene imperio sobre el infierno y los demonios por haberlos derrotado valientemente con su poder. Ya desde el principio de la humanidad, Dios predijo a la serpiente infernal la victoria y el dominio que había de ejercer sobre él nuestra reina al anunciar que vendría al mundo una mujer que lo vencería. Pondré enemistades entre ti y la mujer. Ella quebrantará tu cabeza. Gn 3. 15. ¿Y quién fue esta mujer su enemiga, sino María, que con su preciosa humildad y vida santísima siempre venció y abatió su poder? En aquella mujer fue prometida la madre de nuestro Señor Jesucristo, dice San Cipriano. Y por eso argumenta que Dios no dijo pongo, sino pondré, para que no se pensara que se refería a Eva. Dice pondré enemistad entre ti y la mujer para demostrar que esta triunfadora de Satán no era la Eva allí presente, sino que debía de ser otra mujer hija suya que había de proporcionar a nuestros primeros padres mayor bien, dice San Vicente. Ferrer, que aquellos de que nos habían privado al cometer el pecado original. María es, pues, esa mujer grandiosa y fuerte que ha vencido al demonio y le ha aplastado la cabeza abatiendo su soberbia. Como lo dijo Dios, ella quebrantará tu cabeza. Cuestionan algunos si estas palabras se refieren a María o a Jesucristo, porque los 70 traducen, el quebrantará tu cabeza. Pero en cualquier caso, sea el hijo por medio de la madre o la madre por virtud del hijo, han desbaratado a Lucifer y, con gran despecho suyo, ha quedado aplastado y abatido por esta Virgen bendita, como dice San Bernardo. Por lo cual vencido en la batalla, como esclavo, se ve forzado a obedecer las órdenes de esta reina. Bajo los pies de María, aplastado y triturado, sufre absoluta servidumbre. Dice San Bruno que Eva, al dejarse vencer de la serpiente, nos acarreó tinieblas y muerte. Pero la Santísima Virgen, venciendo al demonio, nos trajo la luz y la vida. Y. Lo amarró de modo que el enemigo no puede ni moverse ni hacer el menor mala. Sus devotos. 2. María nos libra del maligno. Hermosa es la explicación que da Ricardo de San Lorenzo de aquellas palabras de los proverbios. En ella confía el corazón de su marido que no tendrá necesidad de botín, PR 31, 11, y dice, confía en ella el corazón de su esposo, es decir, Cristo. Y es que ella enriquece a su esposo con los despojos que le quita al diablo. Dios ha confiado a María el corazón de Jesús a fin de que ella corra con el cuidado de hacerlo amar de los hombres. Así lo explica Cornelio a Lápide. Y de ese modo no le faltarán despojos, es decir, almas rescatadas que ella le consigue despojando al infierno, salvándolas de los demonios con su potente ayuda. Ya se sabe que la palma es señal de la victoria. Por eso nuestra reina está colocada en excelso trono a vista de todas las potestades como palma signo de victoria segura, que es lo que se pueden prometer todos los que se colocan bajo su amparo. Estendí mis ramos como palma decadés, hecto 24, 18, es decir, para defender, como añade San Alberto Magno. Hijos, parece decirnos María, cuando os asalta el enemigo recurrida a mí, miradme y confiad, porque en mí que os defiendo veréis también lograda nuestra victoria. Y es que recurrir a María es el medio segurísimo para vencer todas las acechanzas del infierno, porque ella, dice San Bernardino de Siena, tiene señorío sobre los demonios y el infierno, a quienes domeña y abate. Que por eso María es llamada terrible contra las potestades infernales como ejército bien disciplinado. Terrible es como ejército en orden de batalla, CT 6, 3, porque sabe combinar muy bien su poder, su misericordia y sus plegarias para confundir a sus enemigos y en beneficio de sus devotos, que en las tentaciones invocan su potente socorro. Y, como la vida, di frutos de suave aroma, Ectlo 24, 23. Yo, como la vid le hace decir el Espíritu Santo, he dado frutos de suave fragancia. Dicen explica San Bernardo referente a este pasaje que al florecer las viñas se ahuyentan los reptiles venenosos. Así también tienen que huir los demonios de las personas. Almas afortunadas que tienen aromas de la devoción de María. También por esto María es llamada cedro. Como cedro ha sido exaltada en el Líbano, Ectlo 24, 17. No sólo porque así como el cedro es incorruptible, así María no sufrió la corrupción del pecado, sino también porque, como dice el cardenal Hugo a este respecto, como el cedro con su penetrante olor ahuyenta a las serpientes, así María con su santidad pone en fuga a los demonios. 3. María nos asegura la victoria. En Israel, por medio del arca se ganaban las batallas. Así vencía Moisés a sus enemigos. Al tiempo de elevar el arca decía Moisés, levántate, Señor, y que sean dispersados tus enemigos. Nm 10, 35. Así fue conquistada Jericó, así fueron derrotados los filisteos. Allí estaba el arca de Dios, primer 14, 18. Ya es sabido que el arca fue figura de María. El arca que contenía el maná, o sea, Cristo, es la santísima virgen que consigue la victoria sobre los malvados y los demonios. Y como en el arca se encontraba el maná, así en María se encuentra Jesús, del que igualmente fue figura el maná. Por medio de este arca se obtiene la victoria sobre los enemigos de la tierra y del infierno. Por eso dice San Bernardino de Siena que cuando María, arca del Nuevo Testamento, fue elevada a ser reina del cielo, quedó muy débil y abatido el poderío del demonio sobre los hombres. Como tiemblan ante María y su nombre poderosísimo los demonios en él. Infierno, exclama San Buenaventura. El santo compara a estos enemigos con Aquellos de los que habla Job, fuerzan de noche las casas, y si lo sorprende la. Aurora la ven como las sombras de la muerte, JB 24, 16. Los ladrones van a robar las casas de noche, pero si en eso le sorprende la Aurora, huyen como si se les apareciera la sombra de la muerte. Lo mismo, dice San Buenaventura, sucede cuando los demonios entran en un alma si ésta se encuentra espiritualmente a oscuras. Pero en cuanto al alma le viene la gracia y la misericordia de María, esta hermosa aurora disipa las tinieblas y pone en huida a los enemigos infernales como se huye de la muerte. Bienaventurado el que siempre, en las batallas contra el infierno, invoca el hermosísimo nombre de María. Dios reveló a Santa Brígida que ha concedido tan gran poder a María para vencer a los demonios. Que cuántas veces asaltan a un devoto de la Virgen que pide su ayuda, a la menor señal suya huyen despavoridos, prefiriendo que se les multipliquen los tormentos del infierno a verse dominados por el poder de María. Como lirio entre espinas, así es mi amiga entre las vírgenes, CT 2, 2. Comentando estas palabras en que el Esposo Divino alaba a su amada esposa cuando la compara con la Azucena. Entre espinas, que así es su amada entre todas, reflexiona Cornelio a Lápide y dice, así como la Azucena es remedio contra las serpientes y sus venenos, así invocar a María es remedio especialísimo para vencer todas las tentaciones, sobre todo las de impureza, como lo comprueban quienes lo practican. Decía San Juan Damaceno, oh Madre de Dios, teniendo una confianza invencible en ti, me salvaré. Perseguiré a mis enemigos teniendo por escudo tu protección y tu omnipotente auxilio. Lo mismo puede decir cada uno de nosotros que gozamos la dicha de ser los siervos de esta gran reina, oh Madre de Dios, si espero en ti jamás seré vencido, porque defendido por ti perseguiré a mis enemigos, y oponiéndoles como escudo tu protección y tu auxilio omnipotente, los venceré. El monje Jacobo, doctor entre los padres griegos, hablando de María con el Señor, así. Le dice, tú, Señor mío, me has dado esta madre como un arma potentísima para vencer infaliblemente a todos mis enemigos. Se lee en el Antiguo Testamento que el Señor, desde Egipto hasta la tierra de promisión, guiaba a su pueblo durante el día con una nube en forma de columna, y por la noche con una columna de fuego. Ex 13, 21. En esta nube en forma de columna y en esta columna en forma de fuego, dice Ricardo de San Lorenzo, está figurada María y sus dos oficios que ejercita constantemente para nuestro bien. Como nube nos protege de los ardores de la divina justicia, y como fuego nos protege de los demonios. Es ella como columna de fuego, afirma el santo, porque como la cera se derrite ante el fuego, así los demonios pierden sus fuerzas ante el alma que con frecuencia se encomienda a María y trata devotamente de imitarla. 4. María es nombre de victoria contra el mal. Como tiemblan los demonios, afirma San Bernardo con solo oír el nombre de María. Al nombre de María se dobla toda rodilla. Y los demonios no solo temen, sino que al oír esta voz se estremecen de terror. Así como los hombres, dice Tomás de Kempis, caen por tierra espantados cuando oyen el estampido de un trueno cercano. Así caen derribados los demonios cuando oyen que se nombra a María. ¡Qué maravillosas victorias han obtenido sobre sus enemigos los devotos de María con solo invocar su nombre! Así lo venció San Antonio de Papúa, así el beato Enrique Susón, así tantos otros amantes de María. Refieren las relaciones de las misiones del Japón que a un cristiano se le presentaron muchos demonios en forma de animales feroces para amenazarlo y espantarlo, pero él les dijo, no tengo armas con que asustaros. Si lo permite el Altísimo, haced de mí lo que os plazca. Pero, eso sí, tengo en mi defensa los. Dulcísimos nombres de Jesús y de María. Apenas dijo esto cuando a la voz de. Estos nombres tremendos se abrió la tierra y se tragó a los espíritus soberbios. Sen Anselmo asegura con su experiencia haber visto y conocido a muchos que al nombrar a María se habían visto, libres de los peligros. ¡Glorioso y admirable es tu nombre, oh María! exclama San Buenaventura. Los que lo pronuncian en la hora de la muerte no temen, pues los demonios, al oírlo, al punto dejan tranquila el alma. Muy glorioso y admirable es tu nombre, oh María. Los que se acuerdan de pronunciarlo en la hora de la muerte no tienen ningún miedo al infierno, porque los demonios, en cuanto oyen que se nombra a María, al instante dejan en paz a esa alma. Y añade el santo que no temen tanto en la tierra los enemigos a un gran ejército bien armado, como las potestades del infierno al nombre de María y a su protección. Tú, señora, dice San Germán, con la sola invocación de tu nombre potentísimo aseguras a tus siervos contra todos los asaltos del enemigo. 5. María ayuda a superar toda tentación. Ah, si las criaturas tuvieran cuidado de invocar el nombre de María con toda confianza, en las tentaciones, ciertamente, nunca caerían. Sí, porque como dice el Beato al año, al oír este sublime nombre huye el demonio y se estremece el infierno. Satán huye y tiembla el infierno cuando digo, Ave María. También reveló la misma reina a Santa Brígida que hasta de los pecadores más perdidos y más alejados de Dios y más poseídos del demonio huye enseguida el enemigo en cuanto sienten que ellos invocan en su ayuda con verdadera voluntad de enmendarse el poderosísimo nombre de ella. Pero añadió la Virgen que los demonios, si el alma no se enmienda y no arroja de sí el pecado con la contrición, pronto retornan y siguen poseyéndola. Ejemplo. María asiste a un devoto suyo. En Reysersburg vivía Arnoldo, canónigo regular muy devoto de la Santísima Virgen. Estando para morir recibió los santos sacramentos y rogó a los religiosos que no la abandonasen en aquel trance. Apenas había dicho esto, a la vista de todos comenzó a temblar, se turbó su mirada y se cubrió de frío sudor, comenzando a decir con voz entrecortada, ¿no veis esos demonios que me quieren arrastrar a los infiernos? Y después gritó, hermanos, invocad para mí la ayuda de María, en ella confío que me dará la victoria. Al oír esto empezaron a rezar las letanías de la Virgen, al decir, Santa María, ruega por él, dijo el moribundo, repetid, repetid el nombre de María, que siento como si estuviera ante el tribunal de Dios. Cayó un breve tiempo y luego exclamó, es cierto que lo hice, pero luego también hice penitencia. Y volviéndose a la Virgen le suplicó, oh María, yo me salvaré si tú me ayudas. Enseguida los demonios le dieron un nuevo asalto, pero él se defendía. Haciendo la señal de la cruz con un crucifijo e invocando a María. Así pasó toda aquella noche. Por fin, llegada la mañana, ya del todo sereno, Arnoldo exclamó, María, mi señora y mi refugio, me ha conseguido el perdón y la salvación. Y mirando a la Virgen que le invitaba a seguirlo, le dijo, ya voy, señora, ya voy. Y haciendo un esfuerzo para incorporarse, no pudiendo seguirla con el cuerpo, suspirando dulcemente la siguió con el alma, como esperamos a la gloria bienaventurada. Oración ante el peligro. María, esperanza mía, mira a tus pies a un pobre pecador tantas veces por mi culpa esclavo del mal. Reconozco que me dejé vencer del enemigo por no acudir a ti, refugio mío. Si a ti hubiera siempre recurrido y siempre te hubiera invocado, jamás hubiera caído. Espero, señora y madre, haber salido por tu medio del mal y que Dios me habrá perdonado. Pero temo caer de nuevo en sus cadenas. Sé que mis enemigos desean perderme y me preparan nuevos asaltos y tentaciones. Ayúdame tú, mi reina y mi refugio. Tenme bajo tu protección, no consientas que de nuevo me vea esclavo del pecado. Sé que siempre que te invoque me ayudarás a salir victorioso. Virgen Santísima, que siempre de ti me acuerde, sobre todo al encontrarme en la batalla. Haz que no deje de invocarte diciendo, María, ayúdame, ayúdame, María. Y cuando llegue la hora de mi muerte, reina mía, asísteme entonces como nunca. Haz tú misma que me acuerde de invocarte con la boca y el corazón con más frecuencia para que, expirando con tu dulce nombre en los labios y el de tu hijo Jesús, pueda ir a bendeciros y alabaros para no separarme de vosotros por toda la eternidad en el paraíso. Amén. Capítulo V. María, nuestra Mediadora. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y. Necesidad que tenemos de la intercesión de María para salvarnos. 1. María intercede por nosotros. El invocar y rezar a los dos. Santos. María Santísima, a fin de obtener la gracia de Dios, es no sólo lícito, sino útil y santo. Y es verdad de fe definida por los concilios contra los herejes que la condenan como cosa injuriosa para Jesucristo, que es nuestro único Mediador. Pero si un Jeremías ruega después de su muerte por Jerusalén, 12 M 15, 14. Si los ancianos del Apocalipsis presentan a Dios las oraciones de los santos. Si San Pedro promete a sus discípulos acordarse de ellos después de su muerte. Si San Esteban ruega por sus perseguidores. Si San Pablo ruega por sus compañeros. Si, en suma, pueden los santos rogar por nosotros. ¿Por qué no vamos a poder nosotros implorar a los santos para que intercedan en nuestro favor? Que Jesucristo sea nuestro único Mediador con toda justicia porque con sus méritos nos ha obtenido la reconciliación con Dios, quien lo niega. Más, por otra parte, es una entidad negar que Dios se complace en conceder las gracias por la intercesión de los santos y especialmente de María, su Madre Santísima, que Jesús. Tanto desea verla amada y honrada por nosotros. Es sabido que el honor entregado a la Madre redunda en honor del Hijo. Gloria de los hijos son sus padres, PR 17, 6. Por eso dice San Bernardo, no hay duda de que todo lo que cede en honra de la Madre, al Hijo pertenece. No oscurece la gloria del Hijo el que alaba a la Madre, porque cuanto más se alaba a la Madre, más se honra al Hijo. Y San Ildefonso dice que todo el honor que se rinde a la Reina Madre se tributa al Hijo Rey. Nadie duda de que por los méritos de Jesucristo se ha concedido a María toda la autoridad para ser la mediadora de nuestra salvación. No es nuestra señora mediadora por estricta justicia, sino por gracia de Dios. Intercediendo, como lo dice San Buenaventura, María es la fidelísima intercesora de nuestra salvación. Y San Lorenzo Justiniano, como no va a estar llena de gracia la que es escala del paraíso, puerta del cielo y con toda verdad mediadora entre Dios y los hombres. Por eso nos advierte muy bien San Anselmo que cuando rezamos a la Santísima Virgen para obtener las gracias no es que desconfiemos de la divina misericordia, sino que, ante todo, desconfiamos de nuestra propia indignidad, y nos encomendamos a María para que con su dignidad supla nuestra miseria. 2. María y la devoción a ella no son imprescindibles. Que recurrir a María sea cosa utilísima y santa no pueden dudarlo sino los que no tienen fe. Pero lo que quiero probar es que la intercesión de María es necesaria para nuestra salvación, necesaria, no absolutamente, sino moralmente, para hablar con propiedad. Y digo yo que esta necesidad brota de la misma voluntad de Dios, que quiere que todas las gracias que nos dispensa pasen por las manos de María, como lo dice San Bernardo y es sentencia común entre teólogos y doctores, como lo dice el autor de El reino de María. Esta sentencia la sostiene en Vega, Mendoza, Paciuchelli, Señeri, Poiré, Crasset e innumerables autores. El penatal Alejandro, autor por cierto muy mirado en las proposiciones que sostiene, dice ser voluntad de Dios que todas las gracias las debemos esperar por medio de María. El cual son sus palabras quiere que todos los bienes los esperemos de él, pero pidiendo la poderosísima intercesión de la Virgen Madre cuando la invocamos como «Se debe». Y cita para confirmarlo el célebre dicho de San Bernardo, «Esta es su voluntad, que todo lo obtengamos por María». Lo mismo siente el P. Contenson, quien explicando las palabras de Jesús en la cruz a San Juan, «He aquí a tu madre», añade, como si dijera, «Nadie participará de mi sangre si no es por la intercesión de mi madre». Las llagas son fuentes de gracias, pero a nadie llegarán sus raudales sino encauzados por María. Juan, discípulo mío, tanto más serás amado por mí cuanto más la ames. Esta proposición de que cuantos bienes nos llegan del Señor nos llegan por medio de María no agrada a cierto autor, el cual, por lo demás, aunque habla con «No». Poca piedad y doctrina de la verdadera y falsa devoción. Sin embargo, al hablar de la devoción hacia la Madre de Dios se muestra muy tacaño en reconocerle esta gloria, que no han tenido inconveniente en proclamar San Germán, San Juan de Maceno, San Anselmo, San Buenaventura, San Antonino, San Bernardino de Siena, el Venerable Abad de Selles y tantos otros doctores que no han tenido dificultad en afirmar que, por lo dicho, la intercesión de María no es sólo útil, sino necesaria. Dice el mencionado autor que semejante proposición de que Dios no concede ninguna gracia sino por medio de María. Es una hipérbole salida de la boca de algunos santos por un fervor exagerado, los cuales, hablando con propiedad, sólo querían decir que habiendo recibido por María a Jesucristo, por sus méritos recibimos todas las gracias. De otro modo, dice, sería un error creer que Dios no puede conceder las gracias sin la intercesión de María, ya que el apóstol dice que no tenemos más que Un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, 1 TM 2, 3. Hasta aquí lo que dice ese autor. Pero, con su permiso, le responderé con la misma doctrina que enseña en su libro, que una es la mediación por estricta justicia y otra la mediación de gracia por vía de intercesión. Es muy distinto decir que Dios no pueda, a decir que Dios no quiera conceder las gracias sin la intercesión de María. Con mucho gusto confieso que Dios es el manantial de todo bien y Señor absoluto de todas las gracias, y que María es una criatura que todo lo que tiene lo ha recibido por gracia de Dios. Pero, ¿quién puede negar que es sumamente razonable y conveniente afirmar que Dios, para exaltar a esta maravillosa criatura que lo ha honrado y amado más que todas las demás juntas, y que el Señor, habiendo elegido a María por madre de su Hijo y Redentor de todos, quiere que todas las gracias que sean de conceder a los redimidos pasen y se distribuyan por las manos de María? Confieso que Jesucristo es el único mediador de justicia con todo derecho, que con sus méritos nos mereció la gracia y la salvación. Pero afirmo que María es mediadora por gracia y que sí todo lo que obtiene es por los méritos de Jesucristo, porque lo pide en nombre de Él, es que las gracias que obtenemos todas las conseguimos por su intercesión. Nada hay en esto que sea opuesto a los dogmas sagrados, sino que, por el contrario, todo ello es conforme al sentir de la Iglesia, que en las oraciones que ella aprueba nos enseña a recurrir constantemente a esta Madre de Dios y a llamarla, salud de los enfermos, refugio de pecadores, auxilio de los cristianos, vida y esperanza nuestra. La misma Santa Iglesia en el oficio de las festividades de María, aplicándole palabras del Libro de la Sagrada Escritura, nos da a entender que por ella nos colma Dios de esperanza. En mí está toda esperanza de vida y de virtud. Eclo 24, 25. Por María encontraremos la vida y la salvación eterna. El que me encuentre, encontrará la vida y alcanzará del Señor la salvación, PR 8, 35. Y en. Otro lugar, los que seguían por mí, no pecarán, los que me esclarecen, tendrán la. Vida eterna, Eclo 24, 30 a 31. Cosas todas que expresan la necesidad que tenemos de la intercesión de María. 3. María en el sentir de los doctores. Este es el sentir en que se afirman tantos santos padres y teólogos, de los cuales no es justo decir, como lo hace el autor nombrado, que para exaltar a María ha usado de hipérbole, o sea, exageraciones excesivas. Exagerar y proferir hipérboles es exceder los límites de la verdad, lo cual no se puede decir de los santos, que, por serlo, han hablado guiados por el Espíritu de Dios que es el Espíritu de la verdad. Y séame permitido hacer una breve digresión para expresar mi propio sentir. Cuando una sentencia es de alguna manera honrosa para la Virgen Santísima, tiene algún fundamento y no es contraria ni a la fe ni a los decretos de la Iglesia ni a la verdad, no mantenerla o contradecirla porque la sentencia contraria también puede ser verdadera, denota poca devoción a la Madre de Dios. No quiero yo pertenecer al número de estos devotos tibios, ni querría que de ellos fueran mis lectores. Seamos más bien del número de los que creen plenamente y con toda firmeza todo lo que redunda en gloria de María, porque, como dice el Abad Ruperto, entre los obsequios más grandes que podemos hacer a esta madre está el de creer firmemente sus grandezas. Y aunque no hubiera habido otra razón, basta para quitar el temor de excederse en las alabanzas de María lo que dice San Agustín, que por mucho que alabemos a María todo será poco para lo que ella se merece debido a su dignidad de Madre de Dios. Añádase la autoridad de la Santa Iglesia que nos hace rezar en la Misa de la Virgen, feliz eres, sagrada Virgen María y dignísima de toda alabanza. Pero volvamos a nuestro propósito y veamos lo que dicen los santos de nuestra sentencia. San Bernardo afirma que Dios ha colmado a María con todas las. Gracias para que los hombres, por medio de María, como por un canal reciban todos los bienes. Y el santo hace la reflexión de que en el mundo, antes de que naciera la Santísima Virgen, no había para todos los hombres esta corriente de gracia porque no existía este anhelado acueducto. Pero que para esto ha sido dada María al mundo, para que por este canal llegasen de continuo las gracias a nosotros. Como Olofernes, para rendir la ciudad de Betulia, ordenó cortar el acueducto. Así el demonio procura cómo puede hacer que el alma pierda la devoción a la Madre de Dios, porque una vez cegado este canal de la gracia, más fácilmente la conquistará. Considera, dice San Bernardo, con qué afecto y devoción quiere el Señor que recurramos siempre a esta nuestra reina, María con plena confianza en su protección, porque en ella ha colocado la plenitud de todo bien a fin de que en ella y por ella tengamos plena confianza y, reconozcamos que, todos los bienes de Dios nos vienen por mano de María. Lo mismo dice San. Antonino, por ella viene del cielo cuanto de gracia llega al mundo. Todas las misericordias que se dispensa a los hombres, todas vienen por mano de María. 4. María es como la luna y la puerta del cielo. Por eso es llamada luna, porque, como dice San Buenaventura, como la luna está intermedia entre la tierra y los cuerpos celestes, y lo que de ellos recibe lo difunde a la tierra, así la Virgen es reina colocada entre Dios y nosotros, y ella nos difunde la gracia. Como la luna está entre la tierra y el sol, y todo lo que de él recibe ella lo refleja en la tierra, así María recibe los influjos celestiales de la gracia del sol divino para transmitirlos a los que vivimos en la tierra. Por eso también es llamada por la iglesia puerta del cielo, feliz puerta del cielo, porque, como reflexiona el mismo San Bernardo, así como todo reescripto de gracia mandado por el rey pasa por la puerta de su palacio, así ninguna gracia llega del cielo a la tierra si no pasa por las manos de María. Dice además San Buenaventura que María se llama puerta del cielo porque ninguno puede entrar en el cielo si no pasa por María que es como la puerta. En igual sentido se afirma San Jerónimo o, como dicen otros, un antiguo. Escritor, autor del sermón sobre la Asunción y que anda entre las obras de San Jerónimo, dice que en Jesucristo está la plenitud de la gracia como en la cabeza desde la cual luego se difunde hacia los miembros, que somos nosotros, todas las sustancias vitales, es decir, las ayudas divinas patra conseguir la eterna salvación. Y en María está la misma plenitud como en el cuello por el que esas sustancias vitales pasan a los miembros. En Cristo está la plenitud de la gracia como en la cabeza que influye, en María como en el cuello que trasfunde. Lo mismo viene confirmado por San Bernardino de Siena, quien más claramente explicó. Este pensamiento diciendo que por medio de María se transmiten a los fieles, que son el cuerpo místico de Jesucristo, todas las gracias de la vida espiritual que descienden a ella de Cristo nuestra cabeza. 5. Y María, tesorera de las gracias, nos dio a Jesús. San Buenaventura asigna la razón de esto al decir, desde que estuvo en el seno de la Virgen toda la naturaleza divina, me atrevo a decir que esta Virgen adquirió como cierta jurisdicción en la efusión de todas las gracias, habiendo emanado de su seno, como de un océano de la divinidad, los ríos de todas las gracias. Lo mismo, con palabras más claras, viene a decir San Bernardino de Siena. Desde el momento en que la Virgen Madre concibió en su seno al Verbo de Dios, adquirió, por así decirlo, cierta jurisdicción sobre todos los dones del Espíritu Santo, de manera que ninguna criatura ha obtenido ni obtendrá ninguna gracia de Dios, sino conforme a la piadosa distribución que haga tal madre. Ricardo de San Víctor dice de modo semejante que cuando Dios quiere favorecer a alguna de sus criaturas, quiere que todo pase por las manos de María. Por lo cual el venerable Abad de Selle se exhorta a cada uno a recurrir a esta tesorera. De todas las gracias como él la llama, porque sólo por su medio el mundo y los hombres han de recibir todo el bien que pueden esperar. Por lo que se ve claramente que esos santos y escritores, al decir que todas las gracias nos viene por medio de María, no han tenido intención de decir solamente que esto sucede porque de María hemos recibido a Jesucristo, como dice el autor antes nombrado, sino que también aseguran que Dios, después de habernos dado a Jesucristo, quiere que de ahí en adelante se dispensen, se han dispensado y se dispensarán a los hombres hasta el fin de los tiempos. Todas absolutamente se dispensarán por las manos y por la intercesión de María. Así que, concluye Suárez, es el sentir universal de la iglesia que la intercesión de María sea no solamente útil para nosotros, sino del todo necesaria. Necesaria, no de necesidad absoluta, porque sólo la mediación de Jesucristo es absolutamente necesaria, pero sí por necesidad moral, porque siente la iglesia. Como dice San Bernardo, que Dios ha determinado que toda gracia se nos otorgue. Por manos de María, no quiso Dios que tengamos nada que no pase por las manos de María. Y antes que San Bernardo ya lo afirmó San Ildefonso diciéndole a la Virgen, oh María, el Señor ha decretado encomendar a tus manos todos los bienes que ha dispuesto otorgar a los hombres, y por eso a ti te ha confiado todos los tesoros y riquezas de la gracia. Por lo mismo San Pedro Damiano dice que Dios no quiso hacerse hombre sin el consentimiento de María. Lo primero, para que todos le quedáramos sumamente agradecidos. Lo segundo, para que comprendamos que el querer de esta Virgen sea confiado la salvación de todos. San Buenaventura, considerando las palabras de Isaías, saldrá un renuevo del tronco de Jesús y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Isa 11, 1 a 2. Dice estas hermosas palabras, el que desea conseguir la gracia del Espíritu Santo, busque la flor en la vara. Por la vara, a la flor, y por la flor. Llegue a Dios. El que desea adquirir la gracia del Espíritu Santo, que busque la flor. En la vara, es decir, a Jesús en María, ya que por la vara llegamos a la flor y por la flor encontramos a Dios. Y añade más adelante, si quieres conseguir esa flor, inclina con las plegarias la rama que sostiene la flor. Inclina a tu favor con la oración el tallo en que se encuentra la flor y la obtendrás. En el sermón de la Epifanía, dice el seráfico doctor comentando las palabras, encontraron al niño con su madre, MT 2, 11, jamás encontrará a Jesús sino con María y por medio de María. En vano lo busca quien no lo busca junto a María. Decía San Ildefonso, yo quiero ser siervo del hijo, y como no será siervo del hijo quien no lo sea de la madre. Por eso, ambiciono ser siervo de María. Ejemplo. Convertido al no renegar de María. Prefieren el velobacense y cesáreo que un joven noble, por sus vicios, se vio reducido de rico como lo había dejado su padre, a tanta pobreza que necesitaba mendigar para comer. Se fue a vivir lejos, donde no fuese conocido para no pasar tanta vergüenza. Por el camino se encontró con un viejo criado de su padre, quien al verlo tan afligido por la pobreza en que había caído le dijo que no perdiese el ánimo, porque él podía ponerlo en relación con un príncipe que lo proveería de todo. El antiguo sirviente se había convertido en un impío hechicero. Un día tomó consigo al infeliz joven y lo llevó a través de un bosque a la orilla de un lago, donde comenzó a hablar con una persona invisible. El joven le preguntó con quién hablaba. Le respondió que con el demonio, y al ver el espanto del joven trató de animarlo para que no tuviera miedo. Y continuó hablando con el demonio. Señor le dijo. Este joven está reducido a extrema miseria y quiere volver a su antigua posición. Cuando quiera obedecerme, respondió el enemigo, le haré más rico que antes, pero en primer lugar tiene que renegar de Dios. Ante esta propuesta se horrorizó el joven, pero instigado por el maldito mago lo hizo y renegó de Dios. Pero esto no basta, replicó el demonio, es necesario también que reniegue de María, porque ella es la que nos causa más pérdidas. ¿A cuántos nos los arranca de las manos y los lleva a Dios para salvarlos? ¿Que yo reniegue de mi madre? Eso sí que no. Gritó el joven. Ella es toda mi esperanza. Prefiero andar mendigando toda mi vida. Y el joven se alejó apresuradamente de aquel lugar. A la vuelta acertó a pasar por una iglesia de María. Entró el desconsolado joven y, postrándose ante su imagen, comenzó a llorar amargamente y a pedir a la Santísima Virgen que le obtuviera el perdón de sus pecados. Y he aquí que María, desde su imagen, se puso a rogar a su hijo a favor de aquel infeliz. Jesús le dijo. Pero sí es un ingrato, madre mía, ha renegado de mí. Más como María no dejaba. De suplicarle, al fin le dijo, madre mía, jamás te he negado nada, sea perdonado ya que tú me lo pides. Todo esto lo estaba observando providencialmente el señor que había comprado la hacienda del joven. Y viendo la piedad de María con aquel pecador y cómo tenía una hija única se la dio por esposa, haciéndolo heredero de todos sus bienes. Y así aquel joven recuperó, gracias a María, la gracia de Dios y hasta los bienes temporales. Oración para pedir el amor a Dios. Que esperanza de salvación y vida eterna me da el señor al haberme otorgado por su misericordia tal confianza. En el auxilio de su madre, a pesar de que por mis pecados he incurrido en su desgracia y he merecido fatal condena. Doy gracias a Dios y a mi protectora María que se ha dignado acogerme bajo su manto, como lo demuestran tantas gracias como por su medio he recibido. Sí que te agradezco, madre mía, tantos bienes como me has regalado. Reina mía, ¿de cuántos peligros me has librado? ¿Cuántas luces y misericordias me has alcanzado de Dios? ¿Qué atenciones o qué beneficios has recibido de mí para que así te empeñes en favorecerme? Solo tu bondad es quien te mueve. Aunque diera por ti mi sangre y mi vida, sería muy poco parea lo que te debo. A ti que me has librado de eterna muerte y por ti he recobrado la gracia de Dios, como confío. De ti proviene, lo sé, toda mi dicha. Mi señora, yo lo que tengo que hacer es alabarte siempre y amarte. Acepta el afecto de un pobre pecador que está enamorado de tu bondad. Si mi corazón es indigno de amarte por estar lleno de afectos terrenales, cámbiamelo, que en tu mano está el hacerlo. Y luego úneme a mi Dios de tal manera que no pueda separarme de su amor. Esto quieres de mí, que ame a tu Dios, y lo mismo pido de ti, que yo le ame y le ame siempre, que nada más deseo. Amén. 2. Prosigue la misma materia. 1. María, cooperadora en nuestra redención. Dice San Bernardo que, conforme un hombre y una mujer cooperaron a nuestra ruina, así un hombre y una mujer debían cooperar a nuestra reparación, y éstos fueron Jesús y su madre María. No hay duda, dice el santo, de que Jesucristo él solo se basta para redimirnos. Pero fue más congruente que a la hora de nuestra reparación estuvieran presentes los dos sexos que lo habían estado, cuando la caída. Por eso San Alberto Magno llama con razón a María colaboradora en la redención. Y ella misma reveló a Santa Brígida que, como Adán y Eva por la fruta prohibida, vendieron al mundo. Ella con su hijo con un solo corazón rescataron al mundo. Bien pudo Dios crear el mundo de la nada, dice San Anselmo, pero habiéndose perdido el mundo por la culpa, no ha querido Dios repararlo sin la cooperación de María. El que pudo hacerlo todo de la nada no quiso repararlo sin María. De tres maneras, dice Suárez, ha cooperado la madre de Dios a nuestra. Salvación. Primero, habiendo merecido con mérito de congruo la encarnación del verbo. Segundo, habiendo rogado mucho por nosotros. Y tercero, habiendo ofrecido de todo corazón la vida de su hijo por nuestra salvación. Y por eso ha establecido justamente el Señor que, habiendo cooperado María con tanto amor al bien de los hombres y con tanta gloria a la salvación de todos, todos obtengan por su medio la salvación. María es llamada la cooperadora de nuestra justificación porque a ella le ha confiado Dios todas las gracias que se nos dispensan. Por lo que, afirma San Bernardo, todos los hombres, pasados, presentes y por venir, deben ver en María como el medio de lograr la salvación y la negociadora de la misma durante todos los siglos. Dice Jesucristo que nadie puede encontrarlo si ante su eterno Padre no lo atrae con su divina gracia. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Así ahora, según Ricardo de San Víctor dice Jesús de su madre, ninguno viene a mí si mi madre no lo atrae con sus plegarias. Jesús es el fruto de María como lo dijo Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Él es C1, 42. Y el que quiere el fruto tiene que ir al árbol. El que quiere a Jesús debe ir a María, y el que encuentra a María también encuentra con toda certeza a Jesús. Santa Isabel, cuando vio que la Santísima Virgen llegaba a visitarla a su casa, no sabiendo cómo agradecer tanta humildad, exclamó, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Él es C1, 43. ¿Cuándo merecí yo que viniera a verme la madre de mi Dios? Pero, ¿cómo? ¿No sabía Isabel que a su casa habían llegado no sólo la Santísima Virgen, sino Jesús también? Y entonces, ¿por qué se declara indigna de recibir a la madre y no más bien de que viniera el hijo a visitarla? ¡Qué bien! Comprendí a la santa que cuando venía María llevaba también a Jesús. Y por eso le bastó con agradecer a la madre sin tener que nombrar al hijo. 2 María, cooperadora en nuestra salvación. Viene a ser como nave de mercader que trae de lejos el sustento. PR 31, 14. María es aquella nave afortunada que nos trajo del cielo a la tierra a Jesucristo, pan vivo, que vino del cielo para darnos la vida eterna, como él mismo lo dice. Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. El que coma de esta pan vivirá eternamente, ya en 6, 51 a 52. Por eso dice Ricardo de San Lorenzo que en el mar del mundo se pierden todos los años los que no se encuentran dentro de esta nave protegidos por María. Y añade, en cuanto veamos que se encrespan las olas de este mar, debemos gritar a María, señora. Sálvanos, que perecemos. Siempre que nos veamos en peligro de perdernos por las tentaciones y malas pasiones, debemos recurrir a María, gritando, pronto, María, ayúdanos, sálvanos si no quieres vernos perdidos. Adviértase que este autor no tiene escrúpulo en decir a María, sálvanos, que perecemos, como tiene dificultad en hacerlo el autor tantas veces refutado, que pretende prohibir que digamos a la Virgen que nos salve, pues dice que el salvar es solo cosa de Dios. Pero si un condenado a muerte puede pedir a un favorito del rey que le salve la vida intercediendo ante el príncipe, ¿por qué no hemos de poder decir a la Madre de Dios que nos salve impetrándonos la gracia de la vida eterna? San Juan Damaceno no tenía dificultad en decir a la Virgen, reina inmaculada y pura, sálvame, líbrame de la eterna condenación. San Buenaventura llamaba así a María, o salvación de los que te invocan. La Santa Iglesia aprueba que la llamemos salud de los enfermos. Y vamos a tener escrúpulo en pedirle que nos salve, siendo así que, como dice un autor, a nadie sino por ella se le abren las puertas de la salvación. Antes lo había dicho San Germán, nadie se salva sino por ti, y se refería a María. Pero veamos lo que dicen otros santos de la necesidad que tenemos de la intercesión de la Madre de Dios. Decía el glorioso San Cayetano que podemos buscar la gracia, pero que no la obtendremos sin la intercesión de María. Y lo confirma San Antonino diciendo con bella expresión, el que pide sin ella, intenta volar sin alas. El que pide y pretende conseguir las gracias sin la intercesión de María pretende volar sin alas. Porque, como el faraón dijo a José, en tu mano está. La tierra de Egipto, GN 47, 6. Y como a todos los que a él recurrían en demanda de auxilio les decía, ide a José. Así Dios cuando le pedimos la gracia nos manda a María, ide a María. Y es que él ha decretado, dice San Bernardo, no conceder ninguna gracia sino por mano de María. Por lo que dice Ricardo de San Lorenzo, nuestra salvación está en manos de María para que nosotros los cristianos le podamos decir mucho mejor que los. Egipcios decían a José, nuestra salvación está en su mano. Lo mismo dice el venerable idiota, nuestra salvación está en su mano. Y lo mismo, aún con más vigor, Cassiano, toda la salvación del mundo depende de los innumerables favores de María. El protegido por María se salva, el que no es protegido se pierde. San Bernardino de Siena le dice, señora, ya que eres la dispensadora de todas las gracias y la gracia de la salvación sólo puede venirnos de tu mano. Quiere esto decir que de ti depende nuestra salvación. 3. María nos alcanza la perseverancia. Por esto, razón tuvo en decir Ricardo de San Lorenzo que como una piedra cae al instante si se le quita la tierra que la sostiene. Así un alma, quitada la ayuda de María, caerá primero en el pecado y después en el infierno. Añade San Buenaventura que Dios no nos salvará sin la intercesión de María, y que así como un niño no puede vivir si le falta la nodriza, así cada uno, si María deja de protegerlo, no puede salvarse. Por eso exhorta, procura que tu alma tenga sed de la devoción a María, consérvala siempre y no la dejes, para que al fin llegues a recibir en el cielo su maternal bendición. Y dice San Germán, ¿quién conocería a Dios sino por ti, o María Santísima? ¿Quién se vería libre de peligros? ¿Quién recibiría ninguna gracia si no fuese por ti, Madre de Dios, Virgen y Madre y llena de gracia? Estas son sus hermosas palabras. No existe nadie, o Santísima, que llegue a tener noticia de. Dios sino por ti, nadie que llegue a salvarse sino por ti, Madre de Dios, nadie que sé. Libre de los peligros sino por ti, Virgen y Madre, nadie recibe un don de Dios sino por ti, la llena de gracia. Si tú no despejas el camino nadie se verá libre de las mordeduras de las pasiones y del pecado. 4. María es camino hacia Jesús. Así como no tenemos acceso al Padre Eterno sino por medio de Jesucristo, así dice San Bernardo, no tenemos acceso a Jesucristo sino por medio de María. Y esta es la hermosa razón por la que, dice San Bernardo, ha determinado el Señor que todos se salven por intercesión de María, para que por medio de María recibamos al Salvador que se nos ha dado por medio de María. Por eso la llama la Madre de la Gracia y sé nuestra salvación. ¿Qué sería de nosotros, pregunta San Germán, qué gracia nos quedaría para salvarnos, si nos abandonases, o María, qué eres la vida de los cristianos? Pero replica el autor que refutamos, si todas las gracias pasan por María, al implorar la intercesión de los santos, ¿tendrán que recurrir ellos a María para obtenernos por su intercesión las gracias? Pero esto, dice, nadie lo cree ni lo ha soñado jamás. En cuanto a creerlo, respondo yo, no veo ningún error ni… inconveniente. Qué inconveniente hay en decir que Dios, para honrar a su madre. Habiéndola constituido reina de todos los santos y queriendo que todas las gracias se distribuyan a través de sus manos. Quiera también que los santos recurran siempre a ella para obtener las gracias a sus devotos. En cuanto a decir que nadie lo ha soñado, yo encuentro que lo han afirmado expresamente San Bernardo, San Anselmo, San Buenaventura y, con ellos, Suárez, y tantos y tantos. En vano dice San Bernardo se rezaría a los santos si ella no ayudara. Sería inútil buscar en otros santos alguna gracia si María no se interpusiese para obtenerla. En este sentido explica un autor aquel pasaje de David, suplicarán mirando a tu rostro todos los ricos de la tierra. Los ricos de ese gran pueblo de Dios son los santos, quienes cuando quieren impetrar cualquier gracia para algún devoto suyo, todos se encomiendan a María para que se la obtenga. Por eso, dice con razón el P. Suárez, nosotros rogamos a los santos que sean nuestros intercesores ante María como señora y reina que es. Entre los santos no solemos utilizar a alguno como intercesor ante otro, porque todos son del mismo orden. Pero los demás santos si utilizan la intercesión de María como reina y señora. Esto es precisamente lo que ofreció San Benito a Santa Francisca Romana, como se lee en el P. Marcasí. Se le apareció el santo y, tomándola bajo su protección, le prometió ser su abogado ante la Madre de Dios. En confirmación de todo esto, añade San Anselmo hablando con la Virgen, señora, todo lo que puede. Obtener la intercesión de todos los santos unidos a ti, también lo puede obtener tú. Intercesión sin su ayuda. ¿Por qué lo puedes? ¿Por qué eres tan poderosa? Porque nada más que tú eres la Madre de nuestro Salvador, tú la Esposa de Dios, tú la Reina del Cielo y de la Tierra. Si tú no hablas a favor nuestro, ningún santo rogará por nosotros ni nos ayudará. Si tú te callas, ninguno ayudará, ninguno invocará. Pero si tú te mueves a rezar por nosotros, todos se pondrán a rezar y a ayudar. Todos los santos se empeñarán en suplicar por nosotros y socorrernos. El P. Señeri, en su libro El Devoto de María, aplicando con la Santa Iglesia a María las palabras de la sabiduría, yo sola hice todo el giro del cielo. Ectlo 24, 8, dice que como la primera esfera con su movimiento hace que giren todas las demás, así cuando María se mueve a rezar por un alma hace que todo el paraíso se ponga a rezar con ella. También dice San Buenaventura que ahora manda, como reina que es, a todos los ángeles y santos que la acompañen y se unan a ella en todas sus plegarias. 5. María es nuestra común esperanza por voluntad de Dios. Así se comprende por qué la Santa Iglesia nos manda a invocar y saludar a la Madre de Dios con el nombre de Esperanza Nuestra, Dios te salve, Esperanza Nuestra. El rebelde Lucero decía que no podía aguantar que la Iglesia de Roma llamase a María, una criatura, la esperanza nuestra y vida nuestra, porque, decía, sólo Dios y Jesucristo como nuestro mediador, son la esperanza nuestra, pero en cambio Dios maldice al que pone su confianza en las criaturas, como dice Jeremías, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, Junior 17, 5. Pero la Santa Iglesia nos enseña a invocar en toda ocasión a María y a llamarla nuestra esperanza. Dios te salve, Esperanza Nuestra. El que pone su confianza en la criatura independientemente de Dios, ciertamente que es maldito de Dios porque Él es la fuente y el dispensador de todo bien, y la criatura, sin Dios, nada tiene ni nada puede dar. Pero sí el Señor ha. Dispuesto, como ya hemos demostrado, que todas las gracias pasan por María. Como por un canal de misericordia, entonces podemos y debemos afirmar que María es nuestra esperanza, pues por medio de ella recibimos las gracias de Dios. Y por esto San Bernardo la llamaba toda la razón de nuestra esperanza. Lo mismo afirmaba San Juan Damaceno cuando hablando con la Virgen le decía, En ti he colocado mi esperanza completa y de ti dependo, puestos en ti mis ojos. Señora, en ti he colocado toda mi esperanza y espero con todo interés de ti mi salvación. Santo Tomás dice en el opúsculo octavo que María es toda la esperanza de nuestra salvación, toda esperanza de vida. San Efraín profesa que, no hay en nosotros otra confianza más que en ti, oh Virgen sincerísima. Protégenos y guárdanos bajo las alas de tu piedad. Acógenos, viene a decirle, bajo tu protección si quieres vernos salvados, ya que no tenemos otra esperanza de alcanzar la vida eterna sino por tu medio. Concluyamos diciendo con San Bernardo, procuremos venerar con todo el amor de nuestro corazón a esta madre de Dios, María, ya que esta es la voluntad del Señor, quien ha querido que todos los beneficios los recibamos de su mano. Por eso nos exhorta el Santo para que siempre que queramos alguna gracia tratemos de encomendarnos a María y confiemos conseguirla por su medio. Busquemos la gracia, pero busquémosla por medio de María, porque, dice el Santo, si tú no mereces la gracia que pides, si merece obtenerla María, que la cederá a favor tuyo. Y advierte a cada uno el mismo San Bernardo que todo lo que ofrezcamos a Dios con obras o con palabras. Procuremos todo confiarlo a María si queremos que el Señor lo acepte. Ejemplo. Favor de María a Teófilo. Es famosa la historia de Teófilo escrita por Eutiquiano, patriarca de Constantinopla, testigo ocular de los hechos, y que es referida luego por San Pedro Damiano, San Bernardo, San Buenaventura, San Antonino y otros que nombra el P. Crasset. Teófilo era arcediano de la iglesia de Adana en Silische, tan estimado por los fieles que lo querían por su obispo, pero él, por humildad, lo rehusó. Pero habiéndole acosado calumniosamente a unos malvados y habiendo sido depuesto de su cargo, concibió tal dolor que, cegado por la pasión, fue en busca de un mago judío a fin de que le evocara a Satanás para que le ayudase en su desgracia. El demonio le exigió que, si quería su ayuda, renegase de Jesús y su madre María y lo declarase en documento firmado por su mano. Teófilo firmó el abominable documento. Al día siguiente, el obispo, habiendo reconocido el mal hecho, le pidió perdón y lo rehabilitó en su cargo. Desde ese momento Teófilo, lacerado de remordimientos de conciencia por su enorme pecado, no hacía otra cosa más que llorar. ¿Y qué hizo? Fue a la iglesia y postrado a los pies de la imagen de María, llorando, le dijo, Oh madre de Dios, no me quiero desesperar teniéndote a ti que eres tan piadosa y me puedes ayudar. Y así estuvo durante cuatro días ante la Santísima Virgen, llorando y rezando. Y he aquí que al fin, por la noche, se le apareció la madre de misericordia y le dijo, Teófilo, ¿qué has hecho? ¿Has renunciado a mi amistad y a la de mi hijo? ¿Y por qué? ¿Por entregarte a mi enemigo y al tuyo? Señora respondió Teófilo, perdóname y consígueme el perdón de tu hijo. Entonces María, viendo su confianza, le dijo, Tranquilízate, que quiero rogar a mi hijo por ti. Animado por esto, Teófilo redobló sus lágrimas, sus plegarias y sus penitencias, no apartándose del lado de la imagen. Y he aquí que de nuevo se le apareció María, y con rostro risueño le dijo, Teófilo, alégrate, he presentado tus lágrimas y oraciones a Dios y él te ha recibido y perdonado. De hoy en adelante le serás agradecido y fiel. Señora, le dijo Teófilo, esto no basta para consolarme plenamente. El enemigo tiene en su poder aquella impía escritura en que firmé mi renuncia a ti y a tu hijo, tú puedes. Hacer que me la restituya. Después de tres días, al despertar Teófilo, encontró sobre su pecho la malhadada escritura. Al día siguiente, mientras el obispo oficiaba en la iglesia, en presencia de todo el pueblo, fue Teófilo a postrarse a sus pies y le refirió todo lo sucedido llorando a mares, y le entregó la maldita escritura que el obispo hizo quemar inmediatamente delante de todos los fieles, que no hacían más que llorar de alegría exaltando la bondad de Dios y la misericordia de María para con aquel gran pecador. Teófilo se volvió a la iglesia de la Virgen, donde después de tres días murió, lleno de contento, dando gracias a Jesús y a su Santa Madre. Oración para pedir la protección de María. Reina y Madre de misericordia que otorgas la gracia a todos los que a ti recurren con tal generosidad porque eres reina y con tanto amor porque eres madre amantísima. A ti acudo, pobre de méritos y virtudes y cargado de deudas con la divina justicia. María, tú tienes las llaves de la divina misericordia. No me abandones en mis miserias y no me dejes postrado en mi pobreza. Eres tan generosa con todos y tan acostumbrada a otorgar mucho más que lo que se te pide. Sé igual de generosa conmigo. Protégeme, Señora, que es lo que te pido. Si tú me proteges, nada temo. No temo a los demonios porque tú eres más poderosa que todo el infierno. No temo por mis pecados porque me puedes conseguir perdón de todos con una palabra que digas al Señor. No temo ni al enojo de Dios si tengo tu favor, porque con una súplica tuya se aplaca. Si tú me amparas lo espero todo, porque lo puedes todo. Madre de misericordia, en ayudar a pecadores pones tu gozo y tu gloria y los socorres si no se obstinan. Yo soy pecador, pero no soy obstinado. Ya que puedes ayudarme, ayúdame. Yo me pongo del todo en tus manos. Dime lo que he de hacer para agradar a Dios, que quiero hacerlo presto y con tu ayuda. María, eres mi madre, mi luz, mi consuelo, refugio y esperanza mía. Amén, amén. Capítulo sexto. María, nuestra abogada. Hea pues, Señora, abogada nuestra. I. María es una abogada que tiene poder para salvar a todos. 1. María tiene poder por ser madre de Jesús. Es tan grande la autoridad de las madres sobre los hijos, que aunque éstos sean reyes y tengan poder absoluto sobre todas las personas de su reino, nunca las madres serán súbditas de sus hijos. Es verdad que Jesús, ya en el cielo, sentado a la diestra del Padre, o sea, como explica santo Tomás, aún en cuanto hombre, por razón de la unión hipostática del verbo, tiene dominio supremo también sobre María. Sin embargo, siempre será verdad que en un tiempo, mientras vivió en la tierra nuestro Redentor, quiso someterse a ser súbdito de María, como lo asegura San Lucas, y les estaba sujeto, LC 2, 51. San Ambrosio llega a decir que Jesucristo, habiendo decretado que María fuera su madre, como hijo estaba obligado a obedecerla. Por eso, dice Ricardo de San Lorenzo, que de los demás santos se dice que obedecen a Dios, pero que sólo de María puede decirse que no sólo está sometida a la voluntad de Dios, sino que también Dios se ha sometido a su voluntad. Y cuando de las demás vírgenes se dice que siguen al cordero a donde quiera que va, Ab 14, 4. De la Virgen María se puede decir que el cordero la seguía en la tierra ha acogido a su tutela maternal. Por eso decimos que María en el cielo, aunque no puede mandar al hijo, sin embargo sus plegarias serán plegarias de madre, y por eso poderosísimas para obtener cuanto pida. María, dice San Buenaventura, tiene ante su hijo el privilegio de ser sumamente poderosa para conseguir lo que desea. ¿Y por qué? Precisamente por lo que venimos diciendo y consideraremos más despacio, porque las plegarias de María son plegarias de madre. Y por esa razón, dice San Pedro Damiano, la Virgen puede cuanto quiere, así en el cielo como en la tierra, pudiendo infundir esperanza de salvarse aún a los desesperados. Por lo cual le dice, a mí se me ha otorgado todo poder en el cielo y en la tierra, y nada es imposible para ti, que aún a los desesperados puedes levantar a esperar la salvación. Y añade después, que cuando la madre pide a Jesucristo, llamado altar de la misericordia donde los pecadores obtienen el perdón de Dios, el hijo tiene tanta estima de las plegarias de María y tiene tanto deseo de complacerla, que enrogando ella, más parece mandar que rogar y parece más señora que esclava. Te acercas al altar de la humana reconciliación no sólo rogando, sino mandando, como señora más que como esclava, pues tu hijo se honra no negándote nada. Así quiere honrar Jesús a su querida madre, el que tanto la ha honrado durante su vida, al otorgarle al instante cuanto le pide o desea. Es lo que hermosamente declara San Germán diciendo a la Virgen, tú eres la madre de Dios, omnipotente para salvar a los pecadores, y no tienes necesidad de otra recomendación ante Dios porque eres la madre de la verdadera vida. 2. María intercede a nivel de madre de Dios. Cuando manda la Virgen todos obedecen, hasta el mismo Dios. No tiene reparo en afirmar esto San Bernardino de Siena, queriendo decir con esta sentencia que ante las órdenes de María todos obedecen, incluso Dios. Queriendo decir en verdad que Dios escucha sus plegarias como si fueran órdenes. Por eso San Anselmo, hablando con María, le dice así, el Señor o Virgen Santa, te ha elevado de manera que por puro don de él tú puedes obtener todas las gracias posibles para tus devotos, ya que tu protección es omnipotente. Tu auxilio es todopoderoso, o María, le dice Cosme de Jerusalén. Sí, María es omnipotente, dice a su vez. Ricardo de San Lorenzo, porque toda reina según las leyes, goza de los mismos privilegios que el rey, por lo cual, siendo la misma potestad la del hijo y la de la madre, ha sido hecha omnipotente la madre por el hijo que es omnipotente. De modo que, al decir de San Antonino, Dios ha puesto la iglesia entera no sólo bajo la protección de María, sino bajo su dominio. Debiendo tener la madre la misma potestad del hijo, con razón porque es omnipotente Jesús, resulta que también es omnipotente María, pero dejando bien claro que Jesucristo es omnipotente por naturaleza y María lo es por gracia. Y así sucede que cuando le pide la madre, nada le niega el hijo. Así se le reveló a Santa Brígida, quien oyó a Jesús que hablando con María le decía, pídeme lo que quieras, que tu petición no puede quedar vacía. Madre mía, ya sabes cuánto te amo, por lo cual pídeme lo que desees, que sea cual sea tu demanda, la he de escuchar favorablemente. Y dio esta preciosa razón, ya que nada me negaste en la tierra, yo nada te negaré en el cielo. Como si dijera, madre, cuando estabas en la tierra nada dejaste de hacer por amor mío. Ahora que estoy en el cielo es razón que no deje de realizar nada de lo que tú me pides. María se llama omnipotente del modo en que esto puede decirse de una criatura que no es capaz de un atributo divino. Así, ella es omnipotente porque con sus plegarias obtiene cuanto quiere. 3. María ejerce su poder en favor de los pobres y desvalidos. Con razón es nuestra gran abogada. Le dice San Bernardo, basta que lo quieras y todo se hará. Lo mismo San Anselmo, si tú quieres levantar al pecador más perdido a muy alta santidad, en tu mano está el hacerlo. San Alberto Magno hace hablar a María de esta manera, hay que pedirme que yo quiera, porque si quiero es necesario que se cumpla. Por lo cual, considerando San Pedro Damiano o este gran poder de María, pidiéndole que tenga piedad de nosotros, le dice así, muévate tu natural bondad, muévate tu poder, porque cuanto más poderosa eres, tanto más misericordiosa serás. Oh María, amada abogada nuestra, ya que tienes un corazón tan piadoso que no sabe mirar a los míseros sin compadecerse de ellos, y a la vez tienes ante Dios un poder tan grande como para salvar a todos los que tú defiendes, no te desdeñes de tomar a tu cargo la causa de nosotros miserables, que en ti ponemos toda nuestra esperanza. Si no te conmoviera nuestras plegarias. Que te mueva tu compasivo corazón, que te mueva tu inmenso poder, ya que Dios te ha enriquecido con tanta potencia a fin de que cuanto más rica seas para poder ayudar, seas tanto más misericordiosa para querer ayudar. Y todo esto bien nos lo asegura San Bernardo al decir que María es inmensamente rica tanto en poder como en misericordia, y como es poderosísima su caridad, de igual manera es piadosísima al compadecerse como lo demuestra a cada paso con sus obras. Desde que vivía en la tierra su único pensamiento, después del de la gloria de Dios, era ayudar a los miserables, y bien sabemos que gozaba del privilegio de ser oída en todo lo que pedía. Esto se demostró en las bodas de Caná, cuando al faltar el vino la Virgen, compadecida de la vergüenza y aflicción de los de la casa. Pidió al hijo que los consolase con un milagro exponiéndole la necesidad que tenían, diciéndole, no tienen vino. Y Jesús le respondió, mujer, que nos importa a mí y a ti. Aún no ha llegado mi hora, ya en 2, 4. Advierte que aunque pareciera que él. Señor le negaba la gracia a la madre al decirle, que nos importa a mí y a ti que lees. Falte el vino. Ahora no conviene hacer un milagro no habiendo llegado aún el tiempo, que será el de mi predicación en el que debo confirmar con los milagros todas mis enseñanzas. Sin embargo María, como si el hijo le hubiera concedido ya la gracia, dijo a los criados, haced lo que él os diga. Y Jesús mandó llenar las vasijas de agua, que transformó en excelente vino. 4. María obtiene de Dios cuanto pide. ¿Y cómo entender esto? Si el tiempo de hacer milagros era el de la predicación, ¿cómo podría anticiparse el milagro del vino contra el decreto divino? No, responde San Agustín, no se hizo nada en contra de los decretos divinos, porque si bien, generalmente hablando, no era aún el tiempo de hacer milagros. Sin embargo, desde toda la eternidad, Dios había establecido con otro decreto general que todo lo que pidiera esta madre jamás se le negase. Y por eso, María, muy consciente de su privilegio, aunque aparentemente su hijo no pusiera mucha atención a su demanda, les dijo a los criados que hicieran lo que él dijera, pues la gracia se iba a conceder. Esto quiso decir San Juan Crisóstomo al comentar ese pasaje del Evangelio de San Juan, diciendo que aunque Jesús hubiera respondido así, no obstante, por el honor de su madre, no dejó de obedecer a su petición, y aunque respondió de esa manera, escuchó no obstante los ruegos maternos. Lo mismo confirma Santo Tomás al decir que con aquellas palabras, aún no ha llegado. Mi hora quiere demostrar Jesucristo que hubiera diferido el milagro si otro se lo hubiera pedido, pero porque se lo pidió la madre, lo realizó al instante. Lo mismo vienen a decir San Cirilo y San Jerónimo, como refiere Barradas. Parecido dijo Jansenio de Gante, para honrar a la madre adelantó el tiempo de hacer milagros. Es cierto, en suma, que no hay criatura que pueda obtenernos tales misericordias a nosotros miserables como las que puede lograrnos. Esta excelente abogada, la cual es honrada por Dios no sólo con ser la amada esclava del Señor, sino siendo su verdadera madre. Esto le dice Guillermo de París. Ninguna criatura puede impetrar de tu hijo tantas y tales gracias para los miserables como tú les consigues, con lo cual se ve que quiere honrarte, no como esclava, sino como a su verdadera madre. Basta que hable María y todo lo realiza el hijo. Hablando el Señor a la esposa de los sagrados cantares, que representa a María, le dice, oh tú. La que habitas en los huertos, los amigos te están escuchando, hazme, pues, oír tú. Voz CT 8, 13. Los amigos son los santos, quienes cuando piden alguna gracia en favor de sus devotos esperan que su reina la pida a Dios y la consiga. Porque, como queda dicho en el capítulo quinto, ninguna gracia otorga a Dios sin la intercesión de María. ¿Y cómo ruega María? Basta con hacerle oír a su hijo su voz, haz que oiga tu voz. Basta que hable para que al punto el hijo, con amor, la escuche. 5. María ruega en calidad de madre. Guillermo explica en este sentido ese pasaje, presentando al hijo que habla con María, y le dice, tú que habitas en los huertos celestiales, intercede con toda confianza por los que quieras, pues no puedo olvidarme de que soy tu hijo y como madre nada te puedo negar. Basta que oiga tu voz, porque oírte tu hijo es lo mismo que otorgarte lo que quieras. 6. Dice el abad Godofredo que aunque María consiga la gracia rogando, sin embargo, ella ruega con imperio de madre. Por eso tenemos que estar plenamente seguros de que ella nos obtiene cuanto desea y cuanto por nosotros pide. Refiere Valerio Máximo que sitiando Coriolano la ciudad de Roma no bastaron a hacerle desistir todos los ruegos, de sus conciudadanos y de sus amigos, pero cuando compareció a rogarle su propia madre, Beturia, ya no pudo resistir a sus ruegos y levantó el sitio. Más poderosa, sin comparación, que las de Beturia son. Las plegarias de María ante Jesús, y tanto más cuanto que este hijo es infinitamente. Agradecido y es supremo su amor a esta su madre amantísima. Escribe el P. Mieshou, un solo suspiro de María es más poderoso que todos los sufragios de los santos. Esto lo declaró a Santo Domingo el demonio por boca de un poceso cuando el santo lo exorcizaba, conforme refiere el Pepa Scioccelli, diciendo que vale más ante. Dios un suspiro de María que las súplicas de todos los santos juntos. Dice San Antonino que las plegarias de la Santísima Virgen, siendo plegarias de madre, tienen como cierta especie de imperio, por lo que es imposible que no sea oída cuando ruega. Por eso le habla así San Germán, animando a los pecadores a que se encomienden a esta abogada. Teniendo, oh María, autoridad de madre de Dios, obtienes el perdón a los más grandes pecadores, pues el Señor, que siempre te reconoce por su verdadera madre, no puede dejar de conceder cuanto le pidas. Santa Brígida oyó que los santos en el cielo decían a la Virgen, que hay que tú no puedas. Lo que tú puedes, eso se hará. Es lo que se dice en esta célebre sentencia, lo que Dios con su poder, tú lo puedes, oh Virgen, con tus ruegos. Pues que, dice San Agustín, no es digno de la benignidad del Señor custodiar de este modo la dignidad de su madre, siendo así que él declaró haber. Venido a la tierra no a abolir, sino a cumplir la ley, ley que manda, entre otras cosas. Honrar a los padres. San Jorge, obispo de Nicomedia, dice también que Jesucristo, para satisfacer de algún modo la deuda que tiene con esta madre por haberle dado su consentimiento para que se hiciera hombre, lleva a cumplimiento todas sus peticiones. Por eso exclama el mártir San Metodio, alégrate, alégrate la que tienes por deudor al hijo que a todos da y nada recibe de nadie, pero de ti ha querido hacerse deudor tomando tu carne y haciéndose hombre gracias a ti. Dice San Agustín, habiendo merecido María dar de su carne al hijo de Dios y preparar con ella el precio de la redención para que fuéramos librados de la muerte eterna, por eso es más poderosa que todos para ayudarnos a todos a conseguir la salvación eterna. San Teófilo, obispo de Alejandría, que vivió en tiempo de San Jerónimo, dejó escrito, el hijo agradece que le ruegue su madre, porque quiere concederle todo lo que ella le pida y recompensarle de este modo el favor que le hizo de haberle dado su carne. Así es que San Juan Damaceno, dirigiéndose a la Virgen, le ruega de esta manera, tú, oh María, siendo madre de Dios, puedes salvar a todos con tus plegarias, que están avaladas con tu autoridad de madre. Puedes salvar a todos como madre del Dios Altísimo con preces que están dotadas de autoridad de madre. Concluyamos con San Buenaventura, quien considerando el inmenso beneficio que nos ha dado el Señor al darnos a María por abogada, le dice así, oh ciertamente inmensa y admirable bondad de nuestro Dios, que nos ha concedido que tú, reina del cielo y madre suya, fueras nuestra abogada para que puedas con tu potente intercesión obtenernos cuanto de bueno desees. Y prosigue diciendo el mismo Santo, qué gran piedad de nuestro Señor, quien para que no huyéramos asustados por la sentencia que Él puede lanzar contra nosotros nos ha puesto por abogada y defensora a su misma madre, que es la madre de la gracia. Ejemplo. Un malhechor librado por María. Cuenta el perraíz, camaldulense, como un joven, muerto su padre, fue mandado por la madre a la corte de un príncipe. La madre, que era devotísima de la Virgen, al despedirlo le hizo prometer que todos los días rezaría un ave María con esta ejaculatoria, Virgen bendita, ayúdame en la hora de la muerte. Llegado a la corte, el poco tiempo el joven se hizo tan disoluto que el príncipe lo despachó. Desesperado y no sabiendo qué hacer, se convirtió en salteador de caminos, pero, con todo, no dejaba de rezar lo que le había prometido a la madre. Por fin cayó en manos de la justicia y fue condenado a muerte. En la cárcel, la víspera de ser ejecutado, pensando en su deshonra y en el dolor que le iba a causar a su madre y espantado por la muerte que le esperaba en, el patíbulo lloraba desconsolado. Al verlo el demonio oprimido por tan gran tristeza, se le apareció en forma de un gallardo joven y le dijo que él podía librarlo de la cárcel si hacía lo que le mandase. El condenado se allanó a todo. Entonces el fingido joven le manifestó que era el demonio que venía en su ayuda. En primer lugar, le exigió que renegase de Jesucristo y de los santos sacramentos. El joven aceptó. Enseguida le exigió el demonio que renegase de la Virgen María y que renunciase a su protección. «Esto no lo haré jamás», respondió al instante el joven, y volviéndose hacia María le dijo su acostumbrada oración. «Virgen bendita, ayúdame a la hora de la muerte». Al oír estas palabras, desapareció el demonio. El joven quedó consternado por la infamia que había cometido de renegar de Jesucristo. Pero recurriendo a la Virgen le pidió un gran dolor de todos sus pecados. Luego se confesó muy contrito y desechó en llanto. De camino al patíbulo, en un nicho, vio una imagen de María y él la saludó con su acostumbrada oración. «Virgen bendita, ayúdame en la hora de la muerte». Y la estatua, a la vista de todos, inclinó la cabeza saludándolo. Él, enternecido, pidió que le dejaran besar los pies de la imagen. Los esbirros no querían, pero ante el alboroto que se estaba armando entre el pueblo, le dejaron. Se inclinó el joven para besar los pies de la imagen. Entonces María extendió el brazo y lo tomó de la mano tan fuertemente que no había manera de soltarlo. Ante tal portento, todos empezaron a gritar pidiendo perdón para el condenado a muerte. Y le fue concedido el perdón. Vuelto su patría llevó una vida ejemplar, viviendo con sumo fervor su devoción a María que le había librado de la muerte temporal y eterna. Oración para alcanzar el perdón. Excelsa Madre de Dios, habla, Señora, que tu hijo escucha y lo que pides conseguirás. Habla, María, abogada nuestra, a favor de nosotros, desdichados. Recuerda que por nuestro bien has recibido tanto poder y dignidad. Dios ha querido hacerse tu deudor, recibiendo de ti su ser humano, para que puedas, a tu arbitrio, dispensar misericordia en favor nuestro. Somos tus siervos, y entre los mejores quisiera yo encontrarme. Nos gloriamos de estar bajo tu amparo. Si a todos haces bien aunque no te conozcan ni te honren, y hasta a los que te ultrajan y blasfeman, cuanto más debemos confiar en tu bondad, que busca aliviar siempre al infeliz. ¿Quiénes te amamos y confiamos en ti? Somos grandes pecadores, pero Dios te ha dado tal poder y bondad que puede aniquilar todas nuestras maldades. Puedes si quieres salvarnos. Y tanto más lo esperamos, cuanto más indignos somos para glorificarte más en el cielo, a donde hemos de llegar con tu intercesión. Madre de misericordia, a ti nos presentamos, purificanos. Alcánzanos verdadera enmienda y el amor de Dios, la perseverancia y el paraíso. Te pedimos gracias enormes, pero ¿y es que no puedes conseguirlo todo? ¿Son demasiado para el amor que Dios te tiene? Te basta desplegar los labios y rogar a tu hijo que nada te niega. Ruega, María, ruega por nosotros, ruega, que ciertamente serás oída, y nosotros ciertamente nos salvaremos. 2. María, abogada compasiva, no rehúsa defender la causa de los más desdichados. 1. María, compasiva con todos. Son tantos los motivos que tenemos para amar a esta nuestra amorosa reina, que si en toda la tierra se alabase a María, si en todas las predicaciones sólo se hablase de María, y todos los hombres dieran la vida por María, todo esto sería poco en comparación a la gratitud que le debemos por el amor tan excesivamente tierno que ella. Tiene para todos los hombres, aunque sean los más miserables pecadores, si conservan para con ella algún afecto y devoción. Decía el uve Raimundo Jordano, que por humildad se llamaba el idiota, que María no puede dejar de amar a quien le ama, y no se desdeña de servir a quien le sirve, empleando, en favor de los pecadores, todo su poder de intercesión para conseguir de su Hijo divino, el perdón para esos siervos que la aman. Es tanta su benignidad y misericordia, prosigue diciendo, que ninguno, por perdido que se vea, debe temer postrarse a sus pies, pues no rechaza a nadie de los que a ella acuden. María, como amantísima abogada nuestra, ella misma ofrece a Dios las plegarias de sus siervos y señaladamente las que a ella se dirigen, porque así como el Hijo intercede por nosotros ante el Padre, así ella intercede por nosotros ante el Hijo y no deja de tratar ante ambos, el negocio de nuestra salvación y de obtenernos las gracias que le pedimos. Con razón Dionisio Cartujano llama a la Virgen Santísima Especial Refugio de los Abandonados, esperanza de los miserables y abogada de todos los pecadores que a ella acuden. Pero si se encontrará un pecador que no dudara de su poder, pero sí de la bondad de María, temeroso de que ella no quisiera ayudarlo por la gravedad de sus culpas, lo anima San Buenaventura diciéndole, grande y singular es el privilegio que tiene María ante su Hijo, de obtener cuanto quiere con sus plegarias. ¿Pero y de que nos serviría este gran poder de María si no pensara en preocuparse de nosotros? No, no dudemos, estemos seguros y demos siempre gracias al Señor y a su Divina Madre, porque si delante de Dios es más poderosa que todos los santos. Así también es la abogada más amorosa y solícita de nuestro bien. Exclama jubiloso San Germán, oh Madre de Misericordia quien, después de tu Jesús, tiene tanto. ¿Interés por nosotros y por nuestro bien como tú? ¿Quién nos defiende en nuestros trabajos y aflicciones? ¿Cómo nos defiendes tú? ¿Quién como tú se pone a defender a los pecadores combatiendo a su favor? Tu protección, oh María, es más poderosa y cariñosa de lo que nosotros podemos imaginar. Dice el idiota que todos los demás santos pueden con su patrocinio ayudar más a sus devotos que a los que no lo son, pero la Madre de Dios, como es la reina de todos, así es también la abogada de todos. 2. María, siempre a punto para socorrernos. Ella se preocupa de todos, a un de los más pecadores, y le agrada que la llamen abogada, como ella misma lo declaró a la V. Sor María Villani, diciéndole, yo, después del título de Madre de Dios, me glorío de ser llamada abogada de los pecadores. Dice el B. Amadeo, que nuestra reina no deja de estar ante la presencia de la Divina Majestad, intercediendo continuamente por nosotros con sus poderosas plegarias. Y como conoce en el cielo nuestras miserias y necesidades, no puede dejar de compadecerse, por lo que, con afecto de Madre, llena de compasión por nosotros, piadosa y benigna, busca siempre el modo de socorrernos y salvarnos. Por eso Ricardo de San Lorenzo anima a todos por miserables que sean, a recurrir con confianza a esta dulce abogada, teniendo por seguro que la encontrará siempre dispuestísima a ayudarlo. El abaco Dofredo dice también que María está siempre atenta a rogar por todos. Exclama San Bernardo, con cuanta eficacia y amor trata el asunto de. Nuestra salvación esta buenísima abogada nuestra. San Agustín meditando el amor y el empeño con que María se empeña continuamente en rogar por nosotros a su Divina Majestad para que el Señor nos perdone los pecados, nos asista con su gracia, nos libre de los peligros y nos alivie de nuestras miserias, dice hablando con la Santísima Virgen. Eres única en la solicitud por ayudarnos desde el cielo. Quiere decir, Señora, es verdad que todos los santos quieren nuestra salvación y rezan por nosotros, pero la caridad y ternura que Tú nos demuestras en el cielo al obtenernos con Tus plegarias tantas misericordias. De Dios, nos fuerza a proclamar que no tenemos en el cielo otra abogada más que a Ti, y que Tú eres la más solícita y deseosa de nuestro bien. ¿Quién podrá comprender la solicitud con que siempre intercede María ante Dios a favor nuestro? Dice San Germán, no se sacia de defendernos. Hermosa expresión, es tanta la piedad y tanto el amor que siente. María por nosotros y tanto el amor que nos profesa, que siempre ruega y torna a rogar, y nunca se sacia de rogar por nosotros, y con sus ruegos no se cansa de defendernos. Pobres de nosotros pecadores, si no tuviéramos esta excelsa abogada, tan poderosa, tan piadosa, y a la vez, tan prudente y sabia, que el juez, su hijo, no puede condenar a los reos que ella defiende. Así lo dice Ricardo de San Lorenzo. Las causas defendidas por esta abogada sapientísima, todas se ganan. San Juan Geómetra la saluda, salve, árbitra que dirime todas nuestras querellas. Es que todas las causas que defiende esta sapientísima abogada, se ganan. Por eso San Buenaventura la llama la sabia Abigail. Fue Abigail la mujer que supo aplacar con sus hermosas súplicas a David cuando estaba enojado contra Naval, de manera que el mismo David la bendijo agradeciéndola que con sus dulces maneras le hubiera impedido vengarse de Naval con sus propias manos. Bendita tú que me has impedido tomar venganza derramando su sangre con mis manos. Primer 25, 33. Esto es precisamente lo que hace María de continuo en el cielo en beneficio de los pecadores. Ella, con sus plegarias tiernas y sabias, sabe de tal manera aplacar a la divina justicia, que Dios mismo la bendice y como que le da las gracias porque así le impida abandonar y castigar a los pecadores, como se merecen. Por eso, dice San Bernardo, el Eterno Padre porque quiere ejercer toda la misericordia posible, además de tener junto hacia nuestro principal abogado Jesucristo, nos ha dado a María como abogada ante Jesús. 3. María personifica la misericordia de Dios. No hay duda, dice San Bernardo de que Jesús es el único mediador de justicia entre los hombres y Dios, quien en virtud de sus propios méritos, puede y quiere, según sus promesas, obtenernos el perdón y la divina gracia. Pero porque los hombres reconocen y temen en Jesucristo su majestad divina, que en él reside como Dios, por eso fue preciso asignar otra abogada a la que pudiéramos recurrir con menos temor y más confianza. Y esta es María, fuera de la cual no podemos encontrar. Abogada más poderosa ante la divina majestad y más misericordiosa para con nosotros. Estas son sus hermosas palabras de el fiel y poderoso, es el mediador entre Dios y los hombres, pero los hombres tienen en él la majestad. Es por tanto necesario que haya un mediador para con el mismo mediador, y nadie más útil para nosotros que María. Pero gran injuria haría a la piedad de María, sigue diciendo el santo, el que aún temiera acudir a los pies de esta abogada dulcísima, que nada. Tiene de severo ni terrible, sino que es del todo cortés, amable y benigna. Lee y vuelve a leer cuanto quieras, sigue diciendo San Bernardo, todo lo que se narra en los evangelios, y si encuentras algún rastro de severidad en María, entonces puedes temer acercarte a ella. Pues no la encontrarás, por lo cual recurre gozosamente a ella, porque te salvará con su intercesión. Es muy hermosa la exclamación que pone Guillermo de París, en boca del pecador que recurre a María, diciendo, «A ti acudiré y hasta en ti me refugiaré, Madre de Dios», a la que toda la reunión de los santos aclama como Madre de misericordia. Madre de Dios, yo, en el estado miserable a que me veo reducido por mis pecados, recurro a ti, lleno de confianza, y aunque pareciera que me desechas, yo te recuerdo que estás en cierto modo obligada a ayudar, pues todos los fieles en la iglesia te llaman y proclaman Madre de misericordia. Tú, en verdad, cuya generosidad te hace incapaz de repulsas, cuya misericordia nunca a nadie le falló, cuya amabilidad extraordinaria nunca despreció a nadie que te invocó, por pecador. Que fuera, tú, María, eres la que, por ser también amada de Dios, siempre eres por el escuchada. Tu gran piedad jamás le ha fallado a nadie, tu afabilidad jamás te ha permitido despreciar a un pecador, por enormes que fueran sus faltas, si a ti se ha encomendado. ¿Es que, tal vez falsamente y en vano toda la iglesia te aclama como su abogada y refugio de los miserables? Jamás suceda, Madre mía, que mis culpas puedan impedirte cumplir el gran oficio de piedad que tienes, y con el que eres a la vez, abogada y medianera de paz entre Dios y los hombres, y después de tu hijo, la única esperanza y el refugio seguro de los miserables. Todo lo que tienes de gracia y de gloria, y la misma grandeza de ser Madre de Dios si así se puede hablar lo debes a los pecadores, ya que para salvarlos, Dios te ha hecho su Madre. Lejos de pensar acerca de esta Madre de Dios, que dio a luz al mundo el manantial. De la piedad, que ella vaya a negar su misericordia a un infeliz que a ella recurre. Puesto que tu oficio, María, es ser pacificadora entre Dios y los hombres, que te mueva a socorrerme tu gran piedad, que es incomparablemente superior a todos mis vicios y pecados. Consolaos, pues, pusilánimes diré con santo Tomás de Villanueva respirad y cobrad ánimo, desventurados pecadores, esta Virgen excelsa, que es la Madre de vuestro Dios y vuestro Juez. Ella misma es la abogada del género humano, idónea porque puede ante Dios cuanto quiere, sapientísima porque conoce todos los secretos para aplacarlo, y universal porque acoge a todos y no rehúsa defender a ninguno. Ejemplo. Singular favor de María a Beatriz. La piedad y compasión de María hacia el pecador bien se mostró en el caso de Beatriz, monja en el monasterio de Monte Heraldo, como lo refieren Cesáreo y el perro. Esta infeliz religiosa, vencida por el amor desordenado a un joven, decidió fugarse con él. Y, en efecto, un día, la desdichada fue ante la imagen de María y allí depositó las llaves del monasterio, pues era la portera, y se fugó. Marchando a un país lejano, vivió como mujer de la vida durante quince años. Sucedió que llegó por allí el proveedor del monasterio y ella, pensando que no la reconocería, le preguntó si conocía a Sor Beatriz. «Muy bien la conozco», le respondió. «Es una santa monja y ahora es una maestra de novicias». Ante esta noticia, ella quedó confusa y maravillada, no acertando a comprender qué había pasado. Y por cerciorarse, cambió de indumentaria y viajó al monasterio. Hizo llamar a Sor Beatriz, y he aquí que se le presenta delante la Santísima Virgen en la figura de aquella imagen ante la que había dejado, el hábito y las llaves. Y la Madre de Dios le habló así, «Has de saber, Beatriz, que yo, para impedir tu deshonor, he tomado tu figura, y he hecho tus veces durante estos quince años en que has vivido». Alejada del monasterio y de Dios, haciendo tus oficios. «Hija, vuelve, haz penitencia». «Que mi hijo aún te espera, y procura con una santa vida, conservar el buen nombre que te he conquistado». Dicho esto, desapareció. Beatriz entró en el monasterio, retomando el hábito de religiosa y, agradecida a tan gran misericordia de María, vivió como una santa. Y en la hora de la muerte lo manifestó todo para gloria de esta gran señora. Oración a nuestra abogada. «Excelsa Madre de mi Señor, ya comprendo que mis ingratitudes, durante tantos años contigo y con Dios, hacen que yo merezca, con razón, que dejes tú de preocuparte de mí, ya que el ingrato no merece beneficios. Pero yo, sublime Señora, tengo un gran concepto de tu bondad, que es mucho mayor que mi ingratitud». «Prosigue, refugio de pecadores, y no dejes de socorrer a uno que en ti confía. Madre de misericordia, extiende tu mano y levanta a un caído que implora tu piedad. María, o me defiendes tú, o me dices a quién debo acudir para que mejor que tú me defienda. ¿Más dónde podré encontrar abogada ante Dios más compasiva y poderosa que tú, que eres su madre? Tú, al ser elegida como madre del Salvador, ha sido creada para salvar pecadores. Y a mí me ha sido otorgada para conseguirme la salvación. María, salva al que a ti recurre. Yo no merezco tu amor, pero el deseo que tienes de salvar a los perdidos me hace tener confianza en que me amas. ¿Y si tú me quieres, cómo me voy a perder? Amada Madre mía, si me salvo por ti, como lo espero, ya no seré jamás ingrato. Compensaré con alabanzas perpetuas, y con todo el amor del alma mía, mis ingratitudes pasadas y el amor que siempre me has tenido. En el cielo, donde reinas y reinarás por siempre, feliz cantaré tu misericordia, y besaré sin cesar esas manos amorosas que tantas veces me libraron del infierno cuantas yo lo merecí con mis pecados. María, mi libertadora, mi esperanza, mi reina y mi abogada, Madre mía, yo te amo, y te quiero amar con todo el corazón y siempre. Amén, amén. Así lo espero, así sea. 3. María es la reconciliadora de los pecadores con Dios. 1. María tiene por oficio ejercer la misericordia. La gracia de Dios es un tesoro extremadamente grande y deseable para el cristiano. El Espíritu Santo lo llama tesoro infinito, porque por medio de la gracia divina, somos elevados a la dignidad de amigos de Dios. Es un tesoro infinito, que a quienes lo han utilizado, los ha hecho partícipes de Dios, SB 7, 14. Por eso Jesús, nuestro Dios y Redentor, no dudó en llamar amigos suyos a los que estaban en gracia. Vosotros sois mis amigos, ya en 15, 14. Maldito es el pecado que arrebata esta bella amistad. Vuestras iniquidades han puesto separación entre vosotros y vuestro Dios. Y 59, 2. Haciendo al alma odiosa para Dios, odiosos son para Dios el impío y su impiedad. Sal 14, 9. La transforma de amiga en enemiga de su Señor, que debe hacer un pecador que, por desgracia, se ve convertido en enemigo de Dios. Necesita encontrar un mediador, que le obtenga el perdón y le haga recuperar la divina amistad perdida. Consolaos, dice San Bernardo, miserables que habéis perdido a Dios, tú mismo Señor te ha dado el mediador, y este es su propio Hijo Jesús que puede obtenerte cuanto desees. Pero, oh Dios, prosigue el santo, ¿por qué los hombres han de juzgar severo a este Salvador tan compasivo que por salvarnos ha entregado su vida? ¿Por qué han detener por terrible al que es del todo amable? ¿Qué teméis, pecadores desconfiados? Si estáis atemorizados por haber ofendido a Dios, sabed que vuestros pecados Jesús los ha clavado en la cruz a la vez que sus manos. Traspasadas, y ha satisfecho por ello con su muerte a la divina justicia, y los ha arrancado de vuestra alma. Estas son sus hermosas palabras. Se imagina severo al que es compasivo, terrible al que es amable. ¿Qué teméis, hombres de poca fe? Ya clavó los pecados en la cruz con sus propias manos. Pero si aún añade el santo temes recurrir a Jesucristo porque te espanta su majestad divina, ya que, hecho hombre no deja de ser Dios, quieres otro abogado ante este mediador. Recurre a María, porque ella intercederá por ti ante su Hijo que ciertamente le oirá, y el Hijo intercederá ante el Padre, que nada puede negar a su Hijo amado. Y concluye San Bernardo, hijitos, esta es la escala de los pecadores, esta es mi mayor confianza, esta es toda la razón de mi esperanza. Esta es la escala de los pecadores, porque por ellas suben de nuevo a la Alteza de la Gracia Divina, esta es mi suprema confianza, esta es toda la razón de mi esperanza. 2. María nos da la paz. El Espíritu Santo hace decir a la Santísima Virgen, yo soy como un muro, y mis pechos como torre desde que fui tan favorecida que hallé en él la paz, CT 8, 10. Yo soy, dice María, la defensa de los que a mí recurren, y mi misericordia es para ellos como torre de defensa. Para eso he sido constituida por mi Señor, medianera de paz entre los pecadores y Dios. María dice a este propósito el Cardenal Hugo es la gran reconciliadora que obtiene de Dios la paz para los enemigos, la salud para los perdidos, el perdón para los pecadores, la misericordia para los desesperados. Por eso fue llamada por su divino Esposo, hermosa como los pabellones de Salomón. En las tiendas de David solo se trataba de guerra, mientras que en los pabellones de Salomón se trataba solo de paz. Haciéndonos entender con esto el Espíritu Santo que esta madre de misericordia no trata asuntos de guerra y de venganza contra los pecadores, sino solo de paz y perdón de sus culpas. Por eso fue María prefigurada en la paloma de Noé, que saliendo del arca, volvió trayendo en su pico un ramito de olivo, como señal de paz que Dios otorgaba a los hombres. Y así lo dice San Buenaventura, tú eres la fidelísima paloma que, interponiéndote ante Dios, has obtenido al mundo perdido la paz y la salvación. María fue la celestial paloma que trajo al mundo perdido el ramo de olivo, señal de misericordia, ya que en ella nos dio a Jesucristo que es la fuente de la misericordia, habiéndonos obtenido por sus méritos todas las gracias que Dios nos concede. Y así como por María fue dada al mundo la paz del cielo, como dice San Epifanio, así, por medio de María se siguen reconciliando los pecadores con Dios. Por eso San Alberto le hace decir, yo soy la paloma de Noé que trajo a la iglesia la paz universal. También fue figura de María el arco iris que vio San Juan circundando el trono de Dios, y un arco iris alrededor del trono, Ap 4, 3. Este arco iris explica él. Cardenal Vital es María que asiste siempre al tribunal de Dios para mitigarlas. Sentencias y los castigos que merecen los pecadores. Y de este arco iris dice San Bernardino de Siena, que habló el Señor cuando dijo a Noé, pondré el arco iris en las nubes del cielo y será signo de mi alianza entre mí y entre la tierra. Al verlo me acordaré de mi alianza sempiterna, GN 9, 13 a 16. María en verdad dice San Bernardino de Siena es este arco de paz eterna, porque como Dios, a la vista del arco iris se acuerda de la paz prometida a la tierra, así, ante las plegarias de María, perdona a los pecadores las ofensas cometidas y hace con ellos las paces. Por eso es también comparada María con la luna, hermosa como la luna, 7, 6, 9. Así como la luna dice San Buenaventura está entre el cielo y la tierra, así María se interpone continuamente entre Dios y los pecadores, para aplacar al Señor e iluminar a los pecadores para que retornen a Dios. 3. María emplea sus dones en favor nuestro. Y esta fue la principal misión que se le confió a María en la tierra, levantar a las almas privadas de la divina gracia y reconciliarlas con Dios. Lleva a pasar tus cabritas, CT 1, 8. Así le dice el Señor al crearla. Ya se sabe que los pecadores son figurados en los cabritos, y que como los elegidos figurados en las ovejas en el juicio final serán colocados a la derecha, así aquellos serán colocados a la izquierda. Pues bien dice Guillermo de París los tales cabritos están confiados a tus cuidados, excelsa madre, para que los conviertas en ovejas, y los que por sus culpas merecían ser lanzados a la izquierda, por tu intercesión, sean colocados a la derecha. El Señor reveló a Santa Catalina de Siena, que había creado a esta su amada hija como cebo dulcísimo para atraer a los hombres, especialmente a los pecadores, y llevarlos a Dios. Y en esto es digna de notarse la reflexión que hace. Sobre este pasaje del Cantar de los Cantares, Guillermo Abad, cuando dice que Dios recomienda a María el cuidado de sus cabritos, porque la Virgen no salva a todos los pecadores, sino a los que le sirven y le honran. Por el contrario, aquellos que viven en pecado y no la honran con algún obsequio especial, ni se encomiendan a ella para salir del pecado, esos no son de los cabritos de María, y en el juicio final serán colocados a la izquierda con los condenados. Desesperado estaba de su eterna salvación un noble caballero, por sus muchos pecados, cuando un religioso le animó a recurrir a la Santísima Virgen, yendo a visitar una devota imagen en cierta iglesia. Fue el caballero a la iglesia y, apenas vio la imagen de María, se sintió como invitado por ella a que se postrara a sus pies y a poner en ella su confianza. Va apresuroso, se postra, quiere besar los pies de la imagen, que era de talla, y María, desde la imagen le tiende la mano para dársela a besar, y ve en la mano de María este escrito, Hijo mío, no desesperes. Que yo te libraré de tus pecados y de los temores que te oprimen. Y se cuenta que, al leer aquel pecador tan dulces palabras, sintió tanto dolor de sus pecados, y sintió tan intenso amor a Dios y a su dulce madre que, poco después expiró a los pies de la santa imagen. ¿Cuántos son los pecadores obstinados que cada día atrae hacia Dios este imán de los corazones? Como ella misma se llamó diciendo a Santa Brígida, como el imán atrae al hierro, así atraigo hacia mí los corazones más endurecidos para reconciliarlos con Dios. Yo por mi parte podría referir muchos casos sucedidos en nuestras misiones, en que pecadores que permanecían duros como el hierro a todas las predicaciones, al oír el sermón de la misericordia de María, se compungían y tornaban a Dios. Cuenta San Gregorio que el unicornio es un animal tan fiero que no hay quien lo pueda cazar. Sólo a la voz de una doncella, se rinde, se acerca y se deja atar por ella sin oponer resistencia. ¿Cuántos pecadores más fieros que las? Mismas fieras, que huyen de Dios, a la voz de esta sublime virgencita que es María. Se acogen a ella y se dejan atar dulcemente con Dios. Cuatro, María es madre de Dios para ejercer la misericordia. Para eso dice San Juan Crisóstomo ha sido hecha la Virgen María madre de Dios, a fin de que los infelices que por su mala vida no podrían salvarse conforme a la justicia divina, con su dulce misericordia y con su poderosa intercesión, obtengan por su medio la salvación eterna. Si afirma San Anselmo ha sido ensalzada para ser madre de Dios, más en beneficio de los pecadores que de los justos, ya que Jesús declaró que había venido a llamar no a los justos sino a los pecadores. Que por eso canta la iglesia, al pecador no aborreces. Porque sin él no serías la madre del Redentor. Así es como la reconviene amorosamente Guillermo de París, María, estás obligada a ayudar a los pecadores, pues todos los dones, gracias y grandezas que todas quedan comprendidas en tu dignidad de ser madre de Dios todo. Si así es lícito hablar, lo debes a los pecadores, pues para ellos has sido hallada digna de tener a Dios por hijo. Pues si María concluye San Anselmo ha sido hecha madre de Dios para los pecadores, como yo. Siendo tan grandes mis pecados, ¿podré desconfiar del perdón? La Santa Iglesia nos hace saber en la oración de la misa de la Vigilia de la Asunción, que la Madre de Dios ha sido asunta de la tierra al cielo para que interceda por nosotros ante Dios con absoluta confianza de ser escuchada. Reza la oración, a la cual la has trasladado de este mundo, a fin de que interceda con toda confianza para que se nos perdonen los pecados. Por esto San Justino dice, que es árbitro, el verbo apuesto a la Virgen como árbitro. Árbitro es lo mismo, que apaciguador, a quien las dos partes en conflicto acuden exponiendo sus razones. Con lo que quiere decir el santo que, como Jesús es el mediador ante el Eterno Padre, así María es la mediadora ante Jesús, a la cual expone Jesús todos los agravantes que, como juez, tiene en contra de nosotros. 5. María atiende a todos sin excepción. San Andrés Cretense llama a María la fianza y seguridad de nuestra reconciliación con Dios. Dándonos el Señor esta prenda, nos ha otorgado la garantía de los perdones divinos. Con lo cual quiere significar el santo, que Dios va buscando la manera de reconciliarse con los pecadores perdonándolos, y para que no desconfíen del perdón, les ha dado como prenda a María. Por eso la saluda, salve, reconciliadora de Dios con los hombres. Dios te salve, apaciguadora entre Dios y los hombres. De aquí toma ocasión San Buenaventura y anima a todos los pecadores diciéndoles, si temes por tus culpas, que Dios, indignado, quiera vengarse de ti. ¿Qué debes hacer? Vete y recurre a María que es la esperanza de los pecadores, y si después temes que ella rehúse ponerse de tu parte, has de saber que ella no puede dejar de defenderte, porque Dios mismo le ha asignado el oficio de defender a los pecadores. Como podrá perecer exclama el abad Adán el pecador al que la misma. Madre del juez se ofrece como madre e intercesora, y tú, que eres la madre de la misericordia, te desdeñarás de pedir a tu hijo, que es el juez, por otro hijo tuyo, que es el pecador. ¿Te negarás tal vez a interceder ante el Redentor por un alma redimida por él, que por salvar a los pecadores ha muerto en la cruz? Ciertamente que no te negarás a ello. Antes por el contrario te empeñarás con todo tu amor en rogar por los que a ti recurren, sabiendo, como sabes muy bien, que el mismo Señor que ha constituido a tu hijo mediador de paz entre Dios y los hombres, al mismo tiempo te ha puesto a ti como apaciguadora entre el juez y el reo. Inspirado en el mismo pensamiento, dice San Bernardo, dale gracias al que te suministró tan gran intercesora. Seas quien seas, pecador, encenagado en el odasal de tus culpas y aunque hayas envejecido en el vicio, no desconfíes. Da gracias a tu Señor que para tener misericordia contigo, no sólo te ha dado al hijo por tu abogado, sino que además, para darte ánimo y confianza, ha querido darte una. Mediadora de tal calidad, que obtiene cuanto quiere con sus plegarias. Ánimo. Recurre a María y te salvarás. Ejemplo. Conversión de la infeliz Benita. Prefieren el B al año y Bonifacio, que vivía en Florencia a una joven llamada Benita, pero que más bien merecía llamarse maldita por la vida escandalosa y deshonesta que llevaba. Para su fortuna llegó a predicar en una ciudad Santo Domingo, y ella, por mera curiosidad, fue a escucharle. Y el Señor le puso tal compunción en su corazón al oírlo, que llorando se fue a confesar con el santo. Este la confesó, la absolvió y le impuso de penitencia rezar el rosario diariamente. Pero la infeliz, arrastrada por sus malos hábitos, volvió a su mala vida. Lo supo el santo, y yéndola a buscar, obtuvo de ella que se confesara de nuevo. Y Dios, para confirmarla en la virtud, le hizo ver el infierno y en él, algunos que por su culpa se habían condenado. Después, en un libro abierto, le hizo leer el pavoroso recuento de sus pecados. Horrorizaba la penitente ante semejante visión, acudió a María para que le ayudase. Y se le dio a entender que esta divina Madre le había conseguido. De Dios espacio de tiempo para llorar todas sus lidiandades. Pasada la visión, Benita se entregó a una vida santa, pero teniendo siempre ante los ojos aquel terrible proceso que había visto. Un día se puso a rezarle así a su consoladora, Madre, es verdad que yo, por mis excesos debería estar en lo profundo del infierno, pero ya que tú, con tu intercesión, me has librado obteniéndome tiempo de hacer penitencia, te pido esta otra gracia. No quiero dejar nunca de llorar mis pecados, pero haz que sean borrados de aquel libro. Hecha esta oración, se le apareció la Virgen y le dijo que, para obtener lo que pedía, era necesario que, en adelante, se acordase de la misericordia que Dios había tenido con ella y de la pasión que su hijo había sufrido por amor de ella, y que considerase que cuantos, con menos culpas que ella, se habían condenado. Habiendo obedecido, Benita, fielmente a la Santísima Virgen, un día se le apareció Jesucristo, mostrándole aquel libro le dijo, mira, tus pecados están borrados y el libro en blanco. Escribe ahora actos de amor y de virtud. Así lo hizo Benita, llevando una vida santa y teniendo una santa muerte. Oración de confianza en María. Señora mía, siendo tu oficio el de mediadora entre los pecadores y Dios, ea, pues, abogada nuestra, cumple también ese oficio conmigo. No me digas que mi causa es muy difícil de ganar, pues yo sé, como me dicen todos, que toda causa por desesperada que sea, si la defiendes tú, jamás se pierde. Podría temer si sólo mirase la muchedumbre de mis pecados, y tú no aceptarás defenderme, pero al ver tu misericordia inmensa y el sumo deseo de ayudar al pecador que late en tu corazón, nada temo. ¿Quién se perdió jamás habiendo recurrido a ti? Por eso te llamo en mi socorro, mi abogada, mi refugio y mi esperanza. En tus manos pongo la causa de mi eterna salvación, perdida estaba, pero tú la tienes que ganar. Gracias le doy siempre al Señor que me da esta gran confianza en ti, la cual, a pesar de mis deméritos, siento que me garantiza la salvación. Sólo un temor me aflige, amada reina mía, y es que yo pueda, por mi descuido, perder esta confianza en ti. Por eso te ruego, María, madre mía, por el amor que tienes a Jesús, que siempre me conserves y acrecientes esta confianza en tu intercesión por la que espero, con toda certeza, recuperar la amistad divina, tantas veces por mi despreciada y perdida. Recuperarla espero por tu medio y conservarla, hasta llegar, gracias a ti, al paraíso, a agradecer y cantar las misericordias de Dios y tuyas, por toda la eternidad. Amén. Capítulo séptimo. María, nuestro consuelo. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. María es toda ojos para compadecerse de nosotros y socorrernos. 1. María, solicita para atendernos. Zen Epifanio llama a María la de los muchos ojos, la que es todo ojos para ver de socorrer a los necesitados. Exorcizaban a un poseído por el demonio, y al preguntarle el exorcista que hacía María, respondió el poceso, baja y sube. Quería decir que esta benignísima señora no hace otra cosa más que bajar a la tierra para traer gracias a los hombres y subir al celo para obtener el divino beneplácito para nuestras súplicas. Con razón San Andrés Avelino llama a la Virgen la administradora del paraíso que de continuo se ocupa de obtener misericordia, impetrando gracias para todos, tanto justos como pecadores. El Señor tiene los ojos sobre los justos, Sal 31, 16. Pero los ojos de la señora, dice Ricardo de San Lorenzo, están vueltos, tanto hacia los justos como hacia los pecadores. Y es porque los ojos de María son ojos de madre, y la madre no sólo mira porque su hijo no caiga, sino para que, habiendo caído, lo pueda levantar. Bien lo dio a entender el mismo Jesús a Santa Brígida cuando le oyó que, hablando a su madre, le decía, madre, pídeme lo que quieras. Esto es lo que siempre le está diciendo el hijo a María, gozando en complacer a esta su amada madre en todo lo que pide. ¿Y qué le pide María al hijo? Santa Brígida oyó que ella. Le decía, pido misericordia para los pecadores. Como si dijese, hijo, tú me has nombrado madre de la misericordia, refugio de los pecadores, abogado de los desgraciados y me dices que te pida lo que quiera. ¿Qué he de pedirte? Te pido que tengas misericordia de los necesitados. Así que, oh María, él le dice con ternura a San Buenaventura, tú estás tan llena de misericordia, y tan atenta a socorrer a los necesitados, que pareces que no tienes otro deseo ni otro afán más que éste, y porque entre los necesitados, los más desgraciados de todos son los pecadores, afirma Beda el Venerable. María está siempre rogando al hijo en favor de los pecadores. 2. María multiplica su ayuda desde el cielo. Aún viviendo en la tierra, dice San Jerónimo, fue María de corazón tierno y piadoso con los humanos, que no ha habido persona que sufra tanto con las penas propias, como María con las de los demás. Bien demostró la compasión que sentía por las aflicciones ajenas en las bodas de Caná, como lo recordamos en anterior capítulo, cuando al ver que faltaba el vino, sin ser requerida, como escribe San Bernardino de Siena, tomó el oficio de piadosa consoladora. Y por pura compasión de la aflicción de aquellos recién casados, intercedió con su hijo y obtuvo el milagro de la conversión del agua en vino. Contemplando a María, le dice San Pedro Damiano, ¿acaso por haber sido ensalzada como reina del cielo te habrás olvidado de nosotros los miserables? Jamás se puede pensar semejante cosa. Nada tiene que ver con una piedad tan grande como la que hay en el corazón de María, el olvidarse de tan gran miseria. Como la nuestra. No va con María el proverbio, honores mudan costumbres. Esto. Sucede a los mundanos que, ensalzados a cualquier dignidad, se llenan de soberbia y se olvidan de los amigos de antes que han quedado pobres. Pero no sucede con María, que es feliz de verse tan ensalzada para poder así socorrer mejor a los necesitados. Considerando esto mismo San Buenaventura, le aplica a la Virgen las palabras del libro de Ruth, ha sobrepujado tu primera bondad con la que manifiestas ahora, RT 3, 10, queriendo decir, como él mismo lo declara, que sí fue grande la piedad de María para con los necesitados cuando vivía en la tierra, mucho mayor es ahora que ella reina en el cielo. Y da la razón el santo diciendo que la Madre de Dios muestra ahora su total misericordia con las innumerables gracias que nos obtiene, porque ahora conoce mejor nuestras miserias. Por lo que, como el sol con su esplendor supera inmensamente al brillo de la luna, así la piedad de María, ahora que está en el cielo, supera a la piedad que tenía de los hombres cuando estaba en la tierra. ¿Quién hay en el mundo que nos disfrute de los rayos del sol? Y. ¿Quién hay sobre el que no resplandezca la misericordia de María? Por eso ella fue llamada elegida como el sol, CT 6, 9, porque no hay nadie que quede excluido del calor de semejante sol, como dice San Buenaventura. Esto le reveló Santa Inés, desde el cielo a Santa Brígida, al decirle que nuestra reina ahora que está unida a su hijo en el cielo, no puede olvidarse de su innata bondad, aún para los pecadores más perdidos, de modo que, como los cuerpos se ven iluminados por el sol, así, por la dulzura de María no hay en el mundo quien, si se lo pide, no participe gracias a ella de la divina misericordia. 3. María ayuda a los más grandes pecadores si la invocan. Un gran pecador, en el reino de Valencia, desesperado y, para no caer en manos de la justicia, había resuelto hacerse turco y ya estaba para embarcarse. Cuando pasó providencialmente ante una iglesia en la que predicaba acerca de la misericordia de Dios el P, Jerónimo López, jesuita, al oírlo, se convirtió y se confesó con el mismo padre. Este le preguntó si había tenido alguna devoción con Dios, que le hubiera merecido aquella gran misericordia. Le respondió el penitente que no había tenido más devoción que la de rezar todos los días a la Santísima Virgen, pidiéndole que no lo abandonase. El mismo padre vio en el hospital a un pecador que desde hacía 50 años no se había confesado, y que sólo había tenido esta pequeña devoción de saludar a cualquier imagen de la Virgen que encontraba rogándole, no lo dejara morir en pecado mortal. Y le contó además que, en una riña se le rompió la espalda. Entonces le rezó a la Virgen, ahora me mata y me condeno, madre de los pecadores, ayúdame. Y dicho esto, se encontró, sin saber cómo, lejos y en lugar seguro. Hizo confesión general y murió lleno de confianza en Dios. Escribe San Bernardo que María se hace todo para todos y que abre los senos de su misericordia, para que todos reciban de su plenitud el esclavo la redención, el enfermo la salud, el afligido consuelo, el pecador perdón de sus culpas, dio su gloria, de tal forma que no hay nadie que no participe de su calor, siendo el sol celestial. Dice San Buenaventura, ¿habrá en el mundo quien no ame a esta amabilísima reina? Ella es más hermosa que el sol, más dulce que la miel, ella es un tesoro de bondad llena de amor para todos, y con todos cariñosa y llena de atenciones. Por eso yo te saludo, dice el santo enamorado, oh señora y madre mía, mi corazón y mi alma. Discúlpame, oh María, si te digo que te amo, porque si no soy digno de amarte, tú sí que eres digna de ser amada por mí. Se le reveló a Santa Gertrudis que, cuando se dice a María con devoción esta plegaria, ea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. No puede María dejar de inclinarse en favor de la súplica de quien le ruega. Gran señora le habla así, San Bernardo es tan enorme tu misericordia, que todo el mundo está lleno de ella. Y dice San Buenaventura que nuestra madre tiene tantos deseos de hacer bien a todos, que se siente como ofendida por quienes. No le piden nada. Tú, señora le dices a Nildeberto nos enseñas a esperar gracias mayores de las que merecemos, ya que no cesas de darnos constantemente gracias que superan con mucho lo que pudiéramos merecer. 4. María acude pronto con su misericordia. Ya anunció el profeta Isaías que, con la gracia de la redención de los hombres, había de establecerse para todos ellos un trono de divina misericordia. Su trono se ha de fundar sobre la misericordia, Is 16, 5. ¿Cuál es este trono? Pregunta San Buenaventura, y responde, este trono es María, junto al cual, justos y pecadores, encuentran el consuelo de su misericordia. Así como el Señor está lleno de piedad, así también lo está Nuestra Señora, y lo mismo que el Hijo, así también la Madre no sabe negar su misericordia a quien la invoca. El Abad que rico hace hablar a Jesús de este modo dirigiéndose a su Madre, Madre mía, en ti he colocado el trono de mi imperio, pues por tu medio concederé todas las gracias que se me pidan. Tú me has dado el ser hombre, y yo te doy el ser como Dios, o sea, todo el poder para ayudar a salvar a los que quieras. Un día en que Santa Gertrudis rezaba con afecto de la Madre de Dios. Aquella oración, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, dio que la Santísima Virgen le indicaba los ojos del Hijo que tenía en brazos, y le decía, estos son los ojos misericordiosos que yo puedo inclinar para salvar a todos los que me invocan. Lloraba una vez un pecador ante una imagen de María, pidiéndole que le obtuviera el perdón de Dios, y oyó que la Virgen, vuelta hacia el niño que tenía en sus brazos, le dijo, se perderán estas lágrimas, hijo mío. Y se le dio a entender que Jesucristo le había perdonado. ¿Y cómo podrá perderse jamás el que se encomienda a esta buena madre? Cuando el Hijo, que es Dios, ha prometido por su amor, y porque a él así le pleis, ¿tener misericordia con todos los que a ella se encomiendan? Esto le reveló el Señor a Santa Brígida, haciéndole oír estas palabras que le decía a María, por mi omnipotencia, Madre venerada, te he concedido el perdón de todos los pecadores que invocan con piedad tu auxilio, de la manera que a ti te agrade. Considerando el abad Adán de Perseigne, el gran poder que tiene María para con Dios, y su gran piedad para con nosotros, desbordando confianza le dice, Madre de misericordia, tan grande es tu poder, como tu piedad. Tan piadosa eres para perdonar, como poderosa para alcanzar perdón. Cuando se ha dado el caso de que no hayas tenido compasión de los desdichados siendo la madre de la misericordia, y cuando se ha visto que no puedas ayudar, siendo la madre del Todopoderoso, con la misma facilidad con que conoces nuestras miserias, las remedias cuando quieres. Alégrate le dice el abad Ruperto Alégrate, excelsa reina, de la gloria de tu hijo, y por compasión, no por nuestros méritos, danos de lo que te sobra a nosotros tus humildes siervos e hijos. Y si tal vez nuestros pecados nos hacen desconfiar, digámosle con Guillermo de París, señora, no presentes mis pecados en mi contra, porque yo les opondré tu misericordia. Y jamás se diga que mis pecados pueden competir y vencer a tu misericordia, que es más poderosa para obtenerme el perdón, que todos mis pecados para condenarme. Ejemplo. Un abogado, librado del mal. Se narra en las crónicas de los padres capuchinos que había en Venecia un célebre abogado quien, con fraudes y malas artes, se había enriquecido, por lo que vivía en mal estado. No tenía de bueno más que recitar diariamente una oración a la Virgen. Y esta pequeña devoción le libró de la muerte eterna por la misericordia de María. Veamos cómo. Para su fortuna se hizo amigo de Fray Mateo de Vaso, y tanto le rogó al padre que fuera a comer a su casa, que un día por fin le complació. Ya en casa le dijo el abogado, ahora, padre, le voy a mostrar algo que no habrá visto jamás. Tengo una mona admirable que me sirve como un criado, lava los platos, me sirve a la mesa, me abre la puerta. Cuidado, le respondió el padre, no sea que la mona sea algo muy distinto. Que la traigan aquí. La llaman y la vuelven a llamar, la siguen buscando por todas partes, y la mona no aparece. Al fin la encuentran. Escondida bajo un camastro en el sótano, pero la mona se resistía a salir. Vamos a donde está, decide el religioso, y juntos bajaron a donde se encontraba. El religioso le grita, bestia infernal, sal de ahí, y de parte de Dios te mando que nos digas quién eres. Y, he aquí que la mona respondió que era el demonio, que estaba aguardando el día en que aquel pecador dejara su acostumbrada oración a la madre de Dios, porque en cuanto la dejase, tenía licencia de Dios para ahogarlo y llevárselo consigo al infierno. Ante semejante declaración, el pobre abogado se postró a los pies del siervo de Dios pidiéndole su ayuda. Él le animó y mandó al demonio que saliera de aquella casa sin hacer daño. Solo te doy licencia, para dejar un hueco en la pared, en señal de haberte marchado. Apenas le dijo esto, se abrió, con gran estruendo, un boquete en el muro, que en mucho tiempo, por más que lo intentaron, no permitió Dios que lo pudieran tapar, hasta que, por consejo del siervo de Dios, pudieron taparlo poniéndole una placa de mármol con la escultura de un ángel. El abogado convertido, es de esperar que perseverase hasta la muerte en su nueva vida. Oración para un buen arrepentimiento. Virgen Santa, sublime criatura, desde esta tierra te saluda un pecador que merece castigo si no gracia, justicia en vez de misericordia. Viense que te complaces en ser tanto más benigna, cuánto eres más grande, cuántos son más pobres los que a ti recurren, tanto más te empeñas en protegerlos y salvarlos. Tú eres, madre mía, la que lloraste un día a tu hijo muerto por mí. Ofrécele, te ruego, tus lágrimas a Dios, y por ellas, consígueme un verdadero dolor de mis pecados. Te han afligido tanto los pecadores y tanto te afligí yo con mis pecados. Alcánzame, María, que yo, en adelante, no te aflija más con mis ingratitudes. ¿De qué me aprovecharía tu llanto si yo continuara siendo ingrato? ¿Para qué me serviría tu misericordia si de nuevo te fuera infiel y me condenase? Reina mía, no lo permitas. Tú has remediado todas mis carencias. Ya que obtienes de Dios cuanto te propones y escuchas a todo el que te ruega, estas dos gracias te pido con plena confianza. Haz que sea fiel a Dios y que le ame por cuanto le he ofendido. Capítulo octavo María, nuestra intercesora. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Y María libra a sus devotos de caer en el infierno. 1. María consigue que todos sus devotos se salven. El devoto de María que fielmente se encomienda a ella y le obsequia, no puede condenarse. Esta proposición a alguno le puede parecer muy avanzada, pero a éste le rogaría que, antes de rechazarla, leyera antes lo que enseguida diré sobre este punto. Al decir que un devoto de Nuestra Señora no puede condenarse excluimos a los falsos devotos que abusan de su pretendida devoción para pecar más impunemente. Así que algunos, injustamente, desaprueban el ensalzar tanto la piedad de María con los pecadores, diciendo que así, éstas, luego abusan para pecar más. Semejantes presuntuosos, por su temeraria confianza, merecen castigo, no misericordia. Por tanto, ha de entenderse de aquellos devotos que, con deseo de enmendarse, son fieles en obsequiar a la de Dios y encomendarse a ella. Y digo que éstos es moralmente imposible que se pierdan. Veo que ésto también lo ha dicho el Pécraset en su obra sobre la devoción a la Virgen María, y antes de él, Vega en su teología mariana, Mendoza y otros teólogos. Y para comprender que éstos no han hablado a la ligera, veamos lo que han dicho los doctores y los santos. No hay que extrañarse de que cite testimonios tan parecidos unos a otros, pues he querido anotarlos todos para demostrar cuán concordes están sobre ésto. Dice San Anselmo que, como el que no es devoto de María y no está protegido por ella es imposible que se salve. Así es imposible que se condene quien se encomienda a la Virgen y es mirado por ella con amor. Lo mismo afirma San Antonio con similares palabras. ¿Cómo es imposible que se salve aquel de quien María aparte los ojos de su misericordia? Así es necesario que se salven y vayan a la gloria aquellos hacia los que vuelve sus ojos rogando por ellos. Pero téngase en cuenta la primera parte de la proposición de estos santos, y tiemblen los que abandonan o menosprecian la devoción a esta Divina Madre. Dicen que es imposible que se salven aquellos que no son protegidos de María. Esto lo afirman otros, como San Alberto Magno, todos, absolutamente todos los que no son tus siervos. Se pierden necesariamente, dice San Buenaventura. El que la desprecie, morirá en sus pecados. Y en otro lugar, el que no te invoca en esta vida, no llegará al reino de Dios. Y en el Salmo 99 llega a decir que no solo no se salvará, sino que no existe ninguna esperanza de salvación para aquellos de los que María aparta el rostro. Antes lo había dicho San Ignacio Mártir afirmando que no. Puede salvarse un pecador, sino por medio de la Santísima Virgen, la cual, por él. Contrario, salva con su piadosa intercesión a muchos que, conforme a la justicia divina, merecían ser condenados. Algunos dudan si esta sentencia es de San Ignacio Mártir, pero, según el Pécraset, sí lo ha dicho San Juan Crisóstomo, y también lo afirma el Abad de Celles. En este sentido aplica la Iglesia a María las palabras de los proverbios, los que me aborrecen, aman la muerte, PR 8, 36. Todos los que no me quieren, desean la muerte eterna. Porque, como dice Ricardo de San Lorenzo comentando las palabras, viene a ser como nave de mercader. PR 31, 14, se verán anegados en el mar de este mundo, todos los que se encuentren fuera de esta nave. Hasta el hereje Colampadio consideraba señal cierta de reprobación, la poca devoción de algunos hacia la Madre de Dios, por lo que decía, nunca se oirá de mí que estoy contra María, pues considero señal de condenación no tenerle afecto a ella. 2. María impide que sus devotos depierdan. Por el contrario, dice María, el que me oye, no se verá confundido, Ectlo 24, 30 el que recurre a mí, y escucha lo que le digo, no se perderá. De ahí que le dijera San Buenaventura, Señora, el que se preocupa de obsequiarte, está muy lejos de la condenación. Y esto dice San Hilario, aunque en el pasado se le hubiera ofendido mucho a Dios. Por eso el demonio se afana en que los pecadores, después de haber perdido la gracia divina, pierdan además la devoción a María. Sara, viendo a Isaac que jugaba con Israel quien le enseñaba malas costumbres, dijo a Abraham que lo echara de casa, y que echara también a su madre Agar, despacha a la esclava con su hijo. GN 21, 10. No se contentaba con que saliera solo el hijo si no marcha la madre, pensando que, de otro modo, volviendo el hijo a ver a la madre, hubiera vuelto a frecuentar la vivienda. Así el demonio no se contenta con que un alma sea. Aparte de Cristo, si no se desentiende también de la madre, arroja al hijo y a su esclava. De otra manera, teme que la madre vuelva a introducir al hijo en esa alma. Y lo teme con toda razón, porque, como dice el docto Pepasiocelli, el que es fiel en obsequiar a la madre de Dios, pronto lo recibirá por medio de María. Por lo que, con razón San Efraín llama a la devoción a María y carta de libertad, salvoconducto para el cielo y no ser relegado al infierno. Y llamaba a la madre de Dios o patrocinadora de los condenados, siendo cierto, como lo es, lo que dice San Bernardo, que a María no le falta ni poder ni voluntad de salvar. No le falta poder porque sus plegarias no pueden dejar de ser oídas, como afirma San Antonio. Y San Bernardo dice que sus plegarias no pueden quedar baldías, sino que obtienen cuanto quieren. Encuentra lo que quiere y no puede quedar decepcionada. No le falta voluntad de salvarnos, porque más desea nuestra salvación de lo que nosotros. La deseamos. Siendo esto verdad, ¿cómo puede suceder que se pierda un devoto de? ¿María? Puede que sea pecador, pero sí se encomienda a esta buena madre con perseverancia y voluntad de enmendarse. Ella se cuidará de conseguirle luz para salir de su mal estado, dolor de sus pecados, perseverancia en el bien y una santa muerte. ¿Qué madre, pudiendo con sus plegarias ante el juez, librar a su hijo de la muerte, no lo haría? Y podremos pensar que María, madre la más amorosa que pueda encontrarse para con sus devotos, pudiendo librar a un hijo de la muerte eterna, deje de hacerlo. 3. María pone a sus devotos en camino de salvación. Devoto lector, demos gracias al Señor si vemos que Dios nos ha dado amor y confianza para con la reina del cielo, porque Dios dice San Juan Damaceno otorga esta gracia a los que quiere salvar. Con estas hermosas palabras reaviva el santo nuestra confianza. Madre de Dios, si yo pongo mi confianza en ti, me salvaré. Si estoy bajo tu protección, no tengo que temer nada, porque ser tu devoto es poseer las armas con que se consigue la salvación que Dios concede a los elegidos. Erasmo saludaba a la Virgen diciendo, Dios te salve, terror del infierno y esperanza de los cristianos. Esperar en ti es tener segura la salvación. Cuanto enfurece al demonio ver a un alma que persevera en la devoción a la madre de Dios. Se lee en la vida del P. Alfonso Álvarez, muy devoto de María, que estando en oración y muy angustiado por las tentaciones impuras con las que le acosaba el demonio, éste le dijo, deja esa devoción a María y yo dejaré de tentarte. Reveló Dios a Santa Catalina de Siena, como refiere Blosio, que él, por su bondad le había concedido a María, en atención a su divino hijo, que ninguno, aunque fuera pecador, si se encomienda a ella devotamente, llegue a condenarse. También el profeta David pedía ser librado del infierno por el amor que tenía al honor de María. Amé, Señor, el decoro de tu casa, no pierdas mi alma con los impíos. Sal 25, 8 a 9. Dice que el decoro de su casa, porque María fue aquella casa que Dios se fabricó en la tierra para su morada y para encontrar en ella su reposo al hacerse hombre, como está escrito en los proverbios, la sabiduría se edificó para sí una casa, PR1. No, cierto que no se perderá decía San Ignacio Mártir el que se preocupa de ser devoto de esta virgen madre. Y lo confirma San Buenaventura diciendo, señora, los que te aman gozan de gran paz en esta vida y en la otra no verán jamás la muerte. Jamás se ha dado ni se dará el caso asegura el devoto blocio de que un humilde y devoto siervo de María se pierda para siempre. 4. María posee gran poder contra el mal. ¿Cuántos se habrían condenado eternamente o quedado obstinados en él? Mal, si María no hubiera intercedido ante su hijo para que tuviera misericordia con ellos. Así lo dice Tomás de Kempis, y es el parecer de muchos teólogos, sobre todo de santo Tomás, el que a personas aparentemente muertas en pecado mortal, la madre de Dios les obtuviera del Señor que suspendiera la sentencia y revivieran para hacer penitencia. Sobre esto refieren graves autores, no pocos ejemplos. Entre otros, Flodoardo, que vivió en el siglo IX, narra en su crónica de un diácono llamado Adolmano, el cual, creyéndole muerto, mientras estaban ya para enterrarlo, revivió, y dijo que había visto el lugar del infierno donde debía estar condenado, pero que, gracias a las plegarias de la Santísima Virgen, había vuelto a la vida para tener tiempo de hacer penitencia. Surio también refiere de un ciudadano romano llamado Andrés, que había muerto, al parecer, impenitente, y al que María le había obtenido poder revivir para poder ser perdonado. También cuenta Pelvarto que en Su tiempo, cuando el emperador Segismundo atravesaba los Alpes con su ejército, se oyó la voz de un soldado que estaba esquelético y que pedía confesión, diciendo que la madre de Dios, de quien había sido devoto, le había obtenido la gracia de poder vivir en aquel estado hasta que se confesase, y una vez que se hubo confesado, expiró. Estos y otros ejemplos no han de servir para animar a ningún temerario a vivir en pecado, con la esperanza de que María lo librará del infierno en el último momento. Pues, como sería gran locura tirarse a un pozo con la esperanza de que María lo preservara de la muerte, como ha salvado a otros en semejante situación, así mayor locura sería arriesgarse a llegar a la hora de la muerte en pecado con la pretensión de que la Virgen lo librase del infierno. Pero esos ejemplos, que sirvan para reavivar nuestra confianza pensando que, si la intercesión de esta madre divina ha podido librar del infierno aún a aquellos que parecían haber muerto en pecado. Cuanto más será poderosa para impedir que caigan en el infierno los que durante su vida recurren a ella con intención de enmendarse y fielmente la sirven. 5. María escucha nuestras plegarias. Digamos, pues, con San Germán, ¿qué sería de nosotros, pobres pecadores, pero que queremos enmendarnos y recurrimos a ti, sin tu ayuda, pues eres la vida y la respiración de los cristianos? Oigamos a San Anselmo que dice, no se condenará aquel por quien María haya orado una sola vez. Dice que no se condenará aquel por quien hayas interpuesto tus plegarias, aunque sea una sola vez. Ruega pues por nosotros, y nos veremos libres del infierno. ¿Quién me dirá que, al presentarme al Divino Tribunal, no tendré favorable al juez, si tengo para defender mi causa a la Madre de la Misericordia? Así lo expresa Ricardo de San Víctor. El B. Enrique Susón declaraba que había puesto su alma en manos de María, y decía que si el juez hubiera querido condenarlo, deseaba que la sentencia se ejecutase por manos de María, seguro de que una vez en manos de la Virgen Piadosa, ella misma impediría su ejecución. Lo mismo digo y espero para mí, mi Santísima Reina. Por. Esto quiero siempre suplicarte con San Buenaventura, en ti, señora, espere, no. Seré para siempre confundido. Señora, yo he puesto en ti toda mi esperanza, por eso tengo la firme seguridad de no verme condenado, sino encontrarme a salvo en el cielo alabándote y amándote siempre. Ejemplo. Distinta suerte de dos jóvenes libertinos. En el año 1604, en una ciudad de Flandes, vivían dos jóvenes estudiantes, que en vez de dedicarse a los estudios, se lo pasaban emborrachera así. Deshonestidades. Una de tantas noches, habiendo estado pecando en casa de una mujer de mala vida, uno de ellos llamado Ricardo, se fue a su casa, el otro se quedó más tiempo. Llegado a casa Ricardo, mientras se desvestía para acostarse, se acordó de que no había rezado aún el Ave María a la Virgen, como acostumbraba. Se caía de sueño, por lo que le costó mucho rezar, pero haciendo un esfuerzo rezó, aunque sin devoción y medio dormido. Luego se acostó, y estando en el primer sueño, sintió llamar fuerte a la puerta, e inmediatamente después, sin que se abriera la puerta, vio ante sí a su compañero, desfigurado y horrible. —¿Quién eres? —le dijo. —No me reconoces —le respondió la aparición. —¿Pero y cómo estás tan cambiado? —¿Si pareces un demonio? —Desgraciado de mí. —Estoy condenado —gritó el infeliz. —¿Cómo? —Al salir de aquella casa infame un demonio me ahogó. Mi cuerpo está en… medio de la calle y mi alma en el infierno. Y has de saber que el mismo castigo. Estaba preparado para ti, pero la Virgen, por ese pequeño obsequio del Ave María, te ha librado. —Feliz tú, si sabes aprovechar este aviso que por mi medio te manda la Madre de Dios. Y dicho esto desapareció. Ricardo, desechó en llanto, se arrojó de la cama postrándose en el suelo para dar gracias a María su libertadora. Y estando meditando en cambiar de vida, oyó la campana de los franciscanos que tocaba a Maitines. Se dijo, ahí me llama Dios a hacer penitencia. Marchó inmediatamente al convento a rogar a los padres que lo recibieran. Ellos no querían hacerle caso conociendo su vida tan desordenada, pero él, hecho un mar de lágrimas, les contó cuánto acababa de suceder. Marcharon los padres a aquella calle y, en verdad, encontraron el cadáver del joven con muestras de haber sido ahogado y negro como un carbón. Entonces lo recibieron. Ricardo, de ahí en adelante se entregó a una vida. Ejemplar. Fue a las Indias y a predicar el Evangelio. De allí pasó al Japón. Y tuvo la gracia de morir mártir de Jesucristo, siendo quemado vivo. Oración de gratitud a María. María, mi madre muy amada, en que abismo de males no me encontraría, si no me hubieras preservado tantas veces, si con tu piadosa mano no me hubiera sostenido en cuántos peligros hubiera caído. ¿Cuántos años hace que estaría en el infierno si tú no me hubieras librado con piadosos ruegos? Mis graves pecados allí me arrojaban. La divina justicia ya me había condenado. Los demonios bramaban, queriendo ver ejecutada la sentencia. Pero tú acudiste, madre, sin que yo te llamara y me salvaste. Mi amada libertadora, ¿qué te ofrendaré por tal gracia y tanto amor? Tú, después, venciste mi dureza y me atrajiste a tu amor y a confiar en ti. Prosigue, vida y esperanza, madre a la que amo más que a mi vida, prosigue empeñada en librarme del infierno y, antes, de los pecados en que puedo caer. Mi señora, tan querida, yo te amo. ¿Cómo podrás sufrir tu bondad ver condenado a un devoto que te ama? Consígueme que no sea en adelante ingrato, ni contigo, ni con Dios, que, por tu amor, tantas gracias me ha otorgado. María, sé que me perderé si te abandono. ¿Pero cómo tendré el valor para dejarte? Tú, después de Dios, eres todo el amor que me queda. No soy capaz de vivir sin amarte. Yo te quiero de veras, yo te amo y espero que siempre te amaré, en el tiempo y en la eternidad, porque eres la criatura más bella y santa, más benigna y amable del mundo. Amén. 2. María socorre a sus devotos en el purgatorio. 1. María asiste a sus devotos en el purgatorio. Muy felices son los devotos de nuestra piadosa madre, pues no sólo son socorridos por ella en la tierra, sino que también los asiste y consuela con su protección en el purgatorio. Y necesitando tanto más alivio cuanto más padecen, sin poder valerse por sí mismos, mucho más empeña en socorrerlas esta madre misericordiosa. Dice San Bernardino de Siena que, en aquella cárcel de unas almas que son esposas de Jesucristo, María tiene como un cierto dominio y plenos poderes tanto para aliviar como para liberar de aquellas penas. En cuanto a aliviar, dice el mismo santo comentando las palabras del eclesiástico, me paseé sobre las olas del mar, Ectlo 24, 8, es decir, visitando y socorriendo en las necesidades y en los tormentos de mis devotos que son mis hijos. Dice el mismo santo que las penas del purgatorio son llamadas olas porque son transitorias, a diferencia de las del infierno que no pasan jamás. Y se llaman olas del mar porque son penas muy amargas. Afligidos por estas penas, los devotos de María se ven constantemente visitados y socorridos por ella. Ved cuánto importa, dice Novarino, ser devoto de esta señora tan buena, pues ella no sabe olvidarse de ellos cuando padecen en aquellas llamas. Y si María socorre a todas las almas del purgatorio, sin embargo sus mayores indulgencias y cuidados son para las que le son más devotas. Reveló la Virgen María a Santa Brígida lo siguiente, Yo soy la madre de todas las almas que estén en el purgatorio, y todas las penas que tienen que purgar por las faltas cometidas, constantemente son aliviadas y mitigadas por mis plegarias. Y no se desdeña esta piadosa madre a las veces, hasta de hacerse presente en aquella santa prisión para visitar y consolar a sus hijas afligidas. Yo me paseé por lo hondo del abismo, Ectlo 24, 5. A lo que hace San Buenaventura este comentario, abismo, es decir, el purgatorio, por el que pasea María para aliviar con. Su presencia, ayudando a las almas santas. Dice San Vicente Ferrer, cuán buena. Se manifiesta María con los que están en el purgatorio, ya que por ella obtienen continuos refrigerios. ¿Qué otra, sino María es su consoladora en medio de aquella penas? Y ¿quién su socorro, sino esta madre de misericordia? Santa Brígida oyó que Jesús decía a su madre, Tú eres mi madre, Tú la madre de misericordia, Tú la consoladora de los que están en el purgatorio. Y la misma Virgen dijo a Santa Brígida que como un enfermo, afligido y abandonado en su lecho, se siente reconfortado con cualquier palabra de consuelo. Así aquellas almas se sienten aliviadas con sólo oír su nombre. El sólo nombre de María, nombre de esperanza y de salvación, es el que constantemente invocan en aquella cárcel sus hijas queridas, siéndoles de gran consuelo. Y después, dice Novarino, la madre amorosa, sintiéndose invocar por ellas, las une a sus plegarias ante Dios, con lo que socorre a aquellas almas, y así quedan como refrigeradas de sus grandes ardores, con celestial lluvia. 2. María libera a sus devotos. Pero María no sólo consuela y socorre a sus devotos en el purgatorio, sino que también rompe sus cadenas y los libra con su intercesión. Desde el día de su gloriosa Asunción, en el que se cree que quedó vacía la cárcel del purgatorio, como dice Gersón y confirma Novarino, diciendo basarse en graves autores. Día en que María, al entrar en el paraíso, pidió a su hijo poder llevar consigo todas las almas que estaban en el purgatorio, desde entonces, dice Gersón, María tiene el privilegio de librar a todos sus devotos, de aquellas penas. Y esto lo afirma Sintitubeo San Bernardino de Siena, diciendo que la Santísima Virgen tiene la facultad, con sus ruegos y con la aplicación de sus méritos, de librar las almas del purgatorio y principalmente las de sus más devotos. Lo mismo dice Novarino, opinando que por los méritos de María, no sólo se tornan más llevaderas las penas de aquellas almas, sino también más breves, abreviándose por su intercesión el tiempo de su purgatorio. Para lo cual, basta que ella lo pida. Refiere San Pedro Damiano que una señora llamada Masoria, ya difunta, se apareció a una comadre y le dijo que en el día de la Asunción ella había sido librada del purgatorio con un número de almas que superaban a la población de Roma. San Dionisio Cartujano afirma que lo mismo sucede en la festividad de Navidad y de la resurrección de Jesucristo, diciendo que en estas fiestas, María se presenta en el purgatorio acompañada de legiones de ángeles y que libra de aquellas penas a multitud de almas. Novarino dice que esto sucede igualmente en todas las fiestas solemnes de María. 3. María acorta el tiempo de purificación y hasta lo suprime a sus devotos. Muy conocida es la promesa que María hizo al Papa Juan XXII al que, apareciéndose le ordenó que hiciera saber a cuántos llevasen el escapulario del Carmen que, en el sábado siguiente a su muerte, serían librados del purgatorio. El mismo Papa, como refiere el Pécraset, lo declaró en la bula que publicó y que luego fue confirmada por Alejandro V, Clemente VII, Pío V, Gregorio XII y Pablo V, el cual, en una bula de 1612 declara, el pueblo cristiano puede piadosamente creer que la Santísima Virgen ayudará con su continua intercesión y con sus méritos y protección especial, después de la muerte, y principalmente en el día de sábado consagrado por la Iglesia a la misma Virgen María a las almas de los hermanos de la cofradía de Santa María del Monte Carmelo, que hayan salido de este mundo en gracia, y hayan llevado su escapulario, observando castidad según su estado, y hayan rezado el oficio parvo de la Virgen, y si no han podido recitarlo, habiendo observado los ayunos de la Iglesia, y en el oficio solemne de Santa María del. Carmen se lee que se ha de creer piadosamente que la Santísima Virgen consuela con amor de madre a los cofrades del Carmen en el purgatorio, y con su intercesión los leva pronto a la patria celestial. ¿Y por qué no vamos a esperar también las mismas gracias y favores si somos devotos de esta buena madre? Y si le servimos con muy especial amor, ¿por qué no hemos de esperar también la gracia de que, al morir, entremos al instante en el paraíso sin pasar por el purgatorio? Esto es lo que la Santísima Virgen María mandó decir al vego dofredo por medio de Fray Abundio, con estas palabras, di a Fray Godofredo que progrese en la virtud, que así será de mi hijo y mío, y cuando su alma parta de su cuerpo, no dejaré que vaya al purgatorio, sino que la tomaré y la ofreceré a mi hijo. Y si queremos aliviar a las benditas almas del purgatorio, procuremos rogar por ellas a la Santísima Virgen, aplicando por ellas de modo especial el Santo Rosario que le servirá de gran alivio. Ejemplo. Detalles de bondad de María hacia un perfecto devoto suyo. El vejo Joaquín Piccolomini, muy devoto de María, desde su infancia, visitaba hasta tres veces al día una imagen de la Virgen de los Dolores que se veneraba en una iglesia, y los sábados ayunaba para mejor honrarla. A medianoche se levantaba para meditar en sus dolores. Y María Santísima le recompensó estos obsequios. En su juventud le dijo que entrara en la Orden de los Servitas, lo que, sin demora, ejecutó el Beato. Al final de su vida, se le apareció también la Virgen María trayéndole dos coronas, una de rubíes, en premio de la compasión que había tenido de sus dolores, y otra de perlas, como premio a la virginidad que le había consagrado. Poco antes de morir, se le volvió a aparecer, y el enfermo le pidió la gracia de morir el mismo día en que murió Jesucristo. La Virgen Santísima le consoló diciendo, pues bien, prepárate, porque mañana, viernes, morirás de repente, como deseas, y estarás conmigo en el paraíso. En efecto, así sucedió. Mientras en la iglesia cantaban la pasión de Cristo según San Juan, al decirlas. Palabras estaba junto a la cruz de Jesús su madre, el paciente entró en agonía, y al decir, e inclinando la cabeza entregó su espíritu, el bienaventurado entregó también su alma al Señor, a la vez que el templo se iluminaba con misterioso resplandor, y un suave y desconocido aroma se esparcía en el ambiente. Oración de amor hacia María. Reina del cielo y de la tierra. Madre del soberano Señor del universo. Criatura la más sublime, excelsa y amable. Es verdad que muchos ni te conocen ni te aman, pero miriadas de ángeles y santos en el cielo te aman y no cesan de cantar tus alabanzas. Y aún en la tierra, ¿cuántos felizmente se consumen en tu amor y andan de tu bondad enamorados? Ojalá te amara yo también, mi amable Señora. Quien me diera el pensar siempre en ti servirte, alabarte y honrarte, y trabajar para que de todos fueras honrada y amada. Has llegado a enamorar a Dios, y con tu belleza, por decirlo así, lo has atraído del seno del Eterno Padre. Y lo has hecho venir a la tierra para hacerse hombre e hijo tuyo. Y yo, pobre gusanillo, viviré sin amarte. También yo te quiero amar de verdad, y hacer cuanto pueda por verte amada por todos. Ya ves, Señora, el deseo que tengo de amarte, ayúdame para cumplirlo. Sé que a tus amantes, tu Dios los mira complacido, Él, después de su gloria, nada desea más que la tuya. Verte honrada y amada por todos. Toda mi dicha la espero de ti, Señora. Tú me has de obtener el perdón de todos mis pecados. Tú, la perseverancia. Tú me has de asistir en la hora de la muerte. Tú me has de librar del purgatorio. Tú, en fin, me has de conducir al paraíso. Todo esto han esperado de ti los que te aman, y ninguno se ha visto defraudado. Lo mismo espero yo, ya que te amo con todo el corazón, y sobre todas las cosas, después de Dios. 3. María conduce a sus siervos al paraíso. 1. María es garantía de salvación para sus devotos. ¡Qué preciosa señal de predestinación tienen los siervos de María! La Iglesia aplica a esta Divina Madre, para consuelo de sus devotos, las palabras de la Sagrada Escritura. En la ciudad amada me ha hecho reposar y moraré en la heredad del Señor. Ectlo 24, 11. Comenta el cardenal Hugo, bienaventurado aquel en quien descansa la bienaventurada Virgen. María, por el amor que a todos profesa, busca que todos le tengan devoción. Muchos o no la reciben o no la conservan, bienaventurado el que la recibe y la conserva. Y moraré en la heredad del Señor. Es decir, añade el docto Pasiuchelli, en los que son heredad del Señor. La devoción a la Santísima Virgen se da en los que son la heredad del Señor, o sea, en los que estarán en el cielo alabándola eternamente. Y sigue hablando María en el mismo libro, el que me creó, descansó en mi tabernáculo, y me dijo, habita en Jacob, y hereda en Israel, y pon tus raíces entre mis elegidos. Mi Creador sea. Dignado venir a reposar en mi seno. Él ha querido que yo habitase en el corazón de los elegidos, de quien fue figura Jacob, y que son la heredad de la Virgen y ha dispuesto que en todos los predestinados estuviera enraizada la verdadera devoción hacia mí. ¿Cuántos que ahora son bienaventurados?